Buenas tardes, hoy es domingo 28 de mayo y estamos en el primer programa especial con motivo de las elecciones autonómicas y municipales de Canal Red, aquí en el tablero. La participación a las 18 horas se sitúa en el 51,48%, un punto y medio por encima de la de 2019, el porcentaje de voto en las municipales sube en Madrid y Valencia pero cae en Barcelona según los datos que teníamos hasta antes de preparar este programa y es que la participación en Castilla-La Mancha a las 6 de la tarde subía también más de 4 puntos respecto a las anteriores elecciones. También la participación a las 6 de la tarde en Extremadura siguió subiendo el 58% con respecto a las elecciones del 2019, aumentaba también la participación en Asturias casi 2,5 puntos alcanzando el 50,66% a las 6 de la tarde. En Valencia-Ciudad la participación ha subido 8 puntos, en Madrid sube un 2,57% con respecto a 2021 y luego algunas noticias que nos da y nos repara la jornada de hoy es que la policía ha retenido e identificado a un fotógrafo por grabar a Santiago Abascal en el colegio electoral. Sánchez ha votado en Madrid, entre gritos de que te vote chapote y Podemos ha denunciado la desaparición de sus papeletas en colegios electorales. Nos vamos con un resumen del aumento de participación o de los datos de participación que nos han proporcionado. En la Comunidad Valenciana la participación hasta las 18 horas ha sido del 57,80% lo que supone un incremento de 6,63 puntos respecto de 2019. Y en la Ciudad Autónoma de Melilla la participación hasta las 18 horas ha sido del 36,91% que supone 7,76 puntos menos que en 2019. Tenemos hoy en mesa a Laura Arroyo, comunicadora, muchas gracias por estar con nosotros en el tablero. A Daniel Galvalici, periodista de NICE y otros muchos medios de comunicación, también del Salto, gracias por estar hoy con nosotros en el tablero. Cristina Fallarás, periodista también, compañera de muchos medios de comunicación, gracias por estar con nosotros. Y Dani Domínguez, subdirector de La Marea, periodista, gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, en primer lugar os voy a pedir una primera valoración de la jornada de hoy, las claves de la jornada que hoy tiene lugar en nuestro país. Empiezo contigo, Laura. Yo creo que estaremos de acuerdo todas y todos en esta mesa, pero también la gente que nos ve que esta es una jornada de infarto de alguna manera. Estamos llegando a esta hora con muy pocas cosas claras. Y quería apuntar por eso antes de empezar a ver el recuento de resultados, que creo que una de las claves será entender lo que significa ganar para cada una de las formaciones políticas. Porque esto parecía más sencillo de entender, creo yo, en otras elecciones, pero sin duda ganar y gobernar son cosas distintas. Apuntando un poco a lo que decía Pablo Lorduy hace poco en una columna del Salto. Pero también un poco los objetivos de cada formación política. Hay importantes bastiones que mantener desde el sector progresista. Pero puedo anticipar, aunque estas cosas siempre salen más o menos mal, que no habrá esta ola azul que esperaba el Partido Popular. Pero esto, por supuesto, todavía está por verse, como digo, de infarto. ¿Dalba, Alicia? Sí, yo creo, Sergio, que hay cuatro claves. La primera es la continuidad o no de los tripartitos conformados en el 2019, que eran el eje del mal para la derecha, que era PSOE, Podemos y los soberanistas, depende su continuidad o no y se define hoy. Enlazado con esto, la otra clave es el rol de Podemos. Si entra o no a varios ayuntamientos y varios parlamentos autonómicos claves y supera el suelo. La tercera clave para mí es el crecimiento inexorable que va a tener hoy Vox. Recordemos que presenta 260% más de listas municipales con respecto al 2019. En la lectura hay que recordar eso. Y la cuarta clave para mí es Madrid, Comunidad y Ayuntamiento de la Capital. En eso también será clave Podemos. Cristina Fejarás. Yo creo que la clave, lo primero es cómo salga el mapa, si sale rojo o si sale azul. Esta es la base. Y es una base boba, porque podría decirnos, bueno, de aquí a las generales puede ser distinto. La clave es una clave psicológica. La segunda, la derecha es Vox. Esto es básico en estas elecciones, porque el PP solo pactará con la derecha. Ya no está el trampantojo de Ciudadanos. A partir de ahora sabremos que donde parte PP será con Vox. Es decir, que la derecha será Vox. Tercero, Ada Colau para mí es una figura clave para la idea de la esperanza de la izquierda. Es decir, si Ada Colau mantiene la alcaldía de Barcelona, hay una sensación de que cabe la posibilidad de una gran lideresa de izquierdas. Y después, no creo, no creo en la maldición valenciana. Esta idea de la maldición valenciana, tanto si la consigue el PSOE como si la consigue el PP, no creo que sea tan importante y tan relevante para las generales. Nos han vendido la idea de la maldición valenciana porque algo tenían que vendernos. La única base que vamos a ver hoy, creo, salga lo que salga, es que Feijó no va a llegar con fuerza a diciembre. Gracias a la gente por las donaciones aquí. Catalina Peña y Cubano Cúbico me voy con Dani Domínguez. Como decía Cristina, creo que el mapa rojo o azul va a marcar mucho el clima sentimental que vamos a tener hasta las próximas elecciones generales. Y por eso, digamos que estas autonómicas y municipales actúan como esa primera vuelta de las elecciones generales del próximo mes de diciembre. Ahí veremos si el PSOE consigue mantener parte o gran parte de la influencia consiguió en 2019 o si el desgaste de estar en el gobierno a nivel nacional también pasa factura en municipio y autonomía. Y habrá que ver también si el PP consigue mantener el mal llamado efecto Feijó y subir en votos respecto a hace cuatro años. Yo creo que en el caso de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, hay que mirar más allá de Madrid. Madrid son dos bastiones importantes, comunidad y ayuntamiento, pero las encuestas nos decían hace unos días, antes de que empezara la campaña electoral, que Podemos iba a ser, por ejemplo, clave y llave de gobierno en autonomías en las que antes no lo era. Hablo de Extremadura y hablo de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Es decir, se puede dar el caso de que Podemos no consiga la representación, el 5% en comunidad o ayuntamiento de Madrid, pero sin embargo sea clave en otro tipo de autonomías y eso evidentemente se podría considerar una victoria de los morados. Laura Rey me pedía turno y luego Alvaricien. Sí, quería apuntar algo a lo que señalaban Cristina y Dani sobre el sentido común que me parece fundamental. Es verdad que se nos ha vendido mucho eso también como una especie de primera vuelta de las elecciones generales. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Creo que es conveniente para un sector, sobre todo para las derechas, vender esto como una primera vuelta, porque te anticipa un escenario de muchas cosas que pueden cambiar precisamente por los resultados que veamos hoy. Yo creo que ahí hay una disonancia. Pero la otra, creo que es importante analizar también el tipo de campaña que ha querido hacer. La derecha en general, que como bien señalaba Cristina, y yo con eso estoy muy de acuerdo, es Vox en realidad. Porque es Vox incluso en un espejo, que es el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso es a veces mucho más ultra que Abascal en realidad. Están completamente mimetizados. Pero creo que han jugado una campaña de repliegue en lo programático. No tienen ningún programa que ofrecer. Lo han demostrado toda la campaña y no les ha quedado otra que utilizar proclamas ultra como la de revivir a ETA, por ejemplo. Porque no les quedaba ninguna otra opción. O incluso empezar, y esto es importante, a deslegitimar determinados tipos de espacios o instituciones electorales. Aprovechando los casos que es verdad que hemos conocido en Melilla. Sí, sí, Cristina. Es muy interesante eso, ¿sabes? Porque ahí se da por hecho que todo el votante, toda la votante de Ciudadanos va a ir a parar al PP. Bien, no es cierto. Hay una parte de votantes de Ciudadanos. No, 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 solo que va al PSOE. Es decir, hay una parte de votantes de Ciudadanos que se fue del PP porque le parecía más chic a Ciudadanos. Porque no era tan catolicucho, etc. Ni tan corrupto, digamos. Ni tan corrupto, que no va a volver a una derecha que esté ligada a Vox. Esa parte o se abstendrá o pasará esa parte al PSOE. Pero los encuestadores, te digo, Cristina, que cuando en las entrevistas te dicen que está estudiado. Porque, por un tema, Ciudadanos estaba muy escorado a la derecha ya, con Albert Rivera y luego Inés Arrimadas. Entonces, el 90%, entre el 90 y el 85% van a PP y Vox y no sé luego si a PSOE. Quería agregar, muy lo que decía Cristina, que era genial, es verdad, la lectura del mapa azul y rojo. Para entender a la narrativa y para que también el votante tenga más herramientas para entenderlo, hay que recordar, hay que darle un marco y un contexto a esto. Es obvio que el PSOE va a quedar más, digamos, o los tripartitos de izquierda van a estar bajo el microscopio. ¿Por qué? Porque de las 12 comunidades autónomas, que es el poder real que se define, de las 12 comunidades autónomas, el PP solo pone en riesgo dos de las que eligen. Diez las gobierna el PSOE, en tripartitos o solo. Y agregar algo con lo que decían de Vox. Y con lo que decían de Vox, que recordar que el año pasado Vox cambió la estrategia, ya no es apoyo, es entrar a los ejecutivos. Hemos visto, es muy relevante Barcelona, de nuevo. Es que Madrid es como el infierno, vale, el infierno ya lo tenemos. Pero Barcelona, toda esta campaña parapolicial de los desocupas, etc., que se ha llevado a cabo en Barcelona, si da resultado y parece que está dando resultado y Vox entra, es una campaña que se puede ampliar. Es decir, esa búsqueda del voto, insisto, parapolicial. Yo creo que también hay algo interesante, que es ver cómo resisten los conocidos como ayuntamientos del cambio tras el paso al lado de algunas de sus figuras principales. Me refiero, por ejemplo, al Cádiz de Quichy. También será una de las primeras ayuntamientos en el que esta cara visible de 2015 ya da un paso al lado y David quiere ver cómo resiste. Ojo, porque hablábamos antes del aumento de participación en Madrid, ese dato ha cambiado radicalmente y es que se ha hundido en la Comunidad de Madrid, ha caído casi 7 puntos a las 19 horas. Vamos a dar paso a un vídeo de nuestro reportero Willy Beretta por las inmediaciones de Ferraz. Primera conexión desde Ferraz 70, sede del PSOE. Ya nos gustaría decir que estaba rotada como la época esta de Susana, Pedro Sánchez, pero no ha venido ni Peter. De hecho, Peter está en Moncloa siguiéndolo todo. Ha venido, creemos, algún coche oficial, pero no era Peter, no era Pedro. Más medios de comunicación que otra cosa. Y recordamos que, espera que viene aquí alguien, viene gente, pero no es nadie, no es ni ministro ni ministra, que aquí murió, estará la oficina de Pablo Iglesias Pose, una manzana más adelante vivía el presidente Negrín, también María Teresa León y Alberti durante la Guerra Civil, una manzana más abajo en la calle Marqués de Urquijo y justo detrás de esta calle de Ferraz vive Pedro Almodóvar, que estrena esta semana, a fin de semana, peli y además es un gran defensor de la sanidad pública. Vean cómo está aquí el ambientillo en estos 20 segundos que les voy a mostrar ahora y nos vamos de aquí a más Madrid. Bueno, pues teníamos ahí ese primer reportaje. Willy Beleta nos va a dar varias conexiones hoy en directo desde distintos puntos y también vamos a tener un reportaje desde Valencia y espero que desde Cataluña también nos manden a pie de urna algunos resultados con valoraciones por parte de la gente que ha ido a votar en estos comicios electorales tan importantes. Laura, ¿qué esperas esta noche? Bueno, primero quería agradecer a Willy Beleta que lo veo ahí bajo la lluvia y dejándolo todo. Hay que agradecer siempre el trabajo de los que hacen reportajes porque la verdad que gracias a ellos tenemos también la sensación y el pulso de lo que pasa en la calle. Así que, Willy, un saludo para ahí. No sé dónde estará ya ahora mismo. Y después, yo creo que aprovechando un poco que he estado en la sede del Partido Socialista y que va a estar un poco en las zonas de las sedes de la izquierda, al hilo de lo que mencionaba Galvalisi también, creo que hay una evidencia más que una clave de esta noche que creo que es importante de cara a lo que viene después y que tiene que ver con los pactos en las izquierdas. No solamente de cara a los gobiernos, sino creo a las previas, a los contextos electorales. Una cosa que ha quedado en evidencia es que lo cierto es que Podemos sigue teniendo una fuerza fundamental y sin Podemos dentro no se logran revalidar gobiernos progresistas, al menos esto nos dicen las encuestas, y podría permitir incluso que se abran paso gobiernos de derechas que, como bien señalábamos, van a ser gobiernos de derecha pactadas con la ultraderecha. Entonces van a ser gobiernos de ultraderecha. Van a ser gobiernos con Vox dentro, con Vox con muchísima fuerza para maniobrar. Y entonces creo que esa también es una elección que nos tenemos que llevar de la jornada de hoy y de las elecciones. Y es que claro que Podemos sigue teniendo un peso importante, y esto lo hemos visto en Madrid y en Valencia precisamente, donde está claro que si no pasa esa valla del 5%, pues estaríamos frente a un escenario nefasto. Con lo cual, pues, en los poquitos minutos que quedan, creo que es evidente que el voto para que se revaliden los gobiernos de izquierda pasan también por votar valiente, digamos. Yo tengo un buen presentimiento sobre hoy, sobre algunas cosas. Por supuesto, me gustaría que se eche al PP de todos los posibles sitios que se pueden, no soy en eso objetivo. Aunque también creo que España se debe una... Los españoles, mejor dicho, los votantes merecen tener una centro-derecha democrática más al estilo Merkel y no con Ayuso, porque hay una gran carencia en ese sentido. Y para mí es clave, en términos subjetivos, por supuesto, porque para mí es algo muy importante, que es la España cateta y caposa versus la España moderna más representativa. Acá ya no va de izquierda y derecha, va de lo que queremos que nos represente. Queremos tripartitos plurales, diversos, con el PSOE, con una izquierda más transformadora y con soberanistas, como pasa en Baleares o como en el País Valenciá, que es lo que están, que hay un empate de bloques. O queremos PP y Vox, donde vuelvan las luchas, por ejemplo, contra la lengua, contra la cultura local, contra los soberanismos, ahí creo que va a estar la clave y yo creo que sería una mala noticia que PP y Vox ganen en Baleares y Valencia. Yo voy a insistir en ese retrato porque además hay dos puntos exactos donde va a ser especialmente cruel, en Valencia y en Madrid. En Valencia, en la comunidad valenciana, el PP si ganara tendría que pactar con Vox. El candidato de Vox es un hombre condenado por la justicia por maltrato continuado durante años contra su mujer. Continuado durante años y condenado. El PP se ha negado a decir si se va a apoyar en él o no. Es evidente que lo va a hacer. Es evidente y va a asaltarse una raya roja gordísima. El segundo es Madrid. Si gobierna Almeida con Ortega Smith, Ortega Smith no es hombre blando. Va a pedir una vicealcaldía, algo semejante. Para mí Ortega Smith tiene, si os acordáis de la átila de Novecento, para mí tiene ese aspecto de camisa negra, camisa parda, camisa de cualquier color que no sea bueno. Y tenemos en cuenta varias cosas. Fuera ley de derechos LGTBI, fuera ley de derechos, fuera el aborto, fuera la ley contra la violencia de género, fuera la ley de la memoria histórica, aparataje contra la migración y la no regularización. Bien, todo eso lo vamos a ver y lo vamos a ver muy pronto. Cristina, discúlmame, lo de memoria histórica ya se lo desmantelaron, lo que había dicho Carmena. Por eso estoy diciendo todo lo que han empezado. Bueno, y la ley de derechos LGTBI y la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso también. Por eso te digo que ese es su plan. Pero con un personaje tan siniestro como Ortega Smith, además hay un ejemplo del miedo, una construcción icónica del miedo. ¿Os acordáis aquella vez que no quiso ponerse junto a la bandera? No me acuerdo qué bandera, imagino que sería la del arco iris. Y Almeida intentaba hablar con él y él desde arriba miraba a Almeida y decías, va a abrir la boca y le va a comer la cabeza. Bien, esa sensación que da Ortega Smith de ir a comer la cabeza, a mí me aterra. Era una pancarta contra la violencia de género. Sí, lo estaba por decirle un asesino automachista. Pues imagínate. No se la pez y guardar energías que tenemos mucha noche por delante. Su pasado falangista le avala en todos los términos lo que tú le has definido, Cristina. Pasamos también a una derecha como el Partido Popular, que se estaba apoyando en Ciudadanos para gobernar en determinados lugares, y ahora ese puesto lo va a ocupar previsiblemente Vox. Es decir, el Partido Popular va a dar todavía un paso más a la derecha de lo que ya estaba. Y hablando de Ciudadanos, creo que también es interesante analizar la clave de un partido que desaparece y cómo un partido desaparece en poco más de siete u ocho años. Y ahí Villacís es la única que tiene la posibilidad de mantener al partido con vida, aunque creo que Villacís, aunque revalide su escaño, no va a revalidar gobierno, no va a revalidar por lo menos la posición que tiene actualmente en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por lo que creo que hoy podremos dar ya a Ciudadanos por disuelto. ¿Te doy un dato de eso? Sí. En, por ejemplo, un lugar donde había logrado algo Ciudadanos, que es un caso emblemático, me parece, Extremadura, que es muy periférico, etc., muy subdesarrollado económicamente con respecto al resto de la península, tenía siete escaños Ciudadanos. Todas las encuestas le da que desaparecen y llegaría Vox con unos más o menos seis. Si entra, gracias a Podemos, que resiste con los cuatro, según el CIS, podría gobernar Fernández Vara, que baja bastante de la mayoría absoluta, pasará a tener que gobernar. Badajoz, el alcalde de la ciudad más grande de Extremadura, es o era de Ciudadanos. El PP lo cooptó y para aprovecharse una gestión, como la marca Ciudadanos cayó, el PP lo cooptó y me acuerdo que me contaba gente de ahí que había despertado un poco de rabia porque los vecinos de Badajoz, conservadores, dijimos, eh, que no somos el PP y nos trajiste un... ¿Cómo se dice? Para que diste. Eso, para que diste. Para que diste. Para que diste. Sí. Sí, además, el de Badajoz es un gobierno que ya está apoyado, el primer gobierno de una gran capital de provincia apoyado en la ultraderecha a un señor que era de ultraderecha. Concejal de basura, ¿no? Me parece. Era la ciudad más grande que tenía todavía Ciudadanos y... Y desaparece, sí, por supuesto. En mi pueblo, que está bastante cerca de Badajoz, los cuatro concejales de Ciudadanos han sido cooptados por el Partido Popular y ahora van en las listas del Partido Popular. Bueno, ya que hablamos de Badajoz, después, en caso de los resultados electorales, tendremos también un par de conexiones, también con Hernán Álvarez, que va justo en la lista del Partido Socialista, que conectaremos seguramente con él para que nos cuente también, bueno, pues lo que va ocurriendo en esas elecciones municipales en Badajoz. Laura, ¿me pedía turno? Sí, me parece interesante porque estamos hablando de Ciudadanos y es verdad que una de las incógnitas en las últimas elecciones ya en las que van viniendo desde antes, y no solo en esta, ha sido qué es lo que va a pasar con Ciudadanos, todos lo empezamos a dar por muerto, pero creo que más allá de enfocarnos en ese partido en concreto y, en efecto, en las cooptaciones que ha hecho el Partido Popular de este partido, lo cierto es que Ciudadanos en realidad siempre fue un partido de derecha. No resulta en lo absoluto extraño que haya habido un Partido Popular que se haya comido a los representantes que querían mantener una vigencia política de alguna manera, porque otros lo que hicieron fue irse a Consejo de Administración, como ya lo sabemos, esto que ocurre muchísimo en las derechas y entonces, en realidad, no me es de extrañar en lo absoluto y, por otro lado, que creo que esta es una clave importante, esta especie de muerte de Ciudadanos es verdad que, por un lado, el electorado no quiere decir lo mismo que el partido, el electorado, en efecto, yo sí creo que hay un electorado que podrá irse hacia el Partido Socialista, la estrategia del PSOE en Madrid ha sido muy de ese tipo, Reyes Maroto, por ejemplo, en el debate creo que lo dejó muy claro, pero también es verdad que el partido en sí, claro, supone un desequilibrio del tablero que en algún momento tenía un tipo de subjetividad, de cierta corrección, de ciertos consensos de convivencia política, que con un Ciudadanos que se muere, no es que se muere y ya está, sino que en realidad lo que han hecho es utilizar al otro recurso, que era el fascismo de Vox, para inclinar ese tablero en su beneficio y acabar con las posibilidades de gobiernos progresistas. No olvidemos que en el Estado el gobierno progresista no llegó hasta cuatro años después de que ya había sido votado, en el 2015 pudimos tener ese gobierno progresista y no ocurrió hasta el 2019. Eso no es casual, porque en el camino lo que hicieron fue utilizar este último recurso de los poderes que fue apelar a Vox porque Ciudadanos le salió rana, no le funcionó lo suficiente, digamos, y esto es algo que vemos intentando también en ciertos espacios de las izquierdas, a veces se busca conceder a una forma de hacer política que en lugar de justamente combatir con esa ultraderecha y con este, como digo, desequilibrio del tablero que nos lleva a escorarnos hacia un extremo preocupante para cualquiera que defiende derechos, algunos que conceden en ceder un poco en las formas y en, bueno, está bien, tal vez hay que conceder un poco y no ser tan ruidosos, no generar tanto conflicto, cuando creo que es el momento de la mayor impugnación porque lo que se viene es terrible, lo estamos diciendo nosotros mismos. La derecha es Vox, como lo decía Cristina, y eso, ahí es donde creo que hay un discurso de impugnación más necesario que nunca. Pero Vox hasta ahora era la abstracción de Vox. Vox hasta ahora era una idea. Ahora van a ser personas. Va a pasar como en Castilla y León. Esto es lo que iba a decir. En Castilla y León ya era un gobierno. Por eso. Que yo vivo ahí por siempre. Porque ahí cambió. Por favor, no chacéis. Ahora va a pasar eso. Es decir, ahora vamos a ver las caras, los historiales, la acción o inacción. Vamos a ver quiénes son. Vamos a ver este tipo que maltrataba habitualmente a su mujer hasta dejarla con un problema psicológico de por vida, qué cara tiene y qué dice. Vamos a ver, como vimos en Castilla y León, el que se toca, así el escroto cuando se sienta en la silla y no hace nada más en todo el día. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver a los que salen en la calle a la calle como los de Desocupa con el brazo en alto cantando Heil Hitler. Hola, José Paul. Es decir, efectivamente, ahora vamos a ver las caras. Y es peor todavía porque no solamente vamos a ver las caras sino que vamos a sufrir sus políticas. Claro. En el momento en el que entren en las instituciones como han hecho en Castilla y León van a tener la capacidad de influir todavía más porque ya lo han hecho. Quiero decir, como tú has recordado la eliminación por ejemplo de la ley LGTBI de Díaz Ayuso corresponde justamente a esa estrategia en la que Vox influye incluso desde fuera de las instituciones. Almeida rompiendo las placas de memoria histórica con los pesos de Miguel Hernández en el TN de la Modena tienen que ver con esa participación de Vox dentro de las instituciones incluso estando desde fuera. Y ahora dentro si consiguen entrar lo veremos de una forma todavía más. Me voy a ir con relación con Dina Busselham que va a darnos algunos datos sobre esta noche que estamos viviendo hoy aquí en Canal Red. Dina, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy buenas noches, Sergio. A poco de que se cierren los colegios electorales en la península vamos con algunos datos de participación relevantes. En el caso de las elecciones municipales a las 18 horas la participación se ha situado en torno al 51,30% lo que supone 1,55 puntos más que la de 2019 cuando fue de 49,93. Según todo esto los datos que ofrece la página web del Ministerio del Interior. Las comunidades autónomas donde se registra una participación más alta a las 18 horas son el País Valencián, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y La Rioja. Dos de las comunidades en las que no se celebran elecciones autonómicas pero sí municipales Cataluña y Euskadi son las únicas en las que ha caído la participación en concreto 3,40 y 1,81 puntos respectivamente. Como es habitual donde menos gente ha acudido a las urnas es en las ciudades autónomas y en Canarias donde han abierto los colegios una hora más tarde que la hora peninsular. Así por tanto Melilla han participado hasta las 6 el 36,91% y en el caso de Ceuta el 43,40. Cuando hablamos de Canarias estamos hablando de una participación en torno al 40% y un dato llamativo Sergio y es que algunas de las ciudades afectadas por los escándalos sobre la presunta compra de votos durante la campaña electoral han registrado un descenso en la participación a las 6. Es el caso de Melilla que ha registrado una caída de 7,76 puntos respecto a los comicios municipales de 2019 para situarse en el 36,91% mientras que en Mojácar Almería ha bajado ha descendido un 2,94 puntos hasta 48,58% en el caso de Albuidete en Murcia donde la Guardia Civil recordemos que detuvo en los últimos días a 13 personas entre las que se encontraban la alcaldable del PSOE Isabel Dolores Peña Albert la participación ha bajado 5,35 puntos hasta el 64,94% y ya como último dato Sergio se está moviendo un sondeo en Barcelona que daría la victoria por mil votos a Ada Colau estaríamos hablando de 10 concejales a Ada Colau 9 a Calvoni 7,8 Trías 6 Maragal 4 Sirera y 3 concejales a Vox seguiremos de todas formas pendientes de lo que vaya llegando en esta última hora en esta larga noche por mil votos solamente mil votos son los que depararían la alcaldía de Ada Colau tremendo estas elecciones Galo Alici agregar algo con respecto que estábamos hablando con lo de Vox yo mencionaba hace un rato que ha cambiado la estrategia y esto tiene que ver mucho con también lo que es la ALRAIC de Estados Unidos es como el protocolo típico que tienen ellos es primero apoyar gobiernos sin meterse sin mojarse sin entrar a ejecutivos eso ha virado el año pasado lo vimos cristalizado con Castilla y León y ahora ya de hecho Rocío Monasterio avisó que si quieren los votos va a pedir una consejería o ser vicepresidenta y agregar un dato porque es importante estos datos que voy a dar en mi opinión para entender la narrativa de lo que va a ser la irrupción de Vox importante mayo 2019 autonómicas y municipales anteriores el voto nacional total de Vox fue de 2,9% unos meses después en noviembre en las generales repetidas sube a 15,2% entonces es obvio que en la comparación que tenemos con respecto a hace 4 años Vox va a crecer y va a crecer mucho y su presencia en las instituciones va a ser cada vez más fuerte bueno quiero comentar algo y es que hemos alcanzado ya el récord en directo de espectadores en Canal Red desde el canal de Youtube estamos ya cerca de 7.000 personas en directo de forma simultánea en la transmisión y estoy convencido de que a lo largo de la noche se va a ir sumando mucha más gente recordad que podéis decirle a vuestros familiares amigos que si queréis ver información y seguir esta noche electoral desde una televisión progresista con un enfoque diferente que nace desde la humildad de un grupo de trabajadores y periodistas y comunicadores que han intentado hacer bueno pues un periodismo honesto y riguroso podéis recomendarles que nos sigáis hoy aquí en Canal Red y en concreto en el tablero en este programa en el que vamos a analizar toda esta noche con vosotros y con vosotras y también vamos a intentar leeros para que nos comentéis los diagnósticos que vais haciendo desde el chat aquí en directo así que me voy con Dani Domínguez casi 7.000 personas ya en directo aquí en Canal Red ¿Llegaremos a las 10.000? Yo creo que sí que lo conseguiremos Yo voy con las malas noticias igual que la buena era que Colau parece que gana el Ayuntamiento de Madrid y con las malas según la encuesta de Gas 3 que se acaba de hacer ahora mismo pública después del cierre de las urnas Ayuso ganaría con mayoría absoluta y Almeida también yo creo que es algo bastante relevante que en el Ayuntamiento parece que hay alguna posibilidad según Gas 3 ganaría Almeida con mayoría absoluta y la izquierda perdería la comunidad valenciana hay una encuesta de Forta de Gas 3 en efecto Partido Popular 70-72 PSOE 27-28 más Madrid 20 Vox 9-10 Podemos y U7 o sea Podemos según esta encuesta de Forta entraría en las elecciones pero Ayuso sería una mayoría absoluta bastante holgada en el caso de Almeida lo mismo y parece que el Partido Popular ganaría también las elecciones en Valencia Perdón eso sería para asamblea con el Ayuntamiento ¿no? Eso es asamblea pero en el Ayuntamiento también según Gas 3 Estoy flipando con los números esos la diferencia del PSOE o sea el del sorpaso de hace dos años estoy flipando de 20 la diferencia Podemos volver a poner ese roturo otra vez por favor compañeros porque me parece sorprendente Enorme sería 27-28 lo que acabo de leer pero ahora lo hemos El Partido Socialista 27-28 en PSOE y 20 más Madrid del sorpaso brutal que hizo Más Madrid que el histórico PSOE siempre obteniendo en la asamblea para el gobierno de la comunidad saliendo primero o segundo estoy muy sorprendido Gana 4 escaños Juan Lovato de la diferencia con Más Madrid y pierde 4 escaños Más Madrid pero a mí me sorprende también mucho Gas 3 ¿qué es a veces? Gas 3 para la televisión española No, no preguntaba ¿Quién la pagó? Bueno, en todo caso los sondeos van a ser así la verdad Sí, sí por supuesto pero bueno son indicativos son llamativos son tendencias e indicadores Es cierto que en el caso de Isabel Díaz Ayuso no cambia demasiado el resultado pero bueno en el ayuntamiento parece que estaba la cosa más disputada y que Almeida consiga una mayor absoluta me parece que es que pone en duda todo el trabajo de encuestas que se ha hecho hasta ahora porque ninguna daba ese cenario Son las 8 y 5 de la noche se han cerrado los colegios electorales y con un dato de participación superior al de las elecciones del año 2019 Quiero preguntaros qué significan los datos de aumento de participación históricamente desde la izquierda siempre se repetía que cuanta mayor participación implicaba de alguna forma que esto fuera favorable para la izquierda y vimos como en las elecciones autonómicas en Madrid eso no fue así a pesar de que aumentó la participación Ayuso arrasó con un resultado más favorable Ya no más Sergio lo de esto de la participación es mejor depende de los sectores si toda la participación total de todo el Estado español mejora eso a nosotros no nos da ninguna señal porque la derecha está muy movilizada es algo de este proceso histórico que estamos viviendo la derecha se ha radicalizado mucho y las bases están muy activadas sobre todo después de los 5 años de este gobierno y la clave cuál es si tú me dices aumentó 20% de la participación electoral en Leganés en Getafe en Parla etcétera bueno ahí te puedo pensar un poco porque si bien se ha vuelto un poquito más ayusista esa zona no deja de ser cinturón rojo ahora recordemos que generalmente Salamanca y esto es estadística suele votar 30% más el barrio Salamanca que Puente de Vallecas bueno ahí tenemos otra vez esa encuesta que estábamos analizando de Forte y GAT3 en la que el partido socialista tendría 27-28 más Madrid 20 Vox 9-10 Podemos 7 y sí no se mantiene Vox tenía 12 ahora mismo la asamblea así y siguiente para la noticia también se perdería Aragón para la izquierda estoy viendo las primeros sondeos estoy con varios a la vez en todos va a dar en todos los primeros sondeos a pie de urna y a pie de urna hay que mantener siempre la calma va a dar los resultados hacia un lado hacia otro Vox te puedo agregar algo uno de los primeros de la papeleta de más Madrid le estoy preguntando porque está sorpresa y me dice no tenemos otros números solo esos mismos y estaríamos en datos 2019 y me hace una sonrisa un poco socarrona no tiene números propios el nombre no me lo puedes decir ¿verdad? es uno de los cinco primeros uno de los cinco primeros de más Madrid que te da información bueno Juanillo Guzmán gracias por esos 10 euros que nos han donado por aquí voy recordando también que el chat pues vamos intentando leer lo que nos contáis 7300 personas ya aquí en directo siguiendo en esta noche de infarto electoral como se estaba comentando vamos a tener varias conexiones tanto desde redacción con Dina Busselham comentándonos la actualidad como con distintos representantes de los partidos políticos tendremos conexiones con ellos para que nos digan también sus distintas valoraciones en función de los resultados que vayamos conociendo ahí tenemos datos de la cadena SER los resultados de las encuestas a pie de urna en Barcelona según esta encuesta Barcelona en Comú tendría 10 el PSC entre 9 y 10 Triasper Barcelona tendría entre 8 y 9 Esquerra 6 el Partido Popular 4 y Vox 3 bueno para Vox es un resultado también sorprendente en estas elecciones que barbaridad es que no es solo ahí es en Aragón es en varios puntos en Valencia en Valencia y el va también que da en manos de la extrema derecha ojo ojo las estrategias de Vox y ojo como nunca lo vemos venir vamos a insistir de nuevo en que son sondeos a pie de urna pero como nunca vemos venir a la extrema derecha es preocupante es preocupante tengo una buena noticia dale cuéntanos televisión pública de Iles Baliars el sondeo el PP ganaría las elecciones pero hay empate la izquierda no está perdida ahí Vox ha crecido mucho ha desaparecido Ciudadanos pero todo hay empate de escaños lo estoy traduziendo en catalán lo estoy traduziendo en este momento dice que habría un empate muy ajustado de escaños tanto en el bloque de la derecha como en la izquierda y lo tendría la gobernabilidad quien el pi que significa en catalán el pino que es esta pos neoconvergentes o es la convergencia y unión de Mallorca cuando el PP se escorre muy a la derecha pero ¿qué es lo positivo? nunca el pi va a votar un gobierno con Vox porque el Vox es anti autonomía anti catalán y el pi justamente se fue del PP de Bausa para tener así que bueno hay esperanza uno de los tripartitos podrían quedar bueno quiero recordar a la gente que esta televisión online que estamos construyendo ya no tan online porque estamos también en la TDT madrileña recordaros que podéis suscribiros para hacerla factible para que sigamos creciendo para que tengamos un mayor despliegue de medios para que la próxima vez no solamente tengamos a Willy Breta y a otros reporteros que van a mandarnos conexiones sino también a muchos más reporteros desplegados por todo el territorio nacional podéis suscribiros en canalred.tv y apoyar esta televisión que juntos y juntas estamos construyendo aquí bueno pues en Canal Red Dani Domínguez volviendo a ahondar en este punto en el asunto de la participación las primeras encuestas a pie de urna como estábamos comentándolas en el ayuntamiento de Madrid dirían que el Partido Popular tendría 28-30 escaños más Madrid 12 el Partido Socialista entre 10 y 11 Vox 4 y Podemos e Izquierda Unida entre 0 y 3 Ciudadanos por lo tanto se quedaría fuera que era lo esperado pero Podemos parece que tendría entre 0 y 3 escaños existiendo aún la posibilidad según esta primera encuesta pide urna de Gatres de entrar en el ayuntamiento de Madrid creo que en el ayuntamiento son unos resultados nefastos porque es verdad que las encuestas sí que parecía que daban un estrecho margen de victoria a la derecha pero también se podría dar el vuelco y que la izquierda consiguiera el sumar entre PSOE más Madrid y Unidas Podemos es un mal resultado respecto a lo que decían las encuestas no es un mal resultado respecto a 2019 porque nada cambia es decir bueno por supuesto que cambia es decir Almeida consiguió una mayoría absoluta que no tenía hasta ahora pero en el caso de Podemos es lo que quiero decir ahora mismo no tenía representación porque había decidido no presentarse en las anteriores elecciones como decía antes esto solamente es Madrid es un sitio importante pero si Unidas Podemos consigue formar gobierno en otros lugares donde ahora no tiene hablo de Extremadura hablo de Castilla-La Mancha pues evidentemente no sería una derrota para los de Iones de Larra pero sobre todo qué candidatos Almeida porque no es Andoni Ortúzar digamos no es una centro-derecha un poquito más civilizada y europea estamos hablando de con todas las críticas que uno se le puede hacer estamos hablando de Almeida y de Isabel Díaz Ayuso la verdad que es la meseta en el corazón de la meseta castellana es un trampismo que en otras zonas quizás no llega pero realmente es un copamiento que hay desde todo el aparato simbólico de los medios y lo que es el marco normativo de la derecha es un copamiento del trampismo totalmente interesante Ciudadanos se queda afuera finalmente Villacís tampoco resistiría por lo tanto ya como adelantábamos antes sí que podríamos ya determinar la muerte total de Ciudadanos esta primera encuesta a pie de urna de GAT3 nos da también otros resultados en Valencia por ejemplo nos diría que el Partido Popular sacaría entre 13 y 14 Compromís 8 el Partido Socialista entre 7 y 8 Vox 4 y Unidas Podemos no entraría con el 4% según insisto esta encuesta a pie de urna para el municipio valenciano para la ciudad de Valencia para la Comunidad de Madrid Unidas Podemos entraría con 3 diputados entrando con el 5% Vox con 13 y 14 Compromís con 12 y 14 Partido Socialista 31-33 Partido Popular 37-38 estos son los datos insisto a pie de urna todavía queda mucha noche por delante y sabemos que esto bueno pues puede cambiar veamos que es lo que nos dice bueno pues las distintas encuestas que vayan saliendo los distintos datos que vayan saliendo y también el escrutinio electoral de esta noche ahí tenemos también datos como nos los mandan de la cadena SER en Barcelona donde bueno pues no hay mucho cambio Barcelona en Comu 10 el PSC entre 9 y 10 Triasper Barcelona 8-9 Esquerra 6 Partido Popular 4 y Vox 3 Laura Arroyo yo voy a repetir en eso estoy de acuerdo con Cristina vamos a esperar con calma los bocas de urna igual también tiene que ver con que justamente los resultados van a ser tan apretados y ya lo veíamos en las encuestas de las últimas semanas que habría que anticiparse relativamente poco pero si es verdad que entiendo los indicadores y también entiendo por supuesto el nerviosismo porque no se está jugando poca cosa nos estamos jugando que gobiernos progresistas que han puesto sobre la mesa una serie de medidas que han beneficiado a las mayorías sociales en las comunidades autónomas y en los municipios no solo vayan para atrás que eso es algo que quería apuntar a raíz precisamente del poder de Vox Vox no plantea solamente desarticular lo que se haya avanzado Vox lo que plantea es recrudecer completamente los avances generando un otro tipo de sentido no sé si solamente común sino también de despliegue de sentidos sociales y de políticas concretas y creo que hay que apuntar a que recrudece no solo retrocede y esa siempre va a ser por supuesto una mala noticia pero insisto lo que sí creo que va quedando en evidencia pero todavía hay que esperar los resultados y en esto voy a ser muy pesada hasta tenerlos creo que es importante ver insisto en el caso de las izquierdas como nos estamos asustando con lo que pueda pasar por ejemplo en la comunidad valenciana o como nos estamos asustando por lo que pueda pasar en Madrid precisamente porque no pudo haber una candidatura que insisto ha debido ser de unidad donde claramente Podemos con su motor hubiera sido determinante que entre Podemos sigue siendo determinante guste más o guste menos y entender que por tanto ese motor morado dentro de los espacios de confluencia de izquierda es indispensable para ponerle frente a cualquier proyecto que ya no va a ser de derechas sino va a ser un proyecto reaccionario y creo que ese es diría yo una alerta navegante desde para los próximos meses que vendrán previos a las elecciones generales Bueno en la encuesta de GAT3 Almiria y Yusof tendrían la mayoría absoluta Sevilla sería gobernada por el Partido Popular y el Partido Popular gobernaría la comunidad valenciana esto sería una debacle absoluta para los gobiernos de la izquierda por parte de GAT3 en esta encuesta a pie de urna con la que empezamos no damos buenas noticias hoy en Canal Red y el sodio de Ips 3 que tú decías Albalizi da la victoria al Partido Popular y a Vox porque asegura que el pino entra Recordar otros dos casos que no son tan negativos que seguramente habrá se renovar Por cierto hemos llegado a las 8000 personas ya Gracias a todos Canarias y Navarra Gracias a la división de la derecha en Navarra entre el UPN y PP y la división de la derecha que se partió en tres coalición Canaria en Canarias es muy probable que se renueve el tripartito entre PSOE Podemos y Fuerzas Soberanistas y lo mismo en Nacionalistas Moderados y lo mismo y en Navarra hay un crecimiento de H. Bildu sostiene el PSOE y también Contigo Navarra que es una coalición más amplia de Podemos está superando las últimas encuestas superaba el 6% entonces creo que ahí habrá buenas noticias para lo que es el progresismo y el gobierno de coalición En Asturias estaba ya por descontada el triunfo del PSOE y en Murcia arrasará seguramente recordemos el PP lo que me da mucha intriga es lo de Aragón porque en Aragón algo que no hemos mencionado todavía que es una marca nueva electoral que debuta en las autonómicas que es la España vaciada en su versión de Teruel existe y Aragón existe va a obtener alrededor de 4 o 5 escaños en Aragón y va a ser determinante obviamente el PSOE ahí cae un poquito pero España vaciada con el partido aragonés y la chunta digamos son un poco los que van a terminar decidiendo para dónde va el gobierno de Aragón Madre mía Cádiz en Cádiz el Partido Popular 11-12 escaños el Partido Socialista 6-7 escaños adelante 6 Vox 2 y Podemos 1 esto de momento lo que tenemos en Cádiz en Sevilla Partido Popular 13-14 PSOE 13 Vox 3 bueno teníamos a la izquierda con 1-2 adelante no entraría con un 4% el problema es que lo hemos dicho al principio como un temor yo muy inconcreto pero a medida que voy viendo los datos se concreta aterradoramente es la capacidad que va a tener Vox para pedir Vox va a entrar en todos los gobiernos por lo que se ve ahora y va a entrar de manera que le va a dar la posibilidad de gobernar al PP sin Vox no va a poder gobernar esto es terrible porque de la misma manera que una izquierda más o menos fuerte arrastra a la izquierda hacia medidas progresistas Vox es extrema derecha es que a veces yo creo que hemos hecho demasiado caso al silencio de los medios de comunicación por ejemplo con Meloni yo no sé por qué no estamos constantemente o incluso la concesión que le han hecho a Meloni muchas veces como Pedro Sánchez yendo a visitarla tomándose la foto y diciéndole cara a Georgia delante de todo el mundo y en la sexta aplaudiendo como que esto es lo que tiene que hacer un jefe de estado por tomarse una foto con una fascista claro yo creo que se nos ha olvidado lo que es la extrema derecha y nos hemos suavizado bueno hay que pensar que ahora si todo se concreta como estamos viendo en este momento va a ser la extrema derecha quien gobierne porque gobierna porque gobierna con mano dura es decir no le va a permitir al PP jugar a nada sobre eso Cristina debuta Vox en un nuevo parlamento autonómico entra Castilla-La Mancha según GAT3 obtendría entre 3 y 4 escaños ahora los que tienen problemas cardíacos no vean lo de Castilla-La Mancha la encuesta de GAT3 a 4.000 personas dice que la horquilla en que se moverá el PSOE es entre 16 y 18 mientras que sabiendo que la mayoría absoluta están 17 y le da alrededor de 13 diputados al PP y entre 3 y 4 Vox o sea se va a definir por un puñadito de votos y yo creo que vamos a estar hasta la 12 de la noche porque me da que sí me da que vamos a hablar la jornada dice que entonces Podemos no entraría no no porque esto es gracias a la izquierda bueno la izquierda al PSOE de García Paje que es una centro derecha nefasta que hizo prometió en campaña y no lo cambió la reforma electoral de Dolores Cospedal que quitó como la mitad de los escaños de la Junta del Parlamento Autonómico y entonces ahí redujo el suelo de facto esto me lo explicaba la otra vez un encuestador que el suelo de facto en Castilla-La Mancha es casi un 15% entonces podemos sacar fuera por eso es rarísimo hoy en día en una España más moderna que generalmente suele haber más de 2 o 3 partidos bueno en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha va a haber solo 3 partidos tenemos los datos de Galicia también de este sondeo en Acoruña el Partido Popular sacaría 11 el Partido Socialista 10 el BNGA 4 y Marea Atlántica 2 en Lugo Partido Popular entre 12 y 13 Partido Socialista entre 7 y 8 el BNGA 5 en Ourense Partido Popular entre 9 y 10 Partido Socialista entre 7 y 8 y tenemos otras formaciones 6 por aquí y el BNGA 4 en Pontevedra en Pontevedra nos encontramos con el BNGA entre 10 y 11 parece que en Pontevedra BNGA sería primera fuerza Partido Popular entre 11 y 11 también y el Partido Socialista con 4 bueno en Ourense Democracia Orensana es la democracia Orensana cierto no me acordaba del que al que le pillaron con los audios aquellos audios famosos que pusimos aquí en efecto en el tablero no cae ahí gracias Dani por recordármelo porque lo tenía justo hicimos además un programa hablando de eso y recordemos si lo hablamos de Democracia Orensana que el líder del PP de Orense y presidente de la diputación de Orense Baltar fue descubierto a 205 kilómetros por hora con las venas intoxicadas de alcohol detenido por la policía un detalle de que generalmente los españoles no lo saben hay cuatro comunidades autónomas donde las diputaciones provinciales son muy poderosas y son elegidos los diputados por voto directo Euskadi Galicia perdón Euskadi Las Baleares y Canarias ahí también se define mucho el poder local porque los cabildos canarios los cunceis de Baleares y por supuesto las juntas generales históricas de lo que es el País Vasco ahí se define mucho poder territorial y muchas veces no es mencionado Bueno voy a hablar de la participación por distritos en Madrid también en estas elecciones a lo que fue a las 6 de la tarde y es que teníamos como en la ciudad había un 56,69 se sumó más de un 4,66% y donde más aumentó la participación fue en Retiro en Chamartín y en Fuencarral El Pardo y donde menos en Usera en Puente de Vallecas y luego casualmente en el centro esos son los datos que tendríamos de Madrid en ese momento y vamos a tener ahora también una conexión justo con Virginia Pérez Alonso directora del diario público que va a contarnos también su valoración que están haciendo desde la redacción de público también con este seguimiento en un día de infarto para todos los periodistas y para todas las redacciones y seguro que también mucho para la redacción del diario público hoy y es que bueno Virginia no sé si la tenemos ya lista para hablar justo de estos sondeos que estamos viendo aquí para Radio y Televisión Española por parte de GAT3 que nos hablan de estos datos tan poco optimistas para los gobiernos de la izquierda y para las organizaciones políticas de la izquierda conectamos con ella tenemos a Virginia tenemos a Virginia Virginia Pérez Alonso directora de público muchas gracias por acompañarnos en el tablero que nos puedes contar que valoración hacéis desde la redacción de público de estos sondeos que estamos viendo que todavía en efecto pues no son el escrutinio pero que son alarmantes para la izquierda bueno pues estamos a la espera de que empiecen a salir los primeros resultados pero efectivamente ya estos primeros sondeos la verdad es que dejan un poco la moral por los suelos vamos a ver estas elecciones serán muy importantes para el Partido Socialista entre otras cosas porque bueno porque se jugaba mucho en sitios como Comunidad Valenciana en la ciudad de Barcelona en la ciudad de Sevilla y por lo que parece ninguno de esos bueno lugares van a seguir en manos del PSOE vamos a ver qué pasa con los grupos más pequeños vamos a ver qué pasa con Unidas Podemos y vamos a ver si finalmente los datos de Unidas Podemos pueden permitir sumar digamos en estos lugares y poder tener una victoria progresista lo que está claro es que esto al final es un espaldarazo para Feijó contra un poco contra el pronóstico que venía haciendo la izquierda en los últimos meses o sea Feijó desde luego ha demostrado desde que está como secretario general del PP que no da la talla como líder de un partido da igual de qué partido pero en este caso de un partido de derechas y entonces bueno aquí la cuestión estaba en ver si finalmente el resultado de estas elecciones le podía perjudicar de manera que ni siquiera fuera el candidato para las generales o sea estaba esto un poco en el aire pero esto si estos resultados se confirman los avances de estos sondeos la verdad es que bueno pues creo que vamos a tener Feijó para el rato y no solo eso sino que además al reforzarse Ayuso en la Comunidad de Madrid parece que con una mayoría absoluta vamos a ver qué dicen los resultados pero parece que con una mayoría absoluta esto daría una ventaja digamos a las dos figuras líderes ahora mismo en el PP que serían por un lado Ayuso y por el otro lado Feijó es decir Feijó no perdería poder en beneficio de Ayuso quedarían como muy igualados dentro de la organización lo cual en mi opinión para la izquierda tampoco es bueno pero bueno vamos a ver qué ocurre vamos a ver si empiezan a salir resultados y sobre todo vamos a ver esto se ha repetido mucho pero es una realidad en estas elecciones más que nunca posiblemente y es que no es tanto quien gane como quien gobierne entonces vamos a ver cómo queda la foto final y nos espera una noche larga me temo en este momento cuál sería el titular pues en este momento el titular sería que el PP arrasa ahora mismo ahora mismo de Virginia de momento veamos cómo bueno pues cómo se va concretando todo esto muchas gracias por acompañarnos en el tablero a vosotros hasta luego voy a pedir a todos un titular para inicial con todo esto titulares que entiendo que van a ir en sintonías similares pero que nos servirán para verlo luego en comparativa con el desarrollo real del escrutinio empiezo con Dani Domínguez sí malos resultados para la izquierda respecto a la esperanza que había puesto en determinados territorios el PP es verdad que solo podía ganar en estas elecciones era muy difícil que perdiese los determinados territorios que ahora mismo controlaba y parece que ganará más de lo que se esperaba que ganase Cristina Fallaras nos quedan las periferias nos quedan las periferias nos queda Galicia nos queda Escadi nos queda Cataluña de repente las periferias de una España cada vez más centralizada más España siempre que se centraliza se derechiza a lo bestia hay un residuo hay franquista monárquico que permanece yo siempre pienso bueno aún quedan las periferias para dar oxígeno a un país que en este retrato sale muy mal parado pero es que nos venían avisando desde Francia desde Italia desde Países Bajos nos vuelve a sorprender lo de siempre Dalbalicín no soy tan pesimista todavía porque lo que estamos viendo digamos hay como dice Cristina muy bien hay una decisión entre el Madrid Sistema y el resto cuando salgamos de la Comunidad de Madrid en donde es la concentración del poder simbólico y los grandes recursos del Estado en lo que es la derecha lo que es digamos el epicentro del conservadurismo del palco de Bernabéu es el Madrid Sistema salimos de ahí hasta ahora no hay nada contundente hay empates técnicos lo que acabo de leer con Castilla de la Mancha Baleares en Navarra bueno hay buenas noticias lo que pasa que algunas cosas nos siguen sorprendiendo y sobre todo como también decía Cristina lo del tema de Vox que sabemos que ahora son ejecutivos en donde o ellos van a entrar en los ejecutivos y tendremos una consejera de educación como Reusión Monasterio o la pelea va a ser durísima pero ya dijo Maquiavelo divide et impera quiero ver el desgaste de Ayuso con Monasterio en el gabinete la vamos a pasar mal iremos a las calles tal vez pero creo que creo que la puede llegar a pasar peor si tiene que meter a Vox en los gabinetes porque se van a retratar mira lo que pasa con el que tú decías que se rascaba el escroto Gallardo era el vicepresidente mira lo que se retrató claro es que el problema va a ser yo creo que en Madrid no lo van a necesitar que es lo peor todavía es decir no va a haber ni ese retrato pero que hace Ayuso Ayuso ve que Vox les está minando les está comiendo el césped debajo de los pies que hacen ultraderechizarse se vuelven de Vox claro ultraderechizarse pero yo vuelvo a insistir busquemos como decía Italo Calvino entre lo que no es mal y hagámoslo durar busquemos los lugares donde no ha entrado la extrema derecha yo estoy viendo Euskadi estoy viendo Galicia Canarias tampoco algunas ciudades aisladas busquemos los lugares porque van a ser pocos pero van a ser relevantes bueno Laura tu titular bueno titular no lo sé pero lo que sí creo estoy de acuerdo hay que mirar donde no entran las derechas pero también perdón no solamente hay que mirar aquellos lugares donde todavía se mantienen las izquierdas pero sí me fijaría en donde han entrado luego de los gobiernos progresistas para también sacar lecciones de lo que ha pasado ahí porque creo que claramente no estamos hablando de un problema de políticas la gente tiene muy claro eso yo creo que lo que estamos hablando es un poco del tipo de tesis que plantean desde el Partido Popular a lo que estaban señalando lo que estaban señalando justamente Galvalisi y Cristina o sea de alguna manera por ejemplo ¿por qué Ayuso puede sostener una mayoría absoluta? porque en realidad no es la candidata del Partido Popular es la candidata de todo el bloque ultra de derecha también ella se ha hecho la candidata la mejor candidata es mejor que Monasterio para representar al fascismo Isabel Díaz Ayuso y eso es lo que le permite luego mantener una mayoría absoluta según lo que nos dicen los sonderos como digo esperaría a los resultados del mismo modo creo que también algo que ocurre en el caso de Madrid tiene que ver con el efecto arrastre de Ayuso en beneficio de Almeida que eso tampoco lo descartaría hay un efecto de arrastre por el mismo personaje que representa Isabel Díaz Ayuso que como digo es la candidata ultra claramente y esto hay que tenerlo claro y si vería donde se pierden los espacios progresistas ¿por qué? porque es verdad que así como nos quedan algunos que todavía que sean progresistas y hay que mirarlos como decía nos quedan las periferias yo creo que a lo mejor igual no solo las periferias ojalá también es verdad que hay algunos lugares como la comunidad valenciana que me parecen fundamentales donde si por alguna razón no ha ocurrido que se sostengan los gobiernos progresistas hay lecciones que tomar insisto no es casual que haya habido en esos espacios formaciones políticas que se han negado a sentarse a conformar bloques de unidad desde las izquierdas y esto hay que ponerlo sobre la mesa porque esas son lecciones que tenemos que llevarnos de cara hacia lo que venga adelante incluso con en el caso valenciano siguiendo los sondeos insisto todavía no los resultados una entrada de Unidas Podem de Unidas Podem como sería sería menor que si hubiéramos ido en un bloque conjunto entonces habrá que pensar qué pasó con esas izquierdas que no quisieron llegar a esos acuerdos y tenerlo claro para tomar las lecciones esto en la comunidad valenciana y por supuesto también vale para Madrid bueno tenemos también como decía de estos sondeos que insisto también son sondeos a pie de urna es decir aún no hay un escrutinio esto puede cambiar y veamos a ver qué es lo que ocurre por lo tanto analicemos los datos pero sin que desmoralicemos todavía a la gente del chat que seguro que algunos de estos datos bueno pues no son son datos errados que puede ocurrir o son datos que confirmarían el regreso de la derecha según estos datos que da Punt por ejemplo ahora también nos cuentan como con GAT3 el Partido Popular gobernaría el Ayuntamiento de Valencia con el apoyo de Vox esto pasaría en el Ayuntamiento Valenciano como íbamos comentando en Albalicio no que era muy probable se sabía que yo hablé de los otros hace unos días con una buena fuente de compromiso y me decía acá Unides Podem a nivel Ayuntamiento lo tiene mucho más difícil que a nivel del Escorts y bueno era previsible te cuento algo que si nos podemos permitir un poco de humor por supuesto Mariano por favor yo creo que por favor Mariano Mariano Fuentes es vicesecretario general de Ciudadanos número 3 de la lista dice que están satisfechos con los resultados estamos satisfechos el voto moderado que se descanta por el espacio liberal le cuesta más ir a votar y tenemos buenas sensaciones y se quedan fuera esta gente te tomó una tila la tina que pedía Valdobis le doy paso a Dina Busselham desde redacción cuéntanos más Dina que nos puedes aportar todavía para que conozcamos más sobre esta noche de infarto que estamos viendo nada muy breve Sergio como sabéis todavía no ha empezado oficialmente el recuento vamos a estar muy pendientes de eso por supuesto que lo importante es el recuento oficial y no tanto los sondeos pero para quienes se hayan incorporado ahora mismo a Canal Red voy a hacer un breve recopilatorio de los sondeos que han ido saliendo con algunos de los titulares más importantes que nos han dejado pues estas últimas últimos minutos el PP lograría como ya hemos dicho mayoría absoluta en Madrid y podría gobernar con Vox en Comunidad Valenciana y en Aragón según GAT3 en la Comunidad Valenciana y en la Ciudad de Valencia la encuesta de GAT3 indica un ajustado triunfo de la derecha Colau ganaría en Barcelona seguida muy de cerca de Colboni según el sondeo de TV3 recordemos que Vox entraría con tres concejales en el Ayuntamiento de Barcelona el PP junto a Vox alcanzarían la mayoría absoluta en Aragón según el sondeo de Radio Televisión Española PP y Vox sumarían para hacerse con la presidencia del gobierno Balear según la encuesta de IB3 EH Bildu podría ganar en Vitoria en un triple empate con el PNV con el Partido Socialista en Euskadi según la encuesta de EITB en Santiago de Compostela las encuestas pronostican un vuelco y colocan al BNG al frente de la izquierda por delante de la izquierda el PP podría recuperar el Ayuntamiento de Sevilla con el apoyo de Vox según Televisión Española Paje a día de hoy en estos momentos no está garantizada la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y Vox se estrenaría con entre 3 y 4 escaños según Gatres importante el caso de Andalucía Sergio en Andalucía el PP prácticamente arrasaría en las municipales y se impondría en 8 capitales de provincia gobernarían con mayoría absoluta en Málaga y en Almería y en el caso de Granada Jaén y Córdoba necesitarían de Vox para poder gobernar de todas formas como decía antes estaremos muy pendientes de ese inicio del escrutinio para estar dando la última hora desde aquí desde la redacción Sergio Bueno pues muchísimas gracias Dina estamos preparando como digo también varias conexiones esta noche vamos a tener conexiones con distintos partidos políticos con algún medio de comunicación más y también vamos a analizar una vez tengamos el escrutinio con datos digamos sobre los que poder trabajar ya con mayor información bueno pues también la valoración a los distintos responsables políticos para que nos comenten por qué ha ocurrido lo que ocurrirá que aún insisto no sabemos qué es Galvary Sí solo quiero comentar antes de darte una información lo del VNGA que les tengo mucho cariño me alegro la gran apuesta del VNGA en Galicia era Santiago de Compostela San Martín se llama la alcaldeable que eligieron y ellos estaban yo hablé hace unos días con ellos y habían apostado mucho porque hacerle el sorpaso al PSOE por lo que contaba Dina recién parece que lo han logrado y te cuento hablando con esta con esta alta fuente de Más Madrid ya hay una reflexión al respecto de lo que ha pasado me dicen no hay mucho más en principio creemos que sobre todo esto ha sido una nacionalización de la campaña y que sería el motivo principal por el cual volvemos a una situación del 2019 una putada pero bueno no es lo que hay y creo que ellos creen que han sido un poco víctimas de lo que es la nacionalización de la campaña creo que el Madrid sistema en eso no ayuda esta persona no me lo va a decir pero esto también es una opinión mía a ver qué pensáis vosotros creo que pasa factura lo de Mónica García y es una de la acné para el Más Madrid que se veía como la fuerza mayoritaria de la oposición ahora perdería ese rol en favor del PSOE que le sacaría hemos visto en la comunidad ocho diputados es una barbaridad estoy sorprendidísimo cuando habían conseguido prácticamente un empate en las anteriores y había ganado Más Madrid por votos todo esto como sondeos todo esto como sondeos por supuesto por favor no paremos de repetirlo si se me olvida repetirlo porque es muy importante esto es cierto bueno tenemos al ex ministro José Luis Ábalos que nos acompaña hoy aquí en el tablero Ábalos muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el tablero en Canal Red muchas gracias por estar hoy con nosotros muy buenas gracias quiero preguntar José Luis en primer lugar qué valoración haces de estos sondeos insisto que son sondeos a pie de urna pero que bueno nos hablarían de una victoria a la derecha y cómo la izquierda habría perdido si esto se materializaría pues grandes grandes gobiernos importantes para la izquierda bueno yo creo que con este avance que es una encuesta la única valoración que puedo hacer es respecto de las encuestas anteriores y respecto de las previsiones y lo que aventurara la aventurábamos durante la campaña realmente no hay otra forma de hacer valoración de momento y además yo no me gusta apremiar la valoración hasta que no se tienen los resultados sí que es cierto que lo que estamos conociendo por las encuestas pues va un poco en la tendencia de lo que veníamos observando en la campaña pero ya digo yo creo que hay que ser absolutamente prudente hasta que conozcamos los resultados definitivos porque hablábamos de resultados muy ajustados y lo que se nos está ahora avanzando sigue siendo muy ajustado y por lo tanto una cuestión es quién puede ganar pero sobre todo lo que más nos importa es cómo se pueden conformar gobiernos y es evidente de todas formas que esta campaña pues no ha tenido el objeto que en definitiva sobre el que se va a tener que elegir que son los gobiernos locales y autonómicas en su caso ha sido una campaña absolutamente con otros planteamientos con otros propósitos y además pensando como si fueran las definitivas que iban a decantar las siguientes de modo inmediato yo creo que desde luego no son las elecciones definitivas afortunadamente no serán las últimas y que nada está escrito que sí que está claro es que pues hay mucha tensión y la izquierda junto las formaciones progresistas pues tienen que sacar también lecciones no solamente de carácter de estrategia electoral sino también de qué es lo que queremos hacer voy a abrir el ministro está corriente José Luis le voy a dar turno también a Cristina Falleras para que te formule una pregunta y luego hagas el balice ¿qué tal? buenas noches Luis soy Cristina en lo que si bien es cierto que es un sondeo lo que sí estamos viendo es que desaparecidos ciudadanos Vox pasa a jugar un papel muy importante es decir pasa a dar gobiernos o quitar gobiernos al PP con lo cual pasa a marcar políticas ¿qué te parece que la extrema derecha sea tan relevante? se veía venir se veía venir porque efectivamente la descomposición de ciudadanos que no era sino el resultado de la descomposición del proyecto del Partido Popular pues evidentemente sabíamos que tenía un componente de nacionalismo español exacerbado que lo vimos además en la foto de Colón veíamos esa dinámica que se iban alejando de modo oportunista de tesis liberales que en principio justificaban su proyecto que cada vez iba a nutrir más las filas de Vox una parte otra pues sabíamos que en definitiva Vox es un proyecto que está que es rocoso no es un proyecto de mayorías pero de esta sale bastante mejor incluso que el PP porque además va a condicionar absolutamente toda la gobernabilidad más allá de Madrid que se concreta en un ecosistema muy singular pero ese es el peligro efectivamente pero también la advertencia que tenemos para enfrentarlo desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la izquierda pero sí se veía venir porque además este discurso este relato que se va generando también en los medios tan sensacionalista tan primario tan desacerbar las debilidades las inseguridades los bulos la desinformación todo esto obviamente aquí fortalece esa la ultraderecha la derecha radical al fascismo llamarlo como queráis según la época tiene diferentes nombres pero siempre es el mismo fenómeno Luis ¿Puedo? Sí Daniela te saluda te quería preguntar de lo que he hablado con encuestadores o con fuentes de partidos del país Valencia me decían hay gente que me decía bueno aquí Vox no crece tanto en alguna por ejemplo en la ciudad de Valencia etcétera porque como el PP está muy escorado a la derecha no vemos que al final sí y hay otra gente que dice que está muy escorado a la derecha el PP y Vox un poco por la presencia de lo que es compromiso y soberanismo más un soberanismo moderado pero al fin con el tema del idioma que ahí la lengua siempre la derecha lo ha utilizado como una herramienta de mucha batalla política y que bueno vienen de ocho años te quería preguntar a ti que tu opinión de por qué porque en Madrid nosotros vivimos aquí lo podemos entender por qué Vox según los sondeos que estamos viendo tiene semejante barbaridad de votos en lo que sería para el Scorx qué pasa en Valencia sobre todo en lo que sería Valencia y Alacán qué pasa que crece tanto la ultra derecha es que la ultra derecha siempre siempre y la fortaleza de la derecha también muchos mitos sobre mi tierra en el sentido político es cierto que es una comunidad innovadora progresista tolerante abierta y eso puede pensar que la izquierda ha sido hegemónica y no ha sido tan así si uno mira la historia electoral quitando el boom primero del estreno democrático digamos del 77 79 sobre todo el 79 pero hasta que no llega la ola del 82 y el 83 es donde se crece pero luego ya la derecha siempre ha sacado resultados muy altos en la comunidad valenciana y la ultra derecha ha estado muy muy presente siempre ha tenido arraigo lo que ocurre es que estaba incrustada en el partido popular ahí estaban los sectores más radicales que formaban parte de agrupaciones o células nazis y tal pues estaban por fuera pero la derecha más radical más franquista anidaba dentro del partido popular y estos han adquirido una expresión propia pues básicamente con la crisis del proyecto del partido popular con Mariano Rajoy que colapsa y entonces sale Ciudadanos por un lado la ultraderecha por otro pero aún por eso también esa relación del PP esa confusión muchas veces voceros del PP hablan como si fueran de derecha radical pero en definitiva es que estaban juntos vienen de lo mismo incluso los personajes ¿te quieres formular una pregunta? Sí, buenas noches ¿qué tal? Mi pregunta tiene que ver con la estrategia del Partido Socialista una estrategia que ha usado en todas las comunidades autónomas y en los municipios y además que ha desplegado particularmente el presidente Pedro Sánchez ha sido la de poner el tema de políticas concretas y de alguna manera sacar a relucirlas los efectos concretos que se han publicado ya en el BOE que han aplicado desde el gobierno central mi pregunta es ¿esta estrategia ha tocado techo? ¿ha demostrado no funcionar y por tanto hay que repensar las estrategias de cara a las elecciones generales? ¿o cree usted que esa no es la razón principal por la cual pues ahora dependiendo de los resultados a los que todavía estamos a la espera si cree que hay que reformularla o si a lo mejor si funciona y son otras las razones que explican la pérdida de gobiernos progresistas? En caso de que se materialice insiste a la gente y estamos hablando de sondeos no estamos hablando de ningún tipo de escrutinio Yo diría que incluso sin tener los resultados simplemente con conocer los sondeos cabe la reflexión porque para empezar una campaña electoral no puede seguir la misma estrategia de la anterior tiene que variar necesariamente incluso aunque las cosas fueran muy bien tiene que variar pero en este caso yo creo que necesitaría tomar nota de todo lo que hemos visto porque se dan cosas muy curiosas ya vemos que la derecha radical ha echado mano ha incendiado la campaña la siguiente va a ser todavía peor en ese sentido es evidente y ha echado mano de los bulos de los escándalos de una serie de intangibles políticos tratando con ello de generar pues también abusando mucho de la inseguridad de mucha gente pues tratando de generar malestar resentidos en fin lo más primario que no es exclusivo en España ¿no? y se ha tratado desde la izquierda quizá en plantear los frutos ¿no? los bienes públicos que produce la acción de gobierno y se ha dado la paradoja de que muchos electores seguramente han votado incluso de sus propios intereses que les merece su propia situación personal y esto es lo que tenemos que reconsiderar ¿no? es decir ¿cómo conseguimos que la gente piense realmente la mayoría de la gente piense en su propio interés ¿no? y eso hace falta mucha pedagogía política hace falta también que la izquierda no se desgregue tanto es decir no puede haber tantas opciones y en su momento la derecha le penalizó eso la izquierda también le penaliza eso no puede haber una excesiva oferta y los proyectos tienen que estar claros tienen que estar claros y evidentemente tenemos que apelar como siempre al sentimiento porque la política no solamente es una cuestión de dar gestión sino también de hacer partícipes a los demás en un proyecto colectivo que ilusione que motive que movilice y cuando hablamos de la izquierda eso es fundamental absolutamente fundamental Dani Domínguez te quiere formular una pregunta José Luis el Partido Socialista lo cierto es que según estas encuestas estaría creciendo tanto en la comunidad de Madrid donde se convertiría de nuevo el líder de la oposición y también en la comunidad valenciana respecto a los resultados de 2019 aquí quien produce digamos el lastre político que impediría revalidar ciertos gobiernos como el de Valencia o construir un nuevo gobierno en Madrid es la izquierda a la izquierda el Partido Socialista esto puede pasar en las elecciones si no se consigue también una unificación de listas en sumar y la integración de Podemos desde el PSOE se cambió la estrategia hace poco y se empezó a decir que era necesario que Podemos confluyese dentro de la lista de sumar van a seguir con esa misma estrategia hasta las elecciones generales de diciembre bueno yo no estoy en el equipo de estrategia por lo tanto no puedo aventurar nada lo que insisto yo creo que cuando la amenaza de una opción de que se puede imponer una opción política que uno no quiere pues la gente suele echar mano más del voto que llamamos útil es decir es apostar por la opción que más puede hacer frente a la amenaza que representa aquello que no queremos y esto lógicamente beneficia siempre a los partidos grandes esto es así ¿Quiere decir algo? No le quería preguntar algo José Luis tú fuiste secretario de la organización del PSOE en un momento orgásmico electoral porque ganaba todo fue 2019 lo recordamos en aquel momento ya no más ¿qué le faltó al PSOE desde su organización desde su esquema en estas elecciones y ¿qué tenía el tuyo? Bueno yo no voy ya insisto habría faltado una valoración que no no quiero yo entrar a hacer ningún balance crítico yo lo que sí que puedo decir es que en mayo 19 habíamos conseguido abrir las ventanas para que corriera el aire un pesco político de un tiempo político nuevo lo vino de Mariano Rajoy absolutamente atascado y no tenía proyecto tenía una incapacidad absoluta para cometer nada no podía cometer nada se produjo del desafío independiente en Cataluña la reacción dura pero inútil ineficaz no tenían mayoría para sacar ningún real decreto por lo tanto había una parálisis grande y había una descomposición de ese proyecto político que como digo pues dio pie a pensar que el ciudadano lo podía sorpasar al PP surgió la ultraderecha y nosotros a través de la moción de censura lo que conseguimos es poner a esa etapa incluso hasta sectores conservadores incluso podían ver bien que haciéramos una nueva etapa entonces estábamos en una etapa de impulso y eso fue el 2019 lo que hizo el electorado fue darle legitimidad a la fuerza política que ganó la moción de censura desde el 18 y eso fue respaldar esa fue realmente lo que se votó entonces en el 19 ratificar electoralmente por subragio lo que fue la moción de censura de 2018 luego es verdad una pandemia que tampoco exactamente las consecuencias de ella sobre todo en el estado anímico y emocional de nuestra y la guerra decía por aquí Galvalici José Luis Ábalos bueno miembro del Congreso de los Diputados muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero muchas gracias a vosotros y continuamos tengo novedades cuéntanos las novedades y nos vamos con un reportaje que tenemos que nos mandan desde Valencia la televisión pública vasca y tv publica sondeos de vocadura lo aclaro porque GAT3 no tiene de Navarra se renovaría el tripertito plurinacional y progresista pero ganan las elecciones UPN ganaría con entre 2 y 13 el PCN quedaría entre 10 y 11 pero estaría en disposición de reeditar la actual fórmula gracias a que sube bastante H. Bildu y que sostiene Podemos quedan las periferias y una cosa interesante es lo que las capitales vascas también H. Bildu hay un empate hacia matar o morir en Donosti también en Gasteiz y arrasa el PNV podemos poner esos datos que los tenemos aquí justo de Euskadi y de Navarra comentabas ¿verdad? tenemos Donostia Bilbo tengo aquí varios datos para que los analicemos y los veamos una barbaridad en directo brutal de 16 a caño a entre 28 y 29 por parte del Partido Popular a ver si podemos ver por favor estos datos yo quería apuntar algo sobre los datos de Bildu que estaba mencionando precisamente Galvalisi creo que Bildu está demostrando un músculo increíble la verdad que estarán contentos yo creo esta noche que pese al infarto tendrán noticias tendrán una buena sensación y apunto a esto que más allá de también la periferia esto es verdad creo que también está demostrando esa plurinacionalidad española que tanto se empeñan desde las derechas en eliminar de la ecuación esa plurinacionalidad se siente y creo que se siente precisamente en resultados como este donde como digo yo creo que Bildu estará particularmente contento y creo también que hay que notar que llegan estos resultados en un contexto donde la campaña se buscó precisamente desde las bueno desde la ultraderecha del PP como creo que es mejor llamarla se intentó ponerlos en el centro de la diana y creo que esta es una respuesta a esa estrategia que al menos en el país vasco como digo se ha demostrado fallida y probablemente ha potenciado también y ha redituado digamos en Bildu y creo que por lo mismo no hay que perder de vista esa plurinacionalidad política y electoral que podemos estar viendo esta noche y os invito a ver los datos que estábamos viendo de Iruña es impresionante el crecimiento de H. Bildu empata con VPN recordemos que para los que conocen un poco de Navarra y lo que es Iruña Pamplona es un poco la Bosnia-Herzegovina de España porque realmente es muy pequeño y está digamos hay muchas sensibilidades muy opuestas hay una derecha muy vinculada también al Opus Dei y H. Bildu es impresionante como está empatando técnicamente con UPN y la división como le decía yo antes a Cristina que divide et impera la división UPN-PP es funcional y bueno recordemos si me permito hacer memoria que pasó en el 2019 recordemos que Pedro Sánchez tiene la decisión de decir bueno para nosotros el gobierno foral pero para que no me den tantos sostiones con lo de H. Bildu dejemos que gobierne UPN es imposible ya esto con este escenario es imposible la izquierda recupera muy probablemente Pamplona bueno nos vamos al reportaje que tenemos que nos han dado de Valencia desde hace unas horas nos lo manda Alex Cantón y es bueno pues justo cuando se estaba produciendo según tengo entendido las votaciones aún pero veamos el ánimo que se vivía en Valencia antes de que conociéramos también estos sondeos que ya bueno de los que ya hemos hablado y analizado aquí nos vamos con el reportaje de Alex Cantón 28 de mayo llegó el día de las elecciones municipales y autonómicas venimos a la ciudad de Valencia Giuseppe Grecci concejal de movilidad de Compromís ¿cómo estamos? muy buenas ¿cómo estamos? ¿cómo veis el día de la jornada electoral? pues ha habido bastante participación estamos cargados de esperanza tengo una alforja llena de esperanza para poderle validar el gobierno municipal encabezado por Joan Ribó y el gobierno autonómico esta mañana ha llovido en la ciudad de Valencia ¿crees que esto influye en la participación y en los resultados? los datos que tenemos que hasta las 2 de la tarde ha habido 6 puntos más de participación a nivel municipal respecto al 2019 también es verdad que el 2019 el municipales autonómicos no fueron juntas porque Chumupu ya adelantó las de abril 2019 hoy han coincidido sí, en un cálculo ahí extraño salvamos los muebles porque en ese caso Compromís fue el que mantuvo y dio la talla en estas elecciones autonómicas la gente se acordará y pudimos revalidar el gobierno ¿juega el Valencia club de fútbol? ¿esto influye en la hora de los resultados electorales y en la participación? en principio esto está por ver igual la gran participación de esta mañana también para adelantarse porque el partido ha empezado a las 7 de la tarde entonces antes una hora antes de que se iran los colegios y la gente ha venido antes a votar veremos al final a las 8 de la tarde cuál es la participación y cuál será el resultado y podemos hacer las valoraciones la izquierda pretende que se revalide tanto el gobierno del Rialto en el Ayuntamiento de Valencia como el Botani ¿cuál es el escenario que se le plantea a la izquierda en caso de no ser así? pues eso estará por ver obviamente nosotros estamos muy esperanzados y muy confiados que podemos revalidar los dos gobiernos se ha hecho un gran trabajo en esos 8 años hemos pasado de ciudades y autonomía país valenciano relacionados con la corrupción a los mejores dados de empleo de dependencia de servicios sociales de todo tipo de servicios que han mejorado muchísimo y obviamente pensamos que eso recibirán el premio de la ciudadanía Giuseppe un saludo para Canal Red venga muchas gracias y ánimos y veremos cómo va el escrutinio veremos cómo va el escrutinio nos decía el apoderado de Compromís el portavoz de Compromís en esa entrevista que le ha hecho Alex Cantón desde Valencia donde hemos podido ver los ánimos en una ciudad y una comunidad tan importante también para lo que puede contagiar después a las elecciones generales recuerdo aquello que dijo precisamente Iván Redondo sobre la importancia de que se renovara el Botanic para que se renovara el gobierno de coalición progresista en el gobierno de la nación yo como alicantino me preocupa también lo que acabe ocurriendo en ese escrutinio lo digo para aquellos además que eran del madriñocentrismo aquí tenéis un presentador alicantino y no de Madrid aunque ya lleve muchos años en esta ciudad me vengo aquí a mesa bueno pues con también la valoración que teníamos de José Luis Ábalos y el reportaje que acabamos de ver en Valencia una ciudad bueno importante y relevante y además el gobierno de la Generalitat Cristina fíjate que Ábalos de repente dice no lo de Vox ya se veía venir ha tenido dos dos intervenciones que me han interesado una es el ya se veía venir como dándolo por hecho bueno pues podíamos haberlo repetido más verdad si se veía venir porque Vox tiene esa estrategia de en cuanto van acercándose las elecciones se van callando van pasando una segunda fila si os acordáis cuánto hace que no oímos a Abascal decir una de las suyas a Monasterio abrir la boca y la segunda es esa 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 como certeza de de ya sabemos lo que va a pasar con las izquierdas no no sabemos lo que va a pasar con las izquierdas yo estoy cansada de si las izquierdas van juntas si las izquierdas van separadas si sumamos si no sumamos bueno no por ahora lo que sabemos es lo que sabemos y es que en teoría sabíamos todos que la extrema derecha iba a ser decisiva porque según sondeos a pie de urna va a mandar porque va a mandar en Aragón va a mandar en Baleares va a mandar en Valencia va a mandar en un montón de ciudades ya manda en Castilla y León es decir va a ser necesaria para gobernar para que el PP gobierne allí y mandan y de repente dicen fuera historia fuera LGTBI bien y mandan perdonadme o yo me estoy cayendo del guindo o nadie nos lo había dicho y si lo sabían podían haberlo dicho mira la hora Sergio acaba de encerrar las urnas en Canarias ya son las 21 y dice en el canal Canarias 7 dice que 4 puntos más de participación con respecto a la medicina Dani Domínguez la gente también vota lo que quiere votar es decir en contexto nacional como el que tenemos actualmente la pérdida de poder por parte de las izquierdas era una posibilidad sobre la mesa el gobierno desgasta las peleas internas desgastan y las peleas internas desmovilizan aquí hemos hablado ahora de posibles abstenciones ante bueno pues un proyecto quizás no único pero sí que no esté peleado y a hostias es decir creo que han sobrado descalificaciones durante la campaña electoral por parte de los diferentes partidos de izquierda entre ellos mismos creo que ninguno esperaba rascarle un voto al otro partido y este tipo de y algunas descalificaciones creo que desmovilizan más que movilizan entonces bueno toca por parte de la izquierda como digo a la izquierda del partido socialista porque el partido socialista no parece que salga mal parado de esto va a salir mal parado en tanto en cuanto va a perder determinados gobiernos como puede ser el caso de Valencia pero no en cuanto a a nivel de voto o a número de de escaños pero sí que las izquierdas a la izquierda del partido socialista deben hacer una una reflexión estratégica sobre lo que ha sido esta campaña electoral Tenemos a Óscar Matute portavoz de EH Bildu Óscar los datos en Euskal Herria son diferentes a en otras latitudes geográficas del estado español parece que en España en distintas regiones en distintos municipios en distintas comunidades estos datos que insisto que no es el escrutinio que son datos a pie de urna hablan de como la derecha tiene un buen día hoy y la izquierda un mal día sin embargo parece que es diferente para EH Bildu en el País Vasco cuéntanos Óscar ¿Qué valoración hacéis desde EH Bildu en este sentido? Bueno valoraciones valoraciones todavía no porque realmente como estáis diciendo estamos conociendo los primeros datos la verdad es que son altamente positivos no ya positivos así que podemos ver subidas muy muy importantes y conquista de muchos ayuntamientos que hasta ahora han sido ayuntamientos del PNV y eso para nosotros es un motivo de alegría decías que los datos son muy diferentes con los del estado español probablemente porque la realidad de Euskal Herria también es diferente en muchas cosas no digo que mejor ni peor pero diferente a la del estado español y determinadas campañas que se hacen pensando en el electorado del estado español en Euskal Herria tiene el efecto rebote o el efecto Streisand que se llama y es el efecto contrario nosotros estamos profundamente satisfechos creemos que la apuesta que Euskal Herria Bildu viene haciendo por construir un espacio de frente amplio de la izquierda soberanista de Euskal Herria está calando en la gente incluso en estos tiempos en los que la participación curiosamente en la comunidad autónoma vasca baja no así en Nafarroa nuestros votos suben no es ya que pesen más porque ha bajado la participación sino que incluso con bajada la participación electoral se demuestra la fidelidad de nuestro electorado probablemente porque la conexión es una conexión continua y no solo buscada en 15 días de campaña electoral con promesas y con palabras bonitas sino de compromiso continuo y diario y a este momento poco más puedo decir pero sí la verdad es que los resultados parece que nos anticipan como Arnaldo Tegui decía hace ya tiempo y en eso que se llama pre-campaña electoral que cada vez es más largo por los antihipanos no se mágica Daniel Galvary si te quiere formular una pregunta Oscar Hola Oscar ¿cómo estás? Arrat Saldeón te quería preguntar con respecto a Iruña Pamplona los resultados son espectaculares y yo recordaba hace un ratito no sé si lo escuchaste que bueno eso que había hecho el PSOE de quedarse con el gobierno foral pero entregar a la derecha para no pactar para no tener doble pacto con Bildu entregar Pamplona con los resultados aparentes que hay ¿finalmente vuelve el ayuntamiento de Pamplona vuelve de Iruña vuelve a la izquierda? Bueno hoy parece que hemos crecido mucho incluso hasta nos acariciamos la posibilidad de ganar en Iruña por los tantos que manejamos y eso es lo que toca hoy a partir de entonces pues como muchas veces hemos señalado el Partido Socialista hay que esperar a que haga hay que obligarle a hacer y probablemente el mismo Partido Socialista de ahora tenga las mismas reticencias que tenía Pedro Sánchez cuando decía aquello de con Bildu no y lo puedo repetir 40 veces y al final esta legislatura si se ha sostenido en algo en avances en derechos sociales fundamentalmente para los sectores populares más desfavorecidos ha tenido que ver con que han aceptado la participación y el concurso de la realidad porque si no no habrían podido sacar esas medidas sociales por tanto en Iruña esperamos llevar al Partido Socialista de Navarra al espejo de una sociedad navarra que quiere cambio que quiere un cambio de izquierdas y que no quiere más gobiernos de UPN y que prefiere con mucha claridad a Sirón como alcalde que a cualquier otra opción que alguien pueda plantearse como opción de emergencia o tercera vía Oscar para la gente que no tenga por qué saber de la política navarra ahí Jeroabay es la marca del PNV y otros sectores más conservadores moderados ahí ¿se contempla una posibilidad de que si el PSOE por los motivos que ya sabemos no quiere un pacto en Iruña se puede hacer un pacto Podemos o sea Contigo Navarra que es la marca de Podemos local Jeroabay y Elche Bildu si dan los números Vamos a ver vamos a ver los números que dan en cualquier caso nosotros nosotros en campaña electoral hemos manifestado nuestra pretensión de gobernar Iruña de que Joseba Sirón que probablemente ha sido el mejor alcalde que ha tenido Iruña desde el retorno de la democracia desde el fin de la dictadura pueda volver a coger la maquilla el bastón de mando del Ayuntamiento de Iruña y esa va a ser nuestra pretensión si los datos nos avalan ojo si los datos hubieran sido otros pues nos tocaría hacer lo que hemos venido haciendo siempre que es ponernos el buzo al día siguiente y mañana es 29 de mayo seguir trabajando seguir trabajando por los intereses de esa ciudadanía de Iruña y de Nafarroa es una ciudadanía que no tiene complejos por reconocerse Navarra pero por sentirse parte de una comunidad más amplia que es Euskal Herria entonces vamos a seguir en esa línea porque algunos candidatos en nuestra campaña electoral lo han dicho y con mucho acierto que para nosotros está en una batalla que abordábamos con paciencia estratégica y sabemos que desgastar un gobierno de décadas del Partido Nacionalista Vasco en la CAP y unos gobiernos que han tenido poco en cuenta la dimensión vasquista de Nafarroa lleva tiempo y que nosotros lo que queremos es ser la opción política para las mayorías populares tanto de la comunidad de Nafarroa como de Nafarroa es decir del conjunto de Euskal Herria y para nosotros esto es instalar el campamento pues si partimos en el 2011 de un campamento base pues si ya estamos en el campamento 3, 4, 5 no sé pues de luego nos acerca mucho más a la cima y nuestro objetivo es ganar ganar para tenerlo todo y para repartirlo todo y vamos a seguir así y no nos ha ido mal Óscar Matute portavoz de Bildu muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero seguiremos de cerca en esta noche de infarto también los datos en Euskal Herria a vosotros y mucho ánimo a las gentes de izquierda del Estado español que bueno viendo los datos y sin saber todavía cuál es la foto final sí no pero no lo digo no lo digo con ningún ánimo despectivo ni mucho menos mucho ánimo porque al final la izquierda de Euskal Herria necesita aliados y el aliado natural está en la izquierda del Estado español nosotros nunca vamos a mirar a la derecha y otros partidos vascos que probablemente pueden aceptar un aliado o un aliado de un signo o de otro para nosotros no para nosotros no hay más aliado que el que se sitúa a la izquierda del camino y les deseamos si el resultado es mal una pronta recuperación y que sea posible seguir haciendo políticas sociales en defensa de las mayorías populares y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad Ahí nos encontraremos Óscar en el camino de la izquierda Gracias ¿Tenemos sí? ¿Tenemos que destacar lo que acaba de decir? Claro Es un título Se enmienda un poco al final con lo del camino de la izquierda pero es verdad y me parece muy bien habla un poco de lo que comentaba Laura antes el pragmatismo de lo que es E.H. Bildu y lo que es un poco al norte del Ebro eso acaba de decir en el tablero que no descarta un pacto con el PNV Navarro y con Podemos o sea enemigos históricos E.H. Bildu la izquierda vertical y una coalición con PNV con tal de poder recuperar Navarra y Pamplona y recordemos lo que es Pamplona para el sentimiento vasco y para el nacionalismo vasco y para el mundo abertzale es la capital de lo que fue el Estado Vasco es el corazón de lo que fue el Reino de Navarra para ellos cualquiera que los que conocemos los que conocemos el mundo abertzale sabemos que ellos tienen una obsesión con lo que es Iruña y acaba de decir on the record que no descarta Jeroabai Podemos para recuperar la capital Daniel Domínguez Bueno 10% 11% ya del censo escrutado empezamos a tener datos oficiales o sea que convendría que empezásemos ya a mirar los datos reales y ya dejarnos de encuesta es decir ya hemos pasado el ecuador de este programa o prácticamente dejamos ahora ya a un lado las previsiones y empezamos a ver datos reales por supuesto todavía son pequeños el 11% como digo del censo escrutado unas 4 millones de personas y el mapa se empieza a teñir de azul y de rojo Bueno vamos con un reportaje de Willy Veleta mientras preparamos esos datos escrutados para que podamos seguir desde aquí ya con datos bueno pues más certeros con los que poder analizar lo que está ocurriendo tenemos bueno a Willy Veleta con Más Madrid veamos que nos tiene preparado Willy Sí ya estamos en la sede de Más Madrid que se ha facilitado y habilitado diríamos para esta noche electoral aquí cerca del rastro de Madrid en la calle Paloma no te digo más estamos esperando detrás de esta cortina negra están los y las dirigentes de Más Madrid estamos esperando que nos saquen a alguien de momento bueno pues la cosa no está fácil estamos intentándolo estamos trabajando en ello se está corriendo el rumor de la posible mayoría absoluta de Almeida no gusta hay un ambiente enrarecido todo hay que decirlo aquí ha pasado hace un momento Rita Maestro no me ha dado tiempo no me llegaba el gachito brazo pero no se preocupen que si hay alguien lo vamos a tener en Canal Red en breve así que lo intentaremos en la próxima conexión les diré que han salido canapés pero no son horas esto es una hora muy europea para nosotros y nosotras así que nada seguimos seguiremos informando y luego nos vamos a Podemos Alianza Verde Izquierda Unida y luego hay una fiesta también de seguimiento en una discoteca en fin hay muchas cosas y allí estaremos Bueno decía por aquí Cristina Falleras no creo que vaya nadie a la discoteca a la discoteca o a beber las penas que a veces también se hace uno de los candidatos del PSOE en Baleares me dice bueno que es un poco la resignación aquí hay un empate técnico y que van obviamente a por el pi porque son esos dos escaños que todo indica que van a ser lo que va a definir un gobierno que recordemos de casi una comunidad autónoma muchas veces olvidada pero que tiene casi dos millones de habitantes y que es un ejemplo en muchas cosas como la ley de vivienda y son icónicos es decir Chimo Puig en Valencia Armengol Baleares y Lambán en Aragón son bastiones son icónicos en el caso Lambanes con lo que estamos bueno son icónicos en cualquier caso en lo que estamos viendo ahora podrían perder todo podrían perder perderlo todo y aparecer nuevos personajes esos nuevos personajes todo indica que van a estar alzados y apoyados por la extrema derecha tenemos que empezar a ver y plantearnos muy seriamente como fajar yo lo digo porque yo soy activista como fajar nuestros derechos porque además soy activista feminista y esto retrata una sociedad no que retroceda retrata una sociedad agresiva es decir avanza pero avanza hacia la agresión porque ahora podemos decir retrocedemos en derechos no si esto se confirma lo que está pasando no retrocedemos en derechos avanzamos en violencia y avanzar en violencia no es lo mismo que retroceder en derechos no vayamos a equivocarnos basta con ver las estadísticas del aumento de las agresiones LGTBI mira como están creciendo entre otras cosas bueno tenemos ya como decía parte de esos datos que siguen avanzando con un escrutinio todavía muy por bueno muy por debajo pero que todavía nos empieza a arrojar ya ciertos resultados y en efecto se tiñe de azul como decía Dani Domínguez en esos primeros datos me voy con Laura bueno que nos dice ese escrutinio que todavía es muy pequeño que todavía no es definitivo que todavía dice poco pero que es bueno por lo menos es relevante que lo vayamos analizando aquí en programa yo diría que esperemos yo sé que en esto a veces soy un poco pesada pero creo que la cautela suele ser mejor en estos casos porque como digo van a ser cuestiones de diferencias muy mínimas y creo que es otra cosa importante también a ver porque justo al hilo de lo que comentaba Cristina que yo lo comentaba justo hace un segundo Vox no entra a desmantelar derechos Vox entra a recrudecer otra cosa no se contentan con desmantelar lo que se haya avanzado que ese es el riesgo pero creo que también hay que poner el acento porque es un poco lo que nos estamos preguntando al hilo también de lo que comentaba José Luis Ábalos de ya esperábamos que esto iba a pasar no sé yo no me lo esperaba tanto en todo caso o sea creo que también hay que plantear es una buena salida diría yo para decirlo como en las elecciones pero vamos eso no es tan real porque si en verdad lo hubiéramos esperado hubiéramos hecho algo yo creo que ahí está la clave sobre todo cuando hablamos de uno de los partidos de gobierno y creo que hay que plantear también por eso estos crecimientos del fascismo en España y como pueden ser recesivos tiene que ver también con una serie de actores que exceden el partido Vox e incluso exceden diría yo los espacios políticos hay que plantear también como el crecimiento del fascismo el auge del fascismo que luego tiene consecuencias en el racismo que hemos visto por ejemplo hace poco en el caso del fútbol del cual se ha hablado mucho pero también las violencias diversas que hemos visto de hecho en esta campaña contra candidatas como fue el caso de Pilar Lima pero no solo o sea que hemos ido viendo ese aujo ya en versiones muy concretas tiene que ver también y esto hay que decirlo con cierto papel de los medios que luego se levantan llevan las manos a la cabeza y dicen no que raro porque habrá ganado o porque ahora Vox será tan decisivo pues a lo mejor porque ha habido también una operación de blanqueo constante de ese poder mediático y no solamente hablo de la derecha mediática y la ultraderecha mediática sino también de cierta progresía que ha cedido completamente a los marcos de esa ultraderecha en sus espacios y que han terminado limpiando sus caras ha terminado normalizando la barbarie y creo que en ese sentido hay que ver también ese papel y cómo enfrentamos ese tipo de poderes que después nos dejan escenarios como el que estamos analizando esta noche insisto que todavía esperemos un poco más los datos pero bueno yo creo que iremos viendo poco a poco lo que pasa esta noche pero creo que el dato a analizar más allá no solo de la fuerza que puede tener Vox en algunos territorios concretos tiene que ver con cómo llega ahí por qué llega ahí porque eso nos dará pistas de cómo tenemos que actuar las izquierdas creo yo de manera más impugnadora que nunca para frenar al fascismo bueno estoy viendo yo aquí algunos datos provisionales con un escrutinio muy bajo por ejemplo con un FESO escrutado del 1,78 en el caso de Asturias es muy poquito hay sustitutiva ley de Asturias estabas viendo también de Asturias si no me equivoco creo que está caída la página web ahora mismo de resultados desaparecen la que yo tengo si me funciona desaparecen ciudadanos totalmente veo al Partido Socialista con 20 veo al Partido Popular con 16 sumando 6 más por lo tanto veo a Vox con 4 sumando 2 más a IU más país y IAS que sumaría 2 Podemos perdería 3 Foro Asturias perdería 2 Ciudadanos perdería 5 y se quedaría fuera esto es lo que veo todavía con el escrutinio muy bajo van separados Izquierda Unida y más país van separados de Podemos en Asturias y aquí vemos cómo por lo tanto Podemos ha perdido en este caso 3 y ha ganado IU y más Madrid 2 y más país un conflicto enorme dentro de Podemos de Asturias hubo con quien ganó la pero ganaría la izquierda de todas formas con los números que has dado sí con los números escrutados estamos hablando de un 1,78 creo que es un dato que es importante que acaban de plantear Sergio y Galvalice en este momento es verdad que en aquellos lugares donde Podemos ha reducido ha bajado ha ido solo como queramos llamarlo todas las cosas que han pasado que sabemos que han pasado porque además se empeñan que nos enteremos de todo lo que pasa en las izquierdas esto ya lo sabemos se ha decidido muchas veces excluir o no participar con Podemos como si fuera una matriz o una decisión fundamental de otras fuerzas políticas y luego ocurre lo que ocurre yo creo que una cosa que va quedando en evidencia esperemos que no se refrende pero va quedando en evidencia es que cuando Podemos retrocede esto ocurre en beneficio de las derechas no tanto de retrocede y entonces otras fuerzas de izquierda ocupan ese espacio no porque de alguna manera Podemos representa algo en ese bloque de izquierdas que nadie más representa en ese bloque de izquierdas y está muy bien cada izquierda tiene su forma de hacer política tiene su forma incluso su ideología porque a veces hay diferencias ideológicas pero sobre todo tiene su forma de entender las disputas desde la izquierda del PSOE eso hay que normalizarlo hay que llegar a un acuerdo pese a esas diferencias pero ojo cuando Podemos retrocede cuando Podemos pierde fuelle cuando Podemos no aparece en la foto justamente de la unidad o incluso con potencia propia pues entonces esto reditúa en beneficio del bloque PP-Vox y esto es creo yo un dato que hay que tener muy claro y por eso Podemos como motor en ese espacio de las izquierdas del Partido Socialista creo que es fundamental esperemos equivocarnos pero me da la impresión de que esto va quedando cada vez más en evidencia ya sea por los sondeos como por los primeros datos que vamos conociendo tenemos a Manu Rodríguez de Cámara Cívica con el que vamos a conectar Cámara Cívica es además un medio de comunicación en el que algunos politólogos analizan la actualidad ¿querías decir algo a lo Alvaro? Sí, porque acaban de cerrar hace nueve minutos hace pocos minutos las urnas en Canarias Radio Nacional dice que según los sondeos el sondeo propio el PSOE ganaría las elecciones en Canarias pero no sumaría con los socios de gobierno actual Vox esto es una mala noticia Cristina que lo decíamos antes como Canarias en la periferia Vox entra parece entra por primera vez en el Parlamento Autonómico y desaparece Ciudadanos yo creo que hay acá otra división de la izquierda de Proyecto Drago que creo que no entraría por todo lo que las encuestas daban que no superaba el suelo pero por ahí tal vez ese 2% que tiene Proyecto Drago hubiera dado algún diputadito más PSOE gana ahí sumamos a la lista de los gobiernos autonómicos en péndulo que no sabemos a dónde va Manu Rodríguez de Cámara Cívica ¿Qué tal Manu? ¿Qué nos puedes contar del escrutinio que está todavía comenzando y de esa encuesta a pie de urna que estábamos analizando aquí justo en el tablero? Buenas noches Sergio ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues todavía es pronto parece para ver los resultados me da la impresión de que el Ministerio del Interior va con un poco de detraso de la publicación del resultado pero las encuestas a pie de urna las israelitas como suelen llamarse todo apuntado a un escenario no tan tremendo pero similar a lo que vivimos en 2015 que gran parte de la provincia española va a pasar a manos de la derecha y esto probablemente vaya a ser muy negativo para el gobierno central que ha intentado que no le coloque en el marco de ser un plebiscito sobre la gestión del gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Unidad Podemos pero en todo caso si eso se confirma que va a haber un gran vuelo hacia la derecha van a intentar empadrar como que esta ha sido la primera vuelta de una supuesta de elección nacional ¿Crees que ha fallado en la estrategia de la izquierda en esta campaña electoral? Yo creo que ha habido una acción coordinada por parte fundamentalmente del Partido Popular mientras que el Partido Socialista ha intentado colocar los éxitos en materia de derechos sociales en materia económica del gobierno central ha tenido a un montón de candidatos en debates electorales por toda España en Mérida en Sevilla en Valencia hablando de ETA hablando de la corrupción electoral y en un marco que han ganado para mí la derecha ha ganado el barco de campaña y eso le ha sentado muy mal al Partido Socialista y me da la impresión de que también el doctorado de izquierda es un poco confuso por el hecho de que a la izquierda del PSOE hay territorios donde los diferentes partidos van juntos en otros van por separados en otros compiten y quija eso ha restado efectividad la verdad Galvales te quería formular una pregunta Manu hola Manu ¿cómo estás? no vamos a simularlo estuvimos chateando hace un ratito y hablando ¿cómo estás Manu? no deis datos querido te quería preguntar tu especialidad ¿qué crees que le ha faltado en términos de comunicación no de estrategia sino de comunicación política que ha fallado a la izquierda? sinceramente creo que coordinación yo creo que aquí el hecho de marcharse para de golpear junto tenía más sentido que nunca ha habido algún dardo desde un lado al otro que si la izquierda cuqui que si la izquierda útil que si la izquierda valiente y sinceramente a quien no puede pagar el alquiler en muchos casos eso se la repan entonces me da la impresión de que la derecha sea muy coordinada o sea Vox ha habido sitios en los que le aprieta un poco el PP pero ha hecho un pacto de no agresión también sabiendo que estaban perdiendo fuelle pero han hablado de sus temas y en la izquierda yo no he visto eso o sea en algunos casos sí que parece que más o menos ha habido cierto alineamiento pero a mí me da la impresión de que el electorado de izquierda está muy quemado está muy cansado de intentar aprenderse las siglas de cada candidatura a la que tiene que votar y me da la impresión de que hay que hacer mucha pedagogía desde la base porque si de aquí a diciembre quiere haber una mayoría progresista del gobierno central va a haber que hacer mucho trabajo de calle y también mucha pedagogía a nivel de comunicación Manu Rodríguez de Cámara Cívica muchas gracias por acompañarnos en el tablero gracias a vosotros bueno quiero seguir viendo cómo va el escrutinio sí ahora mismo estaba por aquí mirando un poco y las ciudades que más avanzado llevan el escrutinio son Málaga Alicante Córdoba y Palma entre el 37% de Málaga escrutado hasta el 20% de Córdoba en todas gana el Partido Popular y Vox bueno tenemos datos alarmantes de momento que confirman lo que veíamos en la encuesta de piel de urna alarmantes es la palabra a ver más allá de que ahora ya puede haber un patrás que se llama los datos son alarmantes los datos son alarmantes para una democracia para cualquier democracia los datos son alarmantes para las mujeres para el feminismo para la comunidad LGTBI porque cuando gobierna la extrema derecha disimula pero cuando la extrema derecha no gobierna sino que pide no disimula y eso es algo que se ve en los gobiernos europeos es decir cuando un gobierno de derechas necesita a la extrema derecha la extrema derecha fuerza la máquina fuerza la máquina para sacar pecho ante sus electores y electoras no es lo mismo que gobierne y que disimule un poquito que que pida y exija medidas donde quiera dejar clara su diferencia con el PP imaginaos a una extrema derecha de Vox queriendo ser más de derechas que el PP a la hora de reclamar a la hora de reclamar educación por ejemplo a la hora de reclamar aquello que consideran los ejes de sus políticas desde luego todos los avances que hemos estado viendo como sociedad empiezan tendríamos que empezar a ponernos dos a saber cómo atrincherarlos y cómo apretar lo que decía Manu es interesante la carencia el déficit de coordinación que ha habido yo destacaba en algo que escribí hace poquito que escribí ayer creo que ya te escribo todavía me olvido con estas elecciones para llegar al tema de la izquierda y también destacar cómo en el último tramo digamos en mayo se coordinó dejó de haber puñaladas etcétera creo que Yolanda Díaz tuvo una estrategia interesante de por ejemplo ir y apoyar a donde digamos haciendo pragmatismo puro por ejemplo apoyando a Podem en Valencia en el gobierno de la Generalitat Valenciana y después bueno pero creo que hay un compromiso con el Ayuntamiento pero yo creo que yo creo que llegó tarde creo que hubo descoordinación hubo demasiado antes una descoordinación y creo que se acordaron todas las fuerzas un poco tarde y creo que también la gente está muy hastiada de ver peleas hay que cuidar a veces los tonos y por ejemplo mostrando que Alejandra Jacinto he leído y escuchado a bastante gente que le ha gustado mucho por ejemplo el tono que ha tenido Alejandra Jacinto por ejemplo en su campaña una pena que también no haya habido más plataformas para mostrar a los candidatos nuevos las caras nuevas y que no haya habido unidad porque más Madrid no quiso sentarse con Podemos en Madrid yo creo que la clave aquí también es entender que también hay un discurso y hay un relato que yo creo que también es un deber desde los espacios progresistas refutar a mi juicio no es verdad que no se haya hablado de los problemas de la gente esto lo lleva diciendo las derechas pero también la progresía mediática muchísimo para precisamente embarrar la campaña en las izquierdas en las izquierdas cada formación política evidentemente decide su estrategia fundamentada en aquello que defienden y como digo hay que normalizar esas diferencias pero hay más claro que se ha hablado de los problemas de la gente cuando por ejemplo Podemos proponía supermercados públicos estaba hablando de los problemas de la gente cuando Podemos ha mencionado lo que había que hacer con la ley de vivienda antes de que el Partido Socialista incluso lo utilizara como gran medalla porque Podemos lleva anunciando la importancia de esta ley hace más de tres años está hablando de los problemas de la gente y así como esa es una serie de medidas incluso presentó un programa Marco lo comenté de hecho en el tablero un día aquí pero por supuesto que hay un poder mediático al que no le interesa que se hable de los problemas de la gente por parte de las izquierdas y creo que hay que plantear también ese protagonismo y esa estrategia desde el poder mediático que termina beneficiando a las derechas y hablándonos de ruido y de cosas que en realidad yo no estoy tan convencida de que eso primero sea un problema y segundo haya sido cierto yo sí he visto unas izquierdas cada una con sus estrategias diversas y distintas que es válido planteando sus posturas como digo a mí por ejemplo esto es el tema de Yolanda Díaz que mencionaba Galvalici pues qué quieres que diga a mí se me parece de una irresponsabilidad absoluta que vayas a la ciudad de Valencia donde se está jugando la posible entrada de Podem y que esto era importante que Pilar Lima entrara para precisamente entrar por primera vez en el ayuntamiento de Valencia a apoyar al candidato del partido político que por cierto estuvo de acuerdo con llegar a un acuerdo programático con el partido socialista y no entrar en ese gobierno a ver si nos olvidamos muy pronto del papel de compromiso cuando había que llegar a un acuerdo con el partido socialista entonces claro hay cosas que lo cierto es y yo creo que esto no lo digo yo y no es nada nuevo yo no creo que la gente está quemada porque hay broncas en la izquierda yo creo que la gente que no es tonta la gente se da cuenta de que ha habido una orquestación durante muchísimos meses de humillación sostenida y de provocación constante contra una formación política que se sigue demostrando fundamental para poder mantener gobiernos de izquierda pero más allá de los partidos y de los no partidos hay una construcción de una realidad falsa que es la construcción de la realidad que nos venden los medios de comunicación los medios de comunicación todos ellos absolutamente excepto pipipipi dos, tres, cuatro igual estamos pero que Canal Red esté entre ellos exactamente y yo vengo de público y Balamare etcétera excepto esos la gran la gran construcción de una realidad falsa sostenida por redes sociales y cada vez y cada vez más alimentada retrata una sociedad que no es real esa sociedad es la que recibe la inmensa mayoría de las personas no pensemos que la inmensa mayoría de la ciudadanía se lee los programas electorales ni siquiera ni siquiera que sabe ay mira Yolanda se ha ido con menganito o zutanito y ni siquiera Yolanda en general ni siquiera saben si Yolanda se presenta es decir hacemos un análisis pero nuestro electorado el que está el que está interesado en votar pero es que nuestro electorado no puede ser pero es que no sé qué es nuestro electorado yo no tengo electorado yo soy electorado la gente que te vota pero a mí claro a mí no me vota nadie yo lo que sé es cómo vota la gente y la gente vota a una idea a una construcción de la realidad y llevamos mucho tiempo construyendo el miedo desde los medios de comunicación el miedo a que te ocupen la casa el miedo a que venga el socialcomunismo el miedo a que te van a quitar todo la libertad el miedo y la libertad a cambio bien eso da sus frutos lo que tenemos que ver es qué construcciones comunicativas utilizamos para plantar cara a eso y en lugar de esta de esta lucha acre siempre creo que quizás un poco de inteligencia en el humor nos metería bien a eso y no crees que hace falta yo perdón será el psicoanálisis pero realmente yo creo mucho en la autocrítica y creo que hay que empezar a reformular desde todo periodista todo lo que es todas las aristas del progresismo empezar a entender que quizás nos estamos equivocando en el tono no son tontos ellos Miguel Ángel Rodríguez cuando asesora comunicacionalmente y Sandra Hernández lo mismo bueno todo el equipo que tiene Ayuso Ayuso no es que se levantó un día o la parieron y dijeron voy a ser trampista esto está milimétricamente y lo sé y me consta porque además lo he investigado al respecto está milimétricamente estudiado ellos demoscópicamente estudiaron que ese es el tono que cuaja más votos porque aprietan los botones emocionales quiero que es una cantidad pero Cristina lo que digo es nada más que la izquierda tiene que entender ese nuevo tono que quizás no digo que volverse trampista pero quizás hay que llegar al electorado de otra forma yo creo que es cantidad y no calidad es decir es ¿cuánto hablamos? Globosonda ¿cuánto? ¿dónde estamos? ¿cómo invadimos el espacio comunicativo? hay que invadir el espacio comunicativo y crear espacios comunicativos no es como ¿qué decimos? porque si lo que decimos lo decimos para sí para un culo de pollo pues no sirve para nosotros pero yo creo que la clave ahí es lo que has dicho y crear construcciones ficcionales y meternos en la cultura yo francamente yo a los partidos de izquierda de los que habláis tampoco les oigo mucha cosa sobre cultura ni proyectar nuevas cinematografías ni nuevas construcciones ficcionales que cambien la sociedad ostras igual cambia más la sociedad una película sobre los desahucios que hacer 50 campañas más batea cultural te lo compro completamente es más yo diría que esa ha sido una de las cosas que seguramente nos faltan pero yo creo que has dado una clave fundamental Cristina con lo de crear espacios comunicativos porque muchas veces decimos ¿cómo llegamos? y ¿cómo decimos mejores mensajes a la gente? hombre si no tenemos ni un solo medio que nos saque el mensaje que queremos no nos invitan o nos vetan incluso de los medios de la progresía mediática da igual lo bueno que sea tu titular tu mensaje tu candidato el media training que tengas la mejor campaña no vas a salir nunca ese evento lo hemos visto por cierto RTVE no permitió que hubiera spots de Izquierda Unida y de Podemos y de esto nos hemos olvidado esta campaña y cuando se le preguntó a Mónica García por esto dijo pues es la institucionalidad lo sentimos mucho RTVE le dedicó 1% de cobertura a Podemos 1% de cobertura voy a recordarte una cosa y tampoco hablamos de eso otra cosa se ha eliminado a Podemos de los debates electorales y muy poquito se ha dicho sobre eso de una serie de debates electorales y ya para ni decir la violencia con la que se ha tratado a ciertas candidatas e insisto creo que lo de Pilar Lima es notorio ¿por qué lo digo? porque es verdad que por un lado hay que hacer autocrítica yo estoy de acuerdo si yo soy fan de la autocrítica me la paso haciendo autocrítica como yo como mira como muchísimas mujeres me la paso criticándome todo el tiempo porque las mujeres sabemos cómo es eso pero ojo lo que no me gusta es cuando se utiliza el discurso de la autocrítica de manera tramposa para que solo España es un país donde la autocrítica es sinónimo de izquierdas solamente las izquierdas tienen que hacer autocrítica todo el tiempo tenemos que hablar de nosotros todo el tiempo lo que hemos hecho mal porque eso precisamente nos coloca donde la derecha quiere que estemos pero además lo segundo es no vale la autocrítica si no se plantea la foto completa y la foto completa es que ha habido una operación sostenida y constante desde los poderes que por supuesto también es el poder mediático pero el poder económico el poder judicial el poder político el poder empresarial todos esos poderes contra las formaciones de izquierda transformada pero eso sucede hace 10 años y Podemos tuvo 60 diputados hace 10 años no había esa operación contra Podemos precisamente porque acababa de nacer Podemos Galgalici yo creo que eso lo sabes como periodista no era lo mismo creo que es un planteamiento totalmente erróneo lo que estáis ahora mismo debatiendo aquí es decir creo que Podemos tenía más espacios tiene más espacios comunicativos en la actualidad que en 2019 y en 2019 los resultados fueron mucho mejores que esto pero yo no hablo yo no estoy seguro por eso he dicho que no hablo de los partidos políticos sino hablo de las ideas que queremos las mujeres no déjame un momento las mujeres hemos sabido crear espacios comunicativos distintos de los medios de comunicación no hablo de medios de comunicación hablo de mi tú de cuéntalo de crear memorias colectivas de movilizar al movimiento feminista de movilizar oye a 3 millones de mujeres de repente para que salieran todas juntas a la calle un mismo día a una misma hora bien hemos sabido hacer eso ¿por qué? porque hemos tenido clara una idea si tuviéramos claras las ideas sabríamos crear nuevas maneras comunicativas porque la cuestión no son los medios de comunicación que ya hay no es relevante eso lo relevante es cómo crear nuevas formas comunicativas pero el me tú y en cualquier caso no me equivoco y aún así la ley del solo sí es sí se hizo en un momento en el que el ecosistema mediático era exactamente igual al actual peor entonces no podemos no podemos estar hablando el 28 de mayo de 2018 de que el ecosistema mediático actual nos está impidiendo conseguir mejores resultados que antes porque es exactamente el mismo que había hace cuatro que no importa el ecosistema mediático vale pero si se está hablando del ecosistema mediático hablamos si queréis del ecosistema mediático ahora después pero tengo que aportar datos por cierto hablando de temas del ecosistema mediático algunos desde los 13 años hemos intentado montar medios de comunicación alternativos de izquierda y desde las organizaciones de la izquierda durante mucho tiempo el tema mediático no se tomaba demasiado en serio y lo digo porque recuerdo ese ciclo del año 2018-2019 y algunos éramos los Pepito Grillo de que había que montar medios de comunicación y montamos precisamente televisiones online como lo que era Furor TV en su momento precisamente para ese combate mediático que era tan relevante y ahora lo tenemos con Canal Red afortunadamente para dar esa batalla con mucha mayor fuerza pero me voy a Barcelona y es que tenemos un 32% escrutado con el PSC como primera fuerza política 11 tendría el PSC y Barcelona en Comú estaría en un segundo lugar con 9 me voy con un vídeo que nos ha preparado Sara Leiva desde Cataluña hace cosa de unas horas para que veamos bien este asunto el vídeo de Sara Leiva en el que en efecto a las 8 de la noche acabamos de cerrar la Escuela Cifuentes en el Distrito 5 de la Ciudad de Sabadell y he conseguido hablar con algunas personas para que me expliquen cómo han vivido esta experiencia qué es lo que creen que va a salir cómo han visto todo el proceso de las elecciones la derecha no ha querido hablar conmigo pero qué le puedo hacer yo si soy la enviada especial en esta ciudad de la tele Los Rojos así que lo vemos yo creo que va a votar poca gente poca gente yo creo que también que la participación será mínima para el ambiente que respira por la indecisión porque últimamente los pequeños políticos la sensación que da es que no dan respuesta al ciudadano ¿qué hacemos? El día votando 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 evidentemente es el nuestro derecho y la nuestra obligación hemos tenido bastantes personas ya que han venido y ya como presidente de la mesa tengo unas tres cuartas partes más o menos del gran total en base a eso tratamos de que no solamente con estas elecciones con estas que podamos tener nosotros un adelanto como país ¿saldrá bien? yo creo que sí y espero que se hagamos bien digo hablar con Pablo Iglesias a ver si algún rato tenemos la oportunidad de poder hablar ¿oíste Pablo? mi impresión ha sido un día bastante productivo por así decirlo y ver que hay gente que quiere cambios en el país ¿ha venido mucha gente? bueno yo creo que para la zona en la que estamos y todo ha ido bastante bien me pensaba que iba a ser menos personas bueno estoy aquí en directo ya he entrado me ha dado tiempo a ir corriendo a preparar el programa bueno chicos quiero analizar precisamente los datos de Cataluña en concreto de Barcelona me parecen relevantes esos datos en los que veíamos como el PSC quedaría como primera fuerza política ¿te puedo agregar un dato? mantiene el PSC que viene estando en su vida desde ya de las anteriores mantendría las alcaldías de Tarragona y de Lleida y Junts que bueno sabemos que en Girona es muy fuerte Puigdemont Junts ganaría Girona bueno Laura ¿qué valoración haces de estos datos de Barcelona los que vemos como el PSC con 11 diles superaría en común con 9 con el 32% del escrutinio? si yo creo que bueno hay una tendencia que ya vamos viendo efectivamente a ver creo que de todas maneras hay que reconocer que se sostiene a cierto peso no quiero dejar de decirlo hay un bloque progresista que se mantiene ahí yo quiero ver esa buena foto y esa buena noticia también es verdad creo que han apuntado a un personaje que verdad que en Barcelona tenía ya historia Colboni no es un personaje menor creo que apostaron bien desde el Partido Socialista mira que yo no estoy muy de acuerdo con la estrategia del Partido Socialista en general pero creo que con respecto a la elección de este candidato ahí han apuntado bien me esperaría eso sí ojo porque tengo la intuición y no sé si en eso estamos todas de acuerdo que en el caso de Barcelona va a ser también por unos cuantitos votos entonces creo que aquí hablar del 33% o del 50% escrutado sí merece la pena una espera porque va a ser por muy poquito entonces creo que en Barcelona hay que tener ciertos cuidados a la hora del análisis todavía totalmente porque si además estábamos hablando de que la victoria de Colau era por mil votos mil votos se van a decidir en el último porcentaje prácticamente del escrutinio o sea que sí es verdad que hay ciertos lugares tan tan ajustados en los que vamos a esperar hasta el 99% 100% escrutado para conocer el resultado real y destacar que la CUP quedaría fuera del ayuntamiento por los datos y que debuta Vox en su brigada me gustaría saber ¿Pepe y Vox empatan? más o menos bueno ahí vemos que tendría un 4 4 del Partido Popular y 3 Vox esos son los datos que nos dice el escrutinio Anita Botwin se incorpora a la mesa se va Cristina Falleras gracias Anita por estar con nosotros hoy en el tablero bueno te quiero preguntar sobre estos datos que estamos viendo de Barcelona con ya más de un 30% todo el escrutinio del PSF por delante de Barcelona en como pues esto sí me parece verdaderamente preocupante porque son las periferias como decía Cristina son nuestras esperanzas y yo creo que es un es un dato demoledor a esperas de de cómo quede finalmente ¿no? pero bueno todas estas movilizaciones que ha habido de desocupa y todo todo el medio de comunicación todo el tiempo hablando de las ocupaciones y de qué malas ha dado colado y las ocupaciones que están a todas horas pues al final a lo mejor ha tenido también su peso no lo sé habrá que ver como que cómo va el resto de la noche para hacer más análisis al respecto bueno estoy siguiendo de cerca también aquí porque se han caído todas las páginas web del recuento electoral y solamente se puede ver a través de la aplicación es tremendo pero en efecto se han ido cayendo las distintas páginas web estoy viendo la Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid bueno pues tenemos aquí ya un escrutinio del 12,66% y en este escrutinio pues vemos cómo encabezaría el Partido Popular siguiendo el Partido Socialista y después bueno espérate es que estos datos van cambiando por cada minuto y es bastante complejo analizarlos y además con las webs caídas nos quedamos un poco en vacío ¿Dani? no es bastante horrible porque es verdad que la web del gobierno para seguir el escrutinio no funciona claro entonces tenemos aquí con lo que decía la ultraderecha de la conspiración que ya se hablaba justo eso es relevante y es que la policía detectó desde interior se detectó como había una campaña orquestada también para la deslegitimización de las elecciones con todas las noticias que veíamos viendo de la compra de votos algunos quisieron magnetizar aquello hacerlo como algo mucho más tremendo de lo que realmente fue para crear una sensación de apatía general o de que hubiera una gran conspiración detrás te leía Anita justo hablar de esa batalla cultural que estaría ganando la derecha en Twitter y como también en este caso Vox ha utilizado esa deslegitimización del proceso electoral por parte de estos sectores como ha utilizado en otros procesos electorales en el caso de Bolsonaro Trump en Estados Unidos o en otras latitudes si Vox no saca el resultado que quiere sacar que cree que debe sacar creéis que van a deslegitimar las elecciones a pesar de que todo lo que vemos es sorprendente para Vox es decir estamos viendo como en Cataluña están obteniendo un resultado no están sorprendiendo es lo que hasta ahora quizás sorpresa es la bajada el bajón de Más Madrid por ejemplo pero Vox es coherente con lo que se veía en las encuestas bueno pues sigamos aquí de cerca tenemos un reportaje también justo de Willy Beleta que como sabéis le tenemos yendo de un sitio a otro y que nos va a contar en breve pues lo que bueno pues lo que lo que ha estado viendo porque hablabas del caso de Más Madrid y es que en efecto Willy Beleta ha estado en Más Madrid siguiendo este resultado ¿por qué creéis que bueno pues que el resultado de Madrid o lo que se va viendo en ese escrutinio de Madrid sitúa de la posición que sitúa a Más Madrid con lo que refiere al Partido Socialista después de ese famoso sorpaso es decir el sorpaso que vimos en las anteriores elecciones colocándose Más Madrid como primera fuerza política de la izquierda y dejando atrás al Partido Socialista aunque por una diferencia muy escasa ¿cómo es posible que eso ocurriera y que hoy veamos un resultado tan diferente o estemos en vísperas de un resultado tan diferente tiene que ver con la división de las izquierdas con aquello que se dejó aquí en mesa del bono social térmico esas polémicas que se ha suscitado en torno a Más Madrid cuando además se veía Más Madrid como posiblemente bueno pues una organización que pudiera ganar incluso la alcaldía de Madrid con Rita como alcaldesa se hablaba en muchos círculos de la izquierda Laura yo creo igual eso es aventurar mencionamos lo del bono hace un rato cuando estaba Cristina todavía bueno lo que mencionamos fuera de cámaras es verdad pero yo creo que también es un tema de estrategia me parece de hecho lo hablamos aquí en el tablero en el que analizamos el debate electoral en Telemadrid un tema de estrategia porque si me parece que ha habido una intención de Más Madrid por ejemplo de coger cierto electorado del Partido Socialista y por supuesto de Ciudadanos y me parece que esa fue una apuesta evidente y me parece muy bien es válido que fuera su estrategia pero lo que ocurre con ese tipo de estrategias es que claro esto al final reditó al original el Partido Socialista va a ser siempre un mejor PSOE que Más Madrid esto es así entonces creo que de alguna manera ha habido ahí un fallo en entender que es un momento en que las izquierdas lo que tienen que hacer más bien es asemejarse de alguna manera o apostar por recuperar un electorado que se siente bastante más cómodo siento yo con el PSOE pese a que no tenían una gran candidata por cierto ojo pese a que no tenían tan buenos candidatos ni del ayuntamiento ni en la comunidad pero que entienden que es pues digamos el partido que representa en buena cuenta mejor que Más Madrid en esto y creo que eso es lo que puede haberlos dejado descolocados y haber hecho unos escaños yo creo que me gustaría ver no me puedo conectar pero quiero ver el mapa de participación creo que eso va a definir mucho porque esto es una circunscripción uninominal en Madrid y también ha habido y por lo que he hablado y etcétera realmente ha habido una buena campaña de Podemos en sentido y todos habremos conocido gente estos días que tenía ganas que había virado de Más Madrid de PSOE a Podemos porque salió hubo infinidad de titulares y todos lo hemos contado y escrito de que entrando Podemos mejoraba por el reparto del sistema en la aritmética parlamentaria mejoraban las posibilidades de no dar el voto ante Ayuso yo creo que hay un 2% de Más Madrid que ha perdido y que se fue a Podemos en ese sentido porque hablemos de que Alejandra Jacinto hace 3 meses no tenía el porcentaje que creo que acabara teniendo y también creo que hay una gran una gran movilización exacerbada de las bases de derecha en Madrid y eso hay que tenerlo en cuenta por eso cuando yo te di que te dije Sergio hace 2 horas ojo con esto de que la mejora la participación electoral porque puede ser también una noticia fatal la derecha en Madrid está muy hiperventilada bueno veíamos hay unos datos en los que contradecían lo que estaba diciendo porque estaba más Madrid por delante del partido socialista no sé si lo volvéis con un porcentaje escrutado muy bajo de momento el conteo es bajo pero bueno veremos atentos a eso porque creo que es relevante también ver quién es la primera fuerza de la izquierda en la comunidad y en el ayuntamiento creo que también es interesante analizar cómo el voto al partido socialista en Madrid ha sido al partido socialista no ha sido a los candidatos es decir el partido socialista ha conseguido que los éxitos en el gobierno central se trasladen en votos en las autonomías y eso estratégicamente supongo que también tendrá que ver mucho todos los anuncios que se han hecho en campaña electoral y en la pre-campaña por parte del del presidente Pedro Sánchez han servido para que la base de votos del partido socialista crezca y evidentemente es un acierto estratégico tenemos un vídeo de Willy Toledo de Willy Toledo no de Willy Veleta de Willy Veleta saliendo justo de la sede de Más Madrid es que claro los dos además bueno vamos con Willy Veleta pues nos vamos de Más Madrid la consigna aquí es no va a salir nadie a hablar hasta que no esté en el 100% de los resultados ojo que viene un coche así que nos vamos a Podemos Alianza Verde e Izquierda Unida a ver si alguien nos comenta algo sin dar bueno pues pabulo a teorías ni nada de eso simplemente pues que nos comente como están pasando toda la tarde tampoco buscamos la primicia ni destapar el Watergate simplemente que tenemos que hacer conexiones y claro necesitamos información pero bueno las cosas son así no siempre salen como uno quiere nos vamos al barrio de Ciudad Lineal aquí a la otra punta de la ciudad algo se mueve al sur de la ciudad bueno me decía Dina Busselham que el otro día ella también le dijo Willy Toledo a Willy Veleta un día habrá que juntarles para bueno para confundirnos con mayor frecuencia a ver quiero aportar datos que tenemos aquí en Valencia Ciudad con el 31% de los votos escrutados el Partido Popular sacaría 13 con un 34% Compromís con un 24% 9 el Partido Socialista 20% 7 Vox 4 y Unidas Podemos se quedaría fuera parece poco probable según leemos por aquí que Unidas Podemos sacase resultados sacase digamos llegase a ese 5% indispensable en el ayuntamiento y con estos datos de momento el Partido Popular y Vox sumaban absoluta vamos a seguir viendo y seguir analizando insisto es un 31% del voto escrutado de momento Galvaniciano no eso me flipa un poco porque la verdad que Joan Ribó es una persona Jimo Puig ha tenido a nivel de la Generalitat ha tenido algunas denuncias por corrupción etc pero Joan Ribó realmente ha transformado un poco la ciudad de Valencia me sorprenden mucho estos resultados por eso cuando le pregunté a Ábalos la verdad que me gustaría entender qué pasa en la psique desde ahí que ha habido este cambio tan notable esperemos hasta el 95% de escrutado yo me reservo la valoración final pero con lo de Joan Ribó para mí un título es sorpresa porque es realmente una persona muy prestigiosa no tiene un solo caso de corrupción es un tipo con un tono muy tranquilo estoy muy sorprendido de que lo echen tenemos un 52,87% escrutado ya veamos en Andalucía por ejemplo con un 59% de lo escrutado en cabeza de momento según estos datos está entre el Partido Popular y el Partido Socialista lo que pasa es que la aplicación me impide verlo con la plenitud la que lo querría ver para poder seguir el programa a ver si me baso mejor los datos que nos deis vosotros compañeros de realización te tengo novedades lo tienes cuéntame Galválici hazme de soporte otra novedades si te hago de soporte te llamo compañeros ya hace un rato te hago de soporte y te cuento otro de los gobiernos progresistas que está ahí pendiendo un poquito de un hilo en Canarias Canarias 7 que es una de las web principales que es la que ha tratado mucho el tema este de Tito Berni da la victoria al PSOE pero con un bloqueo político en Canarias hay un empate que va a estar voto a voto entre los dos bloques y me parece que una vez más lo que esto lo definirá son los soberanistas pero realmente Canarias a mi me ha sorprendido ¿se suma a la lista de los gobiernos progresistas con alianzas plurinacionales? que van a caer bueno en Valencia ya con un 53% de hecho ya lo tengo en 56% 56,97 ya estamos hablando de vamos palabras mayores el Partido Popular tendría 13 escaños subiría 5 escaños a Corpo de Guañar 9 escaños el PSOE 7 Vox 4 Podem UPV y Unidas quedaría fuera del ayuntamiento Ciudadanos también cae y el resto 6 de hecho los 6 que perdería Ciudadanos y nos ponemos a pensarlo en realidad se repartirían entre 2 a Vox y 5 al Partido Popular que sumarían me parece que ese sería un dato de trasvase importante como digo ya al 56,97% ese sería el dato valenciano pregunta Dani que dónde vemos los resultados nada tío nada es terrible me está pasando yo estoy con la aplicación y recomiendo también a la gente que esté mirándonos que si quieren seguir los datos a tiempo real la aplicación no se ha caído de hecho te voy a pedir en directo Laura que me ayudes a ponerlo te la descargo aquí todos somos compañeros venga aquí todos somos compañeros y además así es como se hace una televisión humilde con la ayuda de todos y de todas en directo ¿qué nos cuentas Galvali? no, novedades previstas aquí en mesa cada uno con ordenadores trabajando Anita también cuando quieras me dice aquí con Twitter a tope hay una palabra que no hemos nombrado hasta ahora que se llama Cantabria es la única comunidad autónoma de la que no hemos hablado bueno en Cantabria asciende Vox lamentablemente desaparece ya sabemos quién es Ciudadanos perdón soy el camello del mono es impresionante cómo se estaría disparando el PP estaría subiendo un tercio más de un tercio de escaños y bajaría bastante el regionalismo pero en alianza con el lo que pasa es que estaría sucediendo según el recuento algo interesante que es un empate con el PSOE pero digamos acá en Cantabria no hay duda que va a gobernar Revilla pero ya sabemos que Revilla es un poco un híbrido no se sabe y veremos en los escaños si gira a la derecha o a la izquierda recordemos que viene de cuatro años co-gobernando con el PSOE bueno Barcelona 41% escrutado PSC primera fuerza política con 11 comuns con 9 siguen estos resultados que veíamos antes aunque es verdad que insistía antes Dani Domínguez en aquello de que por mil votos de diferencia esto hasta el final todavía puede no ser definitivo me parece muy relevante con quien se quede la alcaldía de Barcelona si será Ada Colau o si tendremos al partido socialista al PSC creo que eso también va a ser relevante para bueno la disputa electoral también por parte de las izquierdas Ada Colau es un símbolo indispensable del espacio sociológico representado por Unidas Podemos incluso por sumar de hecho me atrevería a decir que es la candidata que mejor gusta a todo ese espacio y que podría unir a ese espacio bastante cuéntanos Laura ojo que en Barcelona como digo las cosas de infarto nuevamente Trías acaba de empatar con el PSC ojo al 61% de votos escrutados es verdad que como digo en el caso de Barcelona yo esperaría el 99,9% para poder decir algo pero no me parecía menor ver a Trías empatando con el PSC 27% escrutado en la ciudad de Madrid el partido subpopular sumaría 10 escaños en Murcia crece la participación electoral muchísimo 6,5% a pesar de las lluvias la gente fue a votar mucho y arrasaría de nuevo el PP Vox lo que queda en duda es si gobierno en solitario o de coalición pero es probable que no le alcance al PP para gobernar en solitario pero Murcia se consolida como uno de los bastiones de la derecha más radical porque además allí recordemos que Vox ganó las elecciones obtuvo 35% compañero no me acuerdo creo que en las de diciembre en las repeticiones de las generales Murcia ganó Vox con 35% y no ganó empató muy tocho muy fuerte bueno tremendo pues seguimos aquí de cerca todavía vemos el escrutinio y todo lo que va ocurriendo en este sentido dentro de poco vamos a tener también varias conexiones más recordar que se ha ido precisamente Willy Veleta a la sede de Unidas Podemos de Podemos en concreto creo para seguir el resultado aquí desde Madrid para que también conozcamos bueno pues cuáles son las distintas sensaciones que se tienen por parte de Podemos de este resultado y después también tendremos una conexión con Rafa Mayoral para que nos cuente también las sensaciones que hay en Podemos en este sentido me sorprende mucho insisto el resultado de Madrid lo que vamos viendo todavía el escrutinio en Madrid me sorprende porque en este sentido si habrían fallado las encuestas ¿quieres buenas noticias? ¿cuál damos? albanese una de las ciudades más grandes del estado español que no es capital hay dos la primera es hospitales de Leobregat la segunda es Móstoles bueno Móstoles sería gobernando la izquierda lo que estoy diciendo digamos Móstoles es una ciudad de 250.000 habitantes es uno de los ayuntamientos más grandes del estado que no es capital y ganaría tenemos un 13% casi 14% escrutado y gobernaría la izquierda por supuesto adivinen quién fallece ciudadano desaparece cinco consejales boom y quién crece Vox pero no tanto y Podemos sostiene ahí pero mantiene solo uno y bueno por lo menos ahí en una ciudad muy importante que es uno de los corazones del cinturón rojo prosigue la izquierda bueno yo aquí con el 52% por decir algún datito más escrutado en las municipales la derecha se hace con los ayuntamientos de Valencia Sevilla y Valladolid has dicho una buena noticia yo doy tres malas es lo que hay el Partido Popular recupera Valencia logra la alcaldía en Sevilla y el PSC gana Barcelona según estos primeros resultados bueno estamos haciendo este seguimiento en riguroso directo compañeros y compañeras que estáis siguiendo Canal Red con lo mejor que podemos con muchos periodistas en mesa para seguir justo todo esto de cerca pero bueno lamentablemente no como resultado se hace con la victoria en Vitoria 95% escrutado ¿en serio? al 95% histórico la capital la administrativa increíble bueno la ciudad más grande del estado que no es capital Hospitales de Llobregat con casi 300.000 habitantes gana a la izquierda casi mayoría absoluta de quien a ver si adivináis PSOE está muy fuerte el PSOE en el área metropolitana de Barcelona está a y estamos ya con una tendencia final porque es casi 63% de los escrutados casi mayoría absoluta del PSOE pero bueno lo tendrá fácil para con algunos de los aliados para gobernar obviamente también el Hospitalet se va a Ciudadanos y quien irrumpe la ultraderecha bueno pues nada pues aquí seguimos de cerca también aquí hay datos de bueno para los estaba viendo justo en Leganés en Madrid el Partido Popular sumaría 6 bueno pues 6 concejales el Partido Socialista bajaría 2 la verdad es que la derecha está arrasando según todos los resultados que estamos viendo y no entiendo muy bien cuál sería vuestro diagnóstico y vuestro análisis sobre por qué esto se está produciendo es decir cómo es posible que la derecha esté arrasando esto es un anticipo de lo que vamos a ver en las próximas elecciones generales se puede vaticinar que el gobierno de coalición no se va a repetir había una hipótesis en un momento determinado que venía a decir que si la derecha estaba dividida entre el Partido Popular Vox y Ciudadanos eso impedía que pudieran cogobernar en el gobierno de España ya que veíamos como bueno pues como no tenían alianzas con los distintos actores políticos de la plurinacionalidad española es decir no tenían alianzas ya con el PNV no tienen alianzas ya con Convergencia en Cataluña la división del voto haría imposible una repetición de gobierno por parte de la derecha por parte del Partido Popular una vez desaparecido el actor político que representa a Ciudadanos que todas las encuestas nos van confirmando que esto es algo que en efecto se va a producir se concentra el voto en el Partido Popular y en Vox y cambia el escenario abriéndose las posibilidades de que en efecto gobierne la derecha en el gobierno nacional vamos a ver desalojado al Partido Socialista y a Unidas Podemos del gobierno de la Moncloa Laura bueno yo no sé si podemos anticipar eso claro todavía creo que no como decía al inicio de hecho creo que hay un interés en entender estas elecciones en clave primera vuelta y no estoy tan segura de que esa sea una verdad yo esto lo pongo en debate para comenzar no veo una una primera vuelta de una segunda vuelta que veremos luego lo que sí he visto por cierto y esto es bien importante es una estrategia en las derechas esto lo hemos hablado también antes en clave ultraderecha y por supuesto no presentar ningún proyecto sino por el contrario ir a estos sintagmas vacíos que luego terminan siendo bastante beneficiosos para ellos desde como digo lo de ETA hasta pues derrocar al Sanchismo por ejemplo como una de sus principales banderas yo creo que esto hay que ponerlo de relieve porque creo que esa es una estrategia de las derechas que son en buena cuenta el adversario pero lo otro que me parece fundamental es que todavía no se ha acabado el partido me refiero en general de cara a las elecciones generales yo creo que hay dos cosas fundamentales la primera hay que ponerse las pilas como decimos en Perú no sé si aquí usáis la misma frase pues hay que ponerse las pilas y ponerse las pilas significa gobernar gobernar para la izquierda y gobernar para la izquierda también significa que el partido socialista deje de ser tan cobardica o tan electoralista y simplemente decide aceptar propuestas que debieron cumplirse antes porque estaban firmadas en el acuerdo de gobierno de 2019 y haberlas hecho antes pero ahora es cuando toca gobernar, gobernar y gobernar para la izquierda lo que quiere decir medidas progresistas valientes de verdad cumplir con ese acuerdo programático pero creo que también la segunda clave es entender que en este momento de disputa de lo que se pueden llamar dos grandes bloques hay que entender que hay un bloque progresista posible pero solo es posible si es un bloque progresista plurinacional en ese sentido creo que los resultados que estamos viendo de Bildu en el País Vasco no son menores al contrario son la constatación de que solo hay un bloque progresista plurinacional posible que sea capaz de enfrentarse al bloque de las ultraderechas ejemplificado por el Partido Popular y por Vox pero también por ciertos partidos conservadores que pueden ser más locales que se suman a este bloque conservador y yo diría ya reaccionario abiertamente y entonces hay que cuidar ese bloque plurinacional progresista porque es la única forma de frenarlos y creo que esa es una de las claves que tenemos que sacar de lo que parece una noche en la que se refrenda que para enfrentarlos lo que hay que estar es unidos y unidas pero no es un tema solo de las izquierdas estatales y tal sino sobre todo como digo cuidar ese bloque progresista plurinacional que de alguna manera ha sostenido este gobierno si la mayoría de la investidura queréis malas noticias venga andanos malas noticias una alcaldía muy importante la pierde la izquierda Valladolid una de las ciudades más grandes de la Castilla y León la ciudad más grande de Castilla y León bueno la verdad que el PSOE sostiene pero sube el PP y hasta ahora la sumatoria le daría al digamos está bastante ajustado pero ya va el 65% de escrutinio así que adeo un dato más al 50% de escrutinio a nivel nacional el PSOE gana al Partido Popular el número de votos pero el Partido Popular supera el número de concejales como digo al 50% que esto todavía puede cambiar mucho pero luego cuando todo el mundo se pregunta luego pero como es posible que todos los partidos ganen en unas elecciones que nadie salga a decir que han perdido bueno se puede dar el caso de ganar en votos pero no ganar en concejales y esto también es importante de cara a eso que hablábamos de si estas elecciones funcionan o no como un plebiscito si el si el Partido Popular consigue ganar en alguna de estas opciones ya sea en votos ya sea en escaños por supuesto que va a decir que han ganado estas elecciones ahí tendrían razón y van a decir que esto significa que van a ganar las elecciones generales de diciembre creo que no tiene ningún tipo de sentido decir eso porque evidentemente en las elecciones generales vamos a tener un tercer actor que yo creo que es muy importante que es el caso de Yolanda Díaz que puede dar un vuelco a este tipo de resultados hasta el 9 o 8 meses va a haber una presidencia europea viene el verano creo que no se puede hablar hablando de tu tierra Dani parece que por ahora el 5% escrutado pero por ahora es uno de los gobiernos que mantiene alineado Pedro Sánchez cae un poquito el PSOE pero como sostiene Podemos y Ciudadanos se desaparece pero lo chup aparece Vox es impresionante la cantidad de parlamentos autonómicos en los que estamos hablando en donde reaparece Vox que no existía es muy notable la presencia esto quizás la gente bueno no la presencia institucional esto es muy importante son nuevos son muchísimos nuevos cargos son muchísimos nuevos sueldos son muchísimos nuevos contratos todos los que estamos en política sabemos que los cargos los sueldos los contratos hacen a la fortaleza un partido porque no se come de piedra ni madera entonces atención hola a izquierda española atención porque la ultraderecha va a estar más poderosa de aquí en adelante en fin pues nada pues seguimos aquí de cerca a ver si pronto podemos conseguir una conexión con EH Bildu también de nuevo para que nos hagan una valoración de esos datos lo vamos a ir preparando también ya que bueno queremos dar también buenas noticias aquí para la izquierda no solamente comentar esas malas noticias que ya vamos viendo todos y todas y es que bueno hace una hora decían aquí en redes sociales EH Bildu puede ganar tres de las cuatro capitales y Guipuzco así esto no es un terremoto pues así decía Iria Izabal y crece en Navarra crece en Navarra mucho aumentaría dos escaños más en Navarra bueno Madrid con el 21% Partido Popular 25 escaños más Madrid 12 escaños Partido Socialista 12 escaños Vox 5 escaños Podemos Izquierda Unida se ganaría con el 5,38% su participación en bueno pues entrarían dentro del parlamento y nos encontramos con que tendrían tres escaños por lo tanto más Madrid 12 Partido Socialista 12 Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde 3 esa suma que nos dice teniendo en cuenta el 40% del porcentaje que tiene el Partido Popular dime Aragón con el 11% escrutado falta pero es una tendencia todavía no se puede cantar para la derecha están a un par de escaños de la mayoría está crece de una forma brutal el PP desaparece también de una forma brutal Ciudadanos tenía 12 12 parlamentarios volados y crece bastante Vox que ya tenía presencia en ese parlamento autonómico y la novedad de la jornada es España vaciada que sumaría va sumando por ahora el 6% y tendría cuatro escaños digamos todo el componente lo que sería Partido Popular la Junta Podemos Izquierda Unida que ahí van separados y España vaciada si se juntaran todos menos PP y Vox por ahora según los de estos números habría gobierno progresista en Aragón bueno pues aquí seguimos con analizando todos estos datos en directo me dicen que no es posible según estos datos es que ha habido un error aquí y es que no son escaños son concejales al hablar de Madrid Ciudad si entran con un 5% sería con 7 concejales no con 3 sería imposible 3 es el bueno pues el tuit que leía aquí justo en directo que nos estaba mandando en el guisado en el que se veía que 3 era la diferencia con la que entraría bueno pues seguiremos de cerca a ver que ocurre todavía Laura Arroyo por poner algunos datos muy macro a ver si pueden ser útiles ya con el 68% escrutado a nivel general el aumento de Vox en términos de concejalías a nivel estatal insisto en las comunidades y en los ayuntamientos en los que han participado es de más de más 968 concejales tiene Vox que ha subido con respecto a las elecciones anteriores me parece un dato importante porque nos refleja algo que ya venimos diciendo en esta mesa mucho y que me temo que en la mayoría de medios no se va a plantear necesariamente en estos términos y es cómo este crecimiento de la ultraderecha se está viendo concretado en concejalías concretas que no van a entrar a ejercer un puesto de concejalías periféricas sino por el contrario van a poner sobre la mesa todos sus planes de recrudecer lo poco avanzado por un lado desmantelarlo y por otro lado recrudecer una serie de medidas que atenten contra los derechos y ese es para mí el rostro fundamental de lo que nos enfrentamos de acá en adelante estamos hablando de más 968 comparados con las elecciones anteriores van a ser fascistas concejalías a nivel como digo estatal no es buena pierde la izquierda aparentemente otro gobierno las primeras estimaciones según la radio la cadena SER de La Rioja las primeras estimaciones no habíamos nombrado todavía la Comunidad de La Rioja son pocos pero son una Comunidad Autónoma las primeras estimaciones avanzan un vuelco electoral brutal en La Rioja pasaría del gobierno de Podemos Alianza Podemos Izquierda Unida PSOE pasaría a gobernar con mayoría absoluta el PP recordar que aquí había habido una decisión regionalista que se llamaba por La Rioja pero no le pasa factura evidentemente el PP La Rioja se iría para la derecha a ver que me han liado aquí con algunos datos y tengo que analizarlos para que los veamos bien porque esto entre todo el pifoste que tenemos de datos de un sitio a otro y que las webs se están todas caídas es bastante complicado en referencia a Madrid Ciudad a Madrid Ciudad no a Madrid Ayuntamiento dicho diputados no evidentemente no es escaños ni son diputados sino que son concejales con referencia a Madrid Ciudad con más del 21% escrutado tendríamos concejales tres concejales de Podemos Izquierda Unida y Alianza Verde según estos datos Partido Popular 25 concejales más Madrid con 12 concejales con una diferencia muy bueno pues relativamente baja con respecto al Partido Socialista que también sacaría 12 concejales concejales insisto hablo de Madrid Ciudad he dicho escaños antes y me he equivocado quería decir concejales bueno con esto seguimos y vamos a analizar el resto de datos que nos van llegando aquí porque ya todo esto parece cada vez más definitivo ahora vemos por ejemplo como con el 65% en Barcelona Trías se coloca el primero en Barcelona estos datos insisto pues colocan a Trías con 10 concejales insisto otra vez con Esquerra con 5 Partido Socialista con 10 bueno que son datos Barcelona en común con 9 Barcelona tendría 9 Partido Socialista 10 Trías 10 está muy ajustado todavía en los resultados entre Trías Partido Socialista y Barcelona en común apenas un concejal de diferencia entre Barcelona en común y el Partido Socialista y el PSC y Trías se iría estando por delante bueno pues queda queda noche todavía queda noche aún para analizar todo esto y nada es definitivo Galvalici siempre como comodín con las novedades menos mal te leo te leo cuéntame cuéntame Catilla La Mancha va a 7% escrutado por ahora la verdad que García Paje para mí es un horror la verdad que no sé quién quiero que gobierne con todo respeto yo ya estoy cansado voy a empezar a cada vez decir más pero busco nada pero lo detesto a García Paje pero bueno parece que obtiene una mayoría absoluta por ahora hay una cuestión que también a la gente por ahí le puede interesar que no está siempre tan pendiente del escrutinio que es que generalmente las zonas rurales los votos de algunas zonas rurales a veces entran primero y a veces entran más según por ejemplo cómo esté la conexión con los datos etcétera y los votos urbanos por supuesto demoran si la conectividad funciona bien demora más en entrar entonces siempre y esto pasa mucho el ejemplo pero icónico de estos Estados Unidos que siempre recordáis que cuando están las elecciones de Estados Unidos parece que siempre arrasan los republicanos y al final termina ganando después pasó con Obama bueno porque en las ciudades los conteos demoran más entonces por ejemplo yo creo que en algunas ciudades como Barcelona o por ejemplo aquí Castilla-La Mancha yo tampoco diría que es seguro porque las ciudades más grandes todavía le queda el conteo y en las ciudades más grandes generalmente se suele haber un voto más crítico pero bueno por ahora entonces si querés si querés hacemos un poquito de repaso la izquierda pierde te sigo te sigo dando la mano por ahora la izquierda estaría perdiendo La Rioja estaría perdiendo el país valenciá hay un empate técnico en Baleares mantendría Extremadura está en un empate técnico con Canarias y la novedad del día es la mejora por ahora la mejora de los soberanismos como todas las encuestas lo habían anticipado mejora el BNGA y una notable mejora de E.H. Bildu y ahora cuando a mí alguien me dé una muleta me voy a meter que quiero ver cómo va Esquerra y Junts en Cataluña para analizar un poco cómo va ahí el independentismo y el soberanismo Bueno la campaña electoral que se hizo con Euskal Herria y con el caso de E.H. Bildu parece que no ha que no ha surtido efecto aquello de de los miembros con pasado en organización armada o en banda terrorista por parte de ETA que salió en todos los medios de comunicación aquí lo analizamos también en el tablero y cómo E.H. Bildu pues en efecto comentaba que no iban a tomar posesión del cargo me parece que es relevante que hablemos del caso vasco en este sentido aquí en el tablero en este momento voy a ver si podemos lograr insisto una conexión también con Bildu para que nos hagan una valoración sobre todo esto porque lo veo bastante relevante Bildu se corona como en estas elecciones autonómicas y municipales la organización de la izquierda que bueno pues que mejores resultados está obteniendo si lo comparamos con el resto del país es un premio al pragmatismo quizás acá no han llegado las noticias pero hay una decisión de la izquierda adversal muy así del estilo la CUP en el país vasco creo que no en Navarra pero no ha tenido no ha cuajado la verdad que es interesante que la sociedad vasca está premiando las posiciones centristas pragmáticas democráticas por supuesto y el giro programático estratégico que ha hecho E.H. Bildu y lo último fue la declaración del 2021 que la mencionaban el otro día por lo de los creo que también premian la marcha atrás de los siete ex-etarras condenados y también hay un modelo de gestión creo que distinto y hay un cambio generacional donde ciertos tabúes ya no están y donde y donde gusta esta digamos izquierda ah y otra cosa en mi opinión al menos yo creo que la izquierda coherente es premiada cuando hay una cuestión hay gente seria y coherente te puede gustar o no y la verdad que E.H. Bildu lo que dice hace y esto es general en la política vasca es la palabra eso de palabra de vasco no es baladí creo que ahí eso se premia y también recordemos que son soberanistas aunque sean conservadores el PNV sigue ratificando sus posiciones la diputación de Vizcaya que es poderosísima se la quedan se quedan con Bilbao y parece que se quedarían con la alcaldía de Donosti Dani Domínguez ¿por qué esta particularidad de Euskal Herria del país vasco en diferencia con lo que ha ocurrido con la izquierda española? creo que en Euskadería hay un tejido asociativo de izquierdas potentísimo desde hace muchísimos años que se ha venido cultivando y que en otros territorios no se ha hecho al igual que sucede en otros lugares en Galicia o Cataluña creo que también diferencias lingüísticas el Euskera es una herramienta muy importante también para la izquierda que ha sabido explotar bien y ha sucedido también en el caso de Cataluña por parte sobre todo de los nacionalistas catalanes y bueno son elementos simbólicos que dan votos y que otros territorios no tienen y saber explotarlo como se ha hecho en Euskadi o en Cataluña pues evidentemente da sus frutos pero sobre todo el tejido asociativo yo creo que es muy importante remarcarlo el caso de Madrid también es interesante analizar porque es verdad que había un ambiente mediático y social que parecía que Más Madrid iba a considerar unos resultados similares o incluso mejores que los de 2019 y no han sucedido y creo que ahí Más Madrid iba a hacer una autocrítica porque despreció a Podemos pensando que iba a conseguir comerse al Partido Socialista de nuevo otra vez en estas elecciones e incluso lograr la alcaldía de Madrid algo que al final no ha sucedido y yo creo que merece una autocrítica por parte de los de Rejón Otra capital Sergio si me permite es que se queda a la izquierda es Gleida me llama la atención la caída de Esquerra pero y lamentablemente en mi opinión entra Vox otro quien me hubiera imaginado hace unos años que Vox tendría dos concejales en Gleida pero bueno desaparece Ciudadanos el PP empata y por ahora pero queda en manos del Partido Socialista que si acuerda con Esquerra la verdad que es muy esto hablándolo con encuestadores es un proceso que viene desde lo de Salvadorilla etc el Partido Socialista viene creciendo bastante en Cataluña las áreas metropolitanas quizás no tanto en Girona o al norte de Barcelona pero en las áreas metropolitanas se viene consolidando creo que también la estrategia la palabra pacificadora es por ahí demasiado pero de armonía de no confrontación hay dos partes aquí a los independentistas les está pagando les pasa un poco de factura y al PSOE le reditúa Anita bueno yo me quedo con que por tener un poquito de esperanza fíjate dentro de todo lo que está ocurriendo al parecer todo lo que ha ganado Vox es todo lo que ha perdido Ciudadanos quiero decir porque damos un poco con esta es verdad que es para mal porque al fin y al cabo es más a la derecha más a la extrema derecha todavía todo pero es cierto que no es que haya subido más la derecha creo sino que más bien se ha ido hacia otro lugar y por otro lado lo que comentaba el compañero sobre Euskadi toda la razón sobre el tejido asociativo y yo creo que eso es lo que nos falta al resto del Estado español esa falta de tejido asociativo esa falta de en general asociarnos de volver a las calles de estar en las plazas todo lo que había antes de Podemos y del gobierno progresista que tenemos ahora creo que es hora de recuperarlo creo que es hora de volver a hacer esa presión ciudadana esa movilización la sociedad civil organizada creo que falta todo eso porque es el único espacio creo que nos queda porque los medios de comunicación no los vamos a tener nunca hablo de los grandes medios de comunicación contra Ana Rosa no vamos a poder luchar 24 horas entonces yo creo que llega el momento de tomar la calle hablar con las vecinas hablar con la gente volver a esos lugares que nos han quitado que la ley Mordaza también nos ha arrebatado y es momento yo creo que de volver ahí porque es de donde venimos no podemos olvidar que en realidad el gobierno que hemos tenido progresista viene de ahí parte de la calle parte de la movilización ciudadana y de esa presión y yo creo que a lo mejor nos ha faltado un poco de eso nos ha faltado un poco de bueno como están los nuestros por así decirlo los sindicatos bueno no vamos a hacer mucho jaleo y la gente se enfada la gente se queja porque la gente obrera lo está pasando mal la gente trabajadora lo está pasando mal y cuando ven que los suyos no les defienden entonces se van con otros por castigo o por vete a saber por muchos motivos o se van a casa o se van a casa y no votan entonces yo creo que al final esa es la importancia de todo esto por añadir un poco más de datos al infarto porque yo sé que aquí estamos todos un poco así al 82% en Barcelona había un triple empate pero al 86% se ha roto ese empate nuevamente Trías va con 11 concejales de momento el PSC con 10 y Barcelona en común con 9 al 86,22% es frutado malas noticias como digo Barcelona va a ser hasta el 99,9% compleja 3 de las 4 capitales catalanas en manos de la izquierda y después bueno Junts cuento que Tarragona estoy viendo que lo mantiene no solo lo mantiene sino crece el PSOE pasa de 7 a 9 escaños y con algún pacto bueno increíble también Vox pasa a tener 3 concejales en Tarragona y bueno con pactos con Esquerra o con el progresismo la izquierda seguirá gobernando en Tarragona bueno pues aquí seguimos analizando esta noche electoral de infarto con todos estos datos que nos van proporcionando todavía en fin seguiremos de cerca pero parece que ya la tónica es parece que difícil de revertir y es que las derechas excepto en el caso de Euskal Herria ha cambiado bueno estaba obteniendo buenos resultados en diferencia de la izquierda Unidas Podemos por ejemplo en Mérida ha perdido un escaño y el Partido Socialista en Badajoz obtiene 10 concejales si quieres te cuento un poco estaba por aquí recopilando datos de algunas capitales de provincias de las 7 capitales andaluzas el PP consigue ahora mismo al 80% más o menos escrutado en estos lugares mayoría absoluta en Málaga en Granada y en Almería pero Málaga suele ser ya lo mantenía pero bueno Granada y Almería también consigue el Partido Popular mayoría absoluta con la suma de PP y Vox le darían el gobierno ahora mismo en Sevilla y en Huelva estamos hablando de 5 de las 7 solamente parece que mantendría el gobierno la izquierda en Cádiz donde si sumarían Partido Socialista y adelanta Andalucía finalmente en el caso de Jaén la séptima capital de provincia hay un empate en número de concejales entre Partido Socialista y Partido Popular pero la izquierda podría conservar el municilio una de las ciudades más grandes de Cataluña Badalona de más de 100.000 habitantes creo que 150.000 de la periferia de Barcelona bueno no arrasa recontra super arrasa el PP que salta de los 11 a los 18 escaños el PSOE desaparece o sea de 6 pasa 4 casi una fuerza minoritaria y todo bueno Barcelona en común con 6% bueno es impresionante casi 60% de los votos en Badalona para el Partido Popular en fin alarmante estos datos que vamos siguiendo aquí en directo vamos a conectar en breve también con Oscar Matute también que nos va a analizar esos datos de Euskal Herria donde parece que la izquierda tiene bueno pues otros resultados Unidas Podemos parece que no entra en Valencia y quizás en Madrid tampoco de momento estamos siguiendo de cerca más Madrid puede quedar por delante el Partido Socialista en Madrid todavía está el escrutinio pendiente Trías puede ganar en Barcelona a tenor de cómo evoluciona el escrutinio Ciudadanos no entra en ninguna ciudad y la derecha podría ganar Valencia por un escaño solo por un escaño así está de momento el escrutinio estos son algunos de los titulares que voy leyendo en redes sociales y que voy analizando también con los datos que tenemos por aquí también malas noticias en las dos capitales de provincias extremeñas el Partido Popular conseguiría mayoría absoluta en Badajoz y si no la consiguiese sumaría con Vox sin ningún tipo de problema Unidas Podemos en apariencia se queda fuera con el 66% escrutado y el PSOE por supuesto no suma para gobernar y que allí en Badajoz por lo que comentábamos Tocayo hace dos horas creo que ahí el PP fue muy inteligente porque al cooptar al alcalde que era de Ciudadanos aspira todo lo claro entonces ahí Vox seguramente si lo comparas no habrá crecido mucho ¿no? Vox con respecto no he visto no he visto la comparativa pero sí 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 ha crecido bastante esa es la política territorial que no mal tenía un concejal y pasa a tener tres concejales según a mismo los votos pero todos seríamos lo mismo realmente y en Cáceres al 50% la suma del Partido Popular y Vox sumaría en Extremadura en las autonómicas es cierto que el escrutinio es muy bajo ahora mismo apenas el 11% y muy muy ajustado a un solo concejal o sea perdón a un solo escaño la izquierda conseguiría mantener el gobierno pero por supuesto el Fernández Várez necesitaría a Unidas por Extremadura de Irene de Miguel para poder gobernar sería bueno de hecho poder contactar con Podemos en Extremadura con Irene de Miguel o con algún representante de Podemos también para conectar y que nos cuenten todo esto voy dando ideas yo aquí a tiempo de producción si tenemos facilidades cuéntame que por ahora 83% en Iruña-Pamplona no es empate pero es casi 9 casi digo 9 euros ya estoy cansado necesito una poca de hora ya estamos aquí UPN 9 escaños la división sangra por la división con el Partido Popular y 8 escaños impresionante H. Bildu que crece con respecto al 2019 en un escaño en un escaño solo pero en porcentaje bastante más crece más o menos un 5% se mantiene el PSOE en 5% y bueno crecen mucho las posibilidades de que la vieja capital del Reino de Navarra pase a la izquierda Jorge Caldera de Podemos-Extremadura mirad que rápido es el equipo de producción es decirlo y aparece de pronto Jorge Caldera ¿qué tal? ¿cómo estamos? te quiero preguntar ¿qué valoración hacéis de los resultados que vamos teniendo de momento con ese escrutinio que se va produciendo? Bueno pues de momento es verdad que todavía tenemos el escrutinio bastante bajo yo creo que estamos ilusionados porque nosotros solemos empezar a subir un poquito después sin embargo ahora también porcentaje relativamente bajo ya tenemos resultados que son bastante esperanzadores además hay un cambio importante en los números en otros partidos como el PSOE que pierde mayoría absoluta y tiene pinta de que seguramente unidas por Extremadura puede ser clave para conformar gobierno por lo tanto de momento mirándolo con mucha tranquilidad y con mucha ilusión vuelvo a decir no obstante que la noche todavía se prevé bastante larga porque estamos siguiendo los resultados de algunos de nuestros municipios y en casi todos nos estamos manteniendo incluso subiendo un poquito entonces estamos en esa ilusión de que eso también ese arrastre que está viendo en algunos municipios nos pueda tirar también para arribar en los resultados autonómicos Dani Domínguez subdirector de la Marea te quiere formular una pregunta Hola Jorge ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno los resultados en apariencia se parecen bastante a los que las encuestas vaticinaban en el caso de Extremadura te quería preguntar bueno si creéis todavía que podéis crecer algo más ahora mismo acaba de pasar en el 15% habéis pasado de 4 a 3 pero se mantendría todavía la suma de las izquierdas por una subida del Partido Socialista te quería preguntar bueno ¿cómo valoráis estos resultados a nivel general y los casos de Cáceres y Badajoz donde por ahora en el caso de Badajoz Unidas Podemos no entra en el ayuntamiento? Bueno en primer lugar voy por las autonómicas es cierto bueno ahora mismo si te das cuenta estamos en el 4-3 porque se está moviendo uno de los escaños por la provincia de Cáceres pero yo estoy convencido que en cuanto empiecen a llegar sobre todo los grandes municipios llegaremos al 4 sin ningún problema incluso tenemos la esperanza de llegar al 5 sobre los resultados de algunas de las localidades es verdad que Badajoz ahora mismo todavía no se tienen los resultados esperados pero nos pasó igual hace cuatro años nuestra diputada Erika entró en los últimos porcentajes por lo tanto sabiendo que está por encima del 4% y que están todavía muchas mesas por exputar esperamos que podamos subir y en Cáceres la verdad es que también ahora mismo creo recordar la última vez que lo miré y seguro que vosotros estáis más actualizados que yo teníamos dos escaños lo cual es uno menos que en el anterior pero todavía en Cáceres se está jugando el partido y todavía tenemos esperanza de poder llegar al 3 es verdad que tenemos otras zonas en la provincia de Bajajó pequeños municipios donde andan o teníamos y estamos teniendo bastante buenos resultados pero en las grandes de momento en estas dos grandes ciudades pues está un poquito más parado sin embargo en Mérida también estamos teniendo muy buenos resultados bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero vamos a seguir de cerca también lo que va ocurriendo en Extremadura tenemos a Oscar Matute muchas gracias por acompañarnos compañero me voy con Oscar Matute Oscar Matute bueno la única organización de la izquierda que está hoy de celebración Oscar que valoración otra vez hacéis ya con el escrutinio mucho más avanzado parece que EH Bildu es la gran opción ganadora en la izquierda hoy en el Estado español sí pues igual que reivindicarte como lo que eres no te acompaña la derrota somos de izquierdas como tú has dicho creo que nadie en la campaña electoral ha podido percibir otra cosa que esa y la gente nos ha premiado nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que Oscar Herrera cada vez se parecía más a nosotros y menos a lo que es de determinados medios de comunicación o de formación de opinión que creo que es más correcto decirlo y evidentemente no lo digo por vosotros pues vienen señalando que es Oscar Herrera nos han hecho de todo en esta campaña electoral pero en nuestro movimiento político no es un movimiento político forjado al calor de un apoyo de un medio de comunicación o de una élite económica sino que está forjado desde la lucha de un pueblo durante décadas y resistimos avanzamos vamos con paciencia y vamos a ganar y hoy estamos viviendo una noche mágica y nos toca celebrar pero en cualquier caso que nadie te gane una duda que el 29 seguimos siendo los mismos de siempre como decía Nelson Scorbuto cuidado que somos los mismos que cuando empezamos Oscar ¿cómo estás? Gabón ya que se va cambiando el horario con respecto a las diputaciones que son muy importantes en la comunidad autónoma vasca la diputación de Guipúzcoa que suele irle muy bien a E.H. Bildu ¿quién se la queda? Bueno todavía está ahí todavía está ahí todo el juego de datos pero parece que vamos a ser la primera fuerza política en Guipúzcoa y para nosotros eso es importante pero parece que vamos a ser la primera fuerza política en Vitoria-Gasteiz y no es menos importante estamos peleando para ser la primera fuerza política en Iruña tenemos también en Liza y en Juego ser la primera fuerza política en Donostia y para quien todos estos hombres le suenen un poco raro un poco a ciudades extrañas de Juego de Tronos porque no tiene por qué conocer Euskal Herria a todo el mundo si les diré que estamos hablando de tres de las cuatro capitales de lo que en Euskal Herria entendemos Euskal Herria Sur y que por tanto estamos hablando de un avance sin precedentes y no solo un avance fundamentado en nuestro apoyo en núcleos tradicionales de la izquierda soberanista o independentista sino un apoyo transversal un apoyo que ha conseguido conectar con zonas que normalmente han sido difíciles para nosotros como la margen izquierda era un componente de migración de los años 60-70 muy grande donde nos costaba avanzar por nuestros propios planteamientos sin embargo estamos teniendo subidas espectaculares en todo margen izquierda y en otros lugares de Vizcaya no digamos sometidos a esta lógica cuando estamos profundamente orgullosos de nuestra gente profundamente satisfechos del trabajo que han hecho nuestros militantes y diría que también agradecidos a nuestro pueblo nosotros en esta campaña nos hemos hartado de decir que nos atacaban y nos vilipendiaban con todo tipo de campañas algunas a modo colectivo otras a modo personal con descalificaciones de todo tipo porque lo que les molestaba no era lo que decíamos lo que les molestaba es que éramos un pueblo en movimiento que con nuestros defectos los que hemos cometido y los que cometeremos somos la expresión de un pueblo en marcha de un pueblo en movimiento y eso es lo que temen y por tanto es lo que vamos a seguir haciendo porque no hay mayor placer que el que te devuelve tu pueblo no hay mayor lujo ahora que en campaña se ha hablado de lujos y europeles de unos y otros no hay mayor lujo que el cariño de tu pueblo y Oscar justo a eso me leíste un poco el pensamiento generalmente H. Bildu no la tiene tan fácil en el área metropolitana de Bilbao de Bilbo ¿cómo ha ido ahí la situación? tú mencionabas la margen izquierda que para los que también hoy no conocen Bilbao sería la parte anterior más obrera y la margen derecha es un poco más por decirle no quiero decir la palabra pija pero un poco en el área metropolitana Baracaldo Porcuto Galete recordemos que toda esa zona metropolitana son 850.000 habitantes más o menos 900.000 es mucha gente que vive ahí está todo muy dividido en ayuntamientos ¿ha mejorado H. Bildu en esa zona? sí sin duda y se va a ver mañana los números totales pero para la gente me entienda en Bilbao teníamos 4 concejales de 29 no superábamos el 14% estábamos en el 20% tenemos 6 concejales somos la segunda fuerza política y lo mismo podríamos decir en todo margen izquierda margen izquierda fue un lugar o un nicho tradicional de voto del Partido Socialista Obrero Español que después pasó a manos del Partido Popular y donde nosotros teníamos dificultades para encajar y yo soy de allí para encajar nuestro discurso y nuestra posición ahora mismo estamos en unos porcentajes históricos por encima del 18 del 20 del 22% en municipios como Santurce como Sextao Baracaldo Portugalete en definitiva estamos consiguiendo una apuesta que es una apuesta para todo el pueblo que es la apuesta de la euskalería bucólica verde y de paisajes pegados al mar pero también de la euskalería obrera de la euskalería industrial y eso es lo que nos hace estar profundamente satisfechos pero también lo digo como lo he dicho en la anterior conexión hoy toca celebrar y yo voy a ser el primero que lo haga y no le voy a decir a nadie que no lo haga porque nos lo merecemos porque nos lo hemos currado pero a partir de mañana toca seguir teniendo los pies en el suelo y seguir peleando de la misma manera que lo que hemos hecho seguir ganándonos el reconocimiento de nuestro pueblo por nuestro esfuerzo incansable para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras y sobre todo no cediendo a lo que otros quieren que sea a lo que otros quieren que seamos nosotros somos lo que somos estamos orgullosos de ser lo que somos y no vamos a cambiar porque nos halague nos rega en los oídos tal o cual élite o tal o cual línea editorial para decirnos que así llegaríamos a más gente nuestro pueblo nos conoce y a ellos nos debemos al final del pueblo nacimos y al pueblo volveremos Anita quiere formular tú una pregunta Oscar hola Oscar Zorio Anar hola antes de nada y quería es que soy fan ya lo sabes eso para empezar pero bueno quería preguntarte cómo valoras la subida en Navarra la subida de Bildu en Navarra y a qué crees que se ha podido deber espectacular yo podría hacer hoy bromas podría decir que es gracias a Danero y a sus intervenciones podría decir que gracias a UPN hemos crecido más porque al final muchas veces decías casi mejor ni hablo ya lo ha dicho el todo más yo no puedo hacer pero no yo creo que es que Nafarroa viene cambiando igual que pasaba con Gasteiz muchas veces nosotros en Euskal Herria y hablo de hace una o dos décadas decíamos que Gasteiz era un territorio difícil para nosotros Vitoria porque una ciudad con un cierto pozo castrense y casi de los muchos seminarios que había y sin embargo nosotros hemos visto como nuestra sociedad ha ido cambiando en Nafarroa también en Nafarroa la gente no entiende que persigas una seña fundamental de tu identidad no una identidad digamos excluyente hacia lo que viene sino una identidad que reafirma como con un cierto orgullo hemos perdido la conexión con Oscar Matute te agrego si quieres no solo SH Bildu también le ha ido muy bien hoy al BNG al bloque nacionalista galego y ha logrado el sorpaso en Santiago de Compostela todavía no se nota en los concejales del consejo pero le suma 23,3% y sorpasa al PSOE esto es histórico porque nunca había ocurrido todavía en Santiago 21% el PSOE el BNG esto lo comentábamos al principio del programa para los que no nos veían se lo repetimos en ese momento una de las grandes apuestas del BNG había sido la alcaldía de Santiago con la alcaldable de San Martín y les ha ido bien y podría hay posibilidades de que puedan llegar a sumar gobierno pero bueno queda todavía un 8% hay empate entre los bloques pero bueno Oscar vuelve a estar aquí te quería formular no sé si quieres acabar la intervención en la que ibas Oscar y después te formular una pregunta yo quería dar un dato porque yo sé que la gente que hoy va a querer bueno yo sé que en el estado van a decir que pues que a Bildu la ha ido muy bien pero que a la izquierda la ha ido muy mal por culpa de no sé qué cosas y tal pero para la gente y yo sé que la gente que ve esto es gente con capacidad de discernimiento que esto ya es bastante para muchos medios yo sí querría señalar y poner un dato encima de la mesa en Euskal Herria salgo en Navarra es decir en la Comunidad Autónoma Vasca en Pizcaya y la Vigipúzco la participación ha bajado ha bajado pues probablemente fruto de este contexto sociopolítico global en el que estamos donde la desafección la incertidumbre el post-covid ha hecho que haya una distancia con los procesos electorales y en Euskal Herria y en Euskal Herria también se nota en Afarra ha subido por la pugna que había entre la derecha navarra y española y una izquierda vasca que pretende ser frente amplio incluyente inclusivo y respetuoso con todo el mundo pero en los dos sitios los resultados electorales de Euskal Herria Bildu son muy superiores a los de 2019 es decir en el 2019 votó más gente que en el 2023 pero en el 2023 la única formación política que puede decir que ha subido en votos de manera muy notable es Euskal Herria Bildu por lo tanto para nosotros esa es nuestra satisfacción no solo que nuestra gente esté movilizada sino que llegamos a gente la sacamos de ese espacio de la desafección o del desinterés y los volcamos en un proyecto soberanista de izquierdas feminista ecologista que pretende construir un país no contra nadie sino a favor de todos y todas Oscar Dani Domínguez te quiere hacer una pregunta Oscar Oscar Euskal Herria Bildu es una coalición de partidos ¿qué debería aprender la izquierda del Estado español de Euskal Herria Bildu para las próximas elecciones ya que en esta ha habido cosas que ya no se pueden cambiar? no sé y no desconozco la izquierda española tampoco voy a hacerla de no voy a dar consejos de lo que no desconozco y tal por algo la conozco pero yo diría que en Euskal Herria Bildu siempre hemos mantenido una máxima desde que nos fundamos en el 2011 que era primero el pueblo luego el partido primero el país luego el partido y yo creo que en cualquier confluencia de izquierdas hay que anteponer lo que nos une a lo que nos separa y esto que voy a decir es algo muy marxista pero algo muy denostado o muy olvidado y es que a veces en situaciones excepcionales hay que hacer programas de mínimos programas de mínimos que señalen aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo para avanzar y a partir de ahí ya iremos buscando lógicas de confrontación de ideas que nos permitan escorar o orientar hacia un otro lado pero en Euskal Herria Bildu siempre hemos tenido muy claro que por encima de nuestro partido que no es sino una herramienta al servicio de las aves populares de Euskal Herria está el pueblo y por encima de nosotros y por encima de Euskal Herria Bildu está el país a la hora de primar que es lo que hay que hacer y es lo que vamos a seguir haciendo y yo creo que la gente lo entiende cuando decimos eso no son palabras bonitas o palabras que cabalgan sobre los lomos de un éxito de una noche electoral es que nosotros hemos entregado alcaldías cuando digamos en la lógica del funcionamiento institucional de este país tendrían que haber sido nuestras es que gastéis se la entregamos al PNV cuando nosotros éramos la segunda fuerza política más votada y nos correspondería a nosotros hacer frente a la alternativa en ese tiempo maroto es que nosotros hemos entregado alcaldías aun cuando nos han o incluso gobiernos como en la farra incluso cuando nos han querido el gobierno pero nuestro voto era necesario y siempre 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 hemos dicho que para nosotros lo primero es el país y es el pueblo y luego el partido y es lo que sinceramente y habrá mil factores creo que la gente entiende y valora y entiende que hay bueno más allá de las de los esgrimas dialécticos de la política existe verdad existe verdad y sinceridad y en lo que nos toca a las gentes de Madrid seguiremos peleando peleando para que los valores de la izquierda no se pierdan para que nadie pierda derechos y para que y lo he dicho antes pues la izquierda en el estado español se recomponga porque nunca van a ser nuestros enemigos podemos ser adversarios electorales cuando compiten en el terreno en el que nosotros nacimos y al que nos debemos pero nuestros enemigos están en quienes nos llegan derechos quienes nos llegan libertades quienes pisan nuestros derechos y diría casi que intentan arriconar las luchas de nuestros padres y de nuestros abuelos Laura Arroyo te quiero formular una pregunta Oscar no puedo evitar ponerme en clave un poco estatal pero aprovechando que tú también eres un diputado en el Congreso de los Diputados se está planteando mucho esta idea de que hay un retroceso que esto es verdad por cierto he visto los datos en efecto a Bildu es la única fuerza de las izquierdas a la que le está yendo relativamente bien esto supone un retroceso del bloque progresista plurinacional o por el contrario anticipa que hay que ajustar ciertas tornas de cara a lo que puedan venir a las elecciones generales hay mucha gente que lo ve como una primera vuelta y que las otras serán una segunda vuelta ¿cuál sería tu valoración más en esa clave estatal con lo que estamos viendo con los resultados de las comunidades autonómicas y los ayuntamientos? Nosotros quisimos hacer de esas elecciones el espacio de debate y confrontación de ideas para mejorar la vida de la gente en cada pueblo y ciudad en la que nos presentábamos otros decidieron que nos teníamos que meter en un debate digamos con efluvios de primera vuelta primero con las listas de Euskal Herria Bildu después con ataques personales a candidatos de Euskal Herria Bildu o a personas de Euskal Herria Bildu y nosotros siempre decíamos que queríamos hablar de vivienda que queríamos hablar de los problemas de la gente yo no sé no sé cuál va a ser la dinámica que van a seguir en Estados Unidos las izquierdas yo no puedo prever lo que Pedro Sánchez va a determinar que ha sido el error principal de su campaña electoral ni siquiera puedo saber por dónde Yolanda Díaz puede entender que pasa la recuperación de su espacio electoral yo solo puedo poner encima la mesa y creo que hago con sinceridad y creo creyendo que no me equivoco la verdad absoluta no existe creyendo que no me equivoco es que hay lugares de lo que actualmente es el Estado español y estoy hablando de Euskal Herria de la parte sur de nuestra nación de Euskal Herria donde la sinceridad se premia donde ir de frente se premia donde decirle a la gente lo que eres sin temor a lo que otros digan y sin doblarte a lo que otros quieran que seas se premia y nosotros somos el frente amplio de la izquierda de Euskal Herria y esa va a ser nuestra apuesta y no vamos a buscar enemigos en aquellos que tengan que hacer la reflexión pero tampoco vamos a aceptar lecciones de nadie para que nos digan lo que tenemos que ser con nuestros aciertos y con nuestros errores lo decidimos asambleariamente y nos equivocamos todos o acertamos todas bueno Óscar Matute muchas gracias por acompañarnos en el tablero a vosotros y vosotros ánimo los datos de Barcelona son alarmantes Trías se quedaría con el 96% escrutado como primera fuerza política después el partido socialista y después Barcelona en común entre Barcelona en común y el partido socialista la diferencia es mínima apenas unos cuantos cientos de votos que significaría que pelearían por ese segundo lugar siendo Trías el ganador de esas elecciones sin poder gobernar lo que quiero aclarar no quiero enmendar a mi compañera pero decirle que son criticamos el madricentrismo no tampoco el vasocentrismo hay muchas fuerzas que les ha ido bien el BNG ha mejorado Nueva Canarias por ejemplo ha mejorado el partido socialista de Cataluña le ha ido bien digamos estas son elecciones que se tienen que leer en muy clave regional más que ninguna las de fin de año ahí lo podemos ver pero yo creo que estamos un poco traumatizados porque lo que pasa en Madrid en el país valenciano y algunas sorpresas como Canarias y La Rioja nos hacen dudar y te agrego que en Coruña es otra alcaldía que queda en manos de la izquierda desaparece Ciudadanos no cuaja Vox y sube muchísimo el BNG duplica se duplican votos sube el PSOE y por supuesto el PP sube también un poco porque aspira a lo de Ciudadanos pero es comodísima la mayoría de la izquierda recordemos que a pesar de que es algo muy gracioso lo que sucede a nivel municipal en Galicia y a nivel de la Junta la Junta siempre cómodas mayorías absolutas del PP pero todas las principales ciudades son gobernadas por la izquierda Vigo izquierda soberanista o española lo que sea pero Vigo Coruña Santiago Lugo bueno Arcando Ourense Lugo y Pontevedra son gobernadas por la izquierda Ourense por supuesto bueno no sé cómo se llamara democracia Ourense Obrisana no sé si es un centro no sé bien bueno es el trumpista este que le han pillado con los audios si no pero ideológicamente bueno si continúa perdona si una especie como de Frankenstein ideológico extraño con notas trumpistas bueno y H. Bildu consolida su crecimiento en las principales ciudades y acaricia a la alcaldía de Vitoria ese es el titular del diario público y con esto no os vayáis que nadie se vaya quedaos ahí casi 10.000 personas habéis estado siguiendo este programa de hecho hemos llegado a las 10.000 personas en algunos momentos en el día de hoy volvemos enseguida en 10 minutos seguimos aquí analizando los distintos resultados pero hay que recargar las aguas y hay que ir al cuarto de baño tengo aquí un parón en el que vamos a ver un vídeo de Álvaro Toca en Toca Historia en Furor Televisión justo desmontando a Francisco Franco para irnos en Retrospectiva Histórica un vídeo en el que se hace un análisis historiográfico bueno pues de lo que supuso la dictadura en nuestro país y creo que viene bien a colación hoy de los resultados que estamos viendo con la derecha ocupando según que resultados electorales en nuestro país aunque nos vamos con ello y volvemos enseguida aquí en el tablero insisto 10 minutos que nadie se vaya que nadie quite esto que en nada estamos aquí de nuevo un día como hoy moriría el dictador Francisco Franco a los 82 años en la cama poniendo fin a 36 años de dictadura en España en Furor Política hacemos un breve repaso de lo que supuso Franco para España ¿Quién fue Franco? Francisco Franco Baumonde nació en 1892 desde joven haría carrera militar su vida está marcada sin duda por su estancia en África donde alcanzó el título de general a los 33 años convirtiéndose así en el general europeo más joven de la época al periodista Maruel Aznar abuelo de José María Aznar le diría en África nació la posibilidad del rescate de la España grande allí se fundó el ideal que hoy nos rinde sin África yo apenas puedo explicarme a mí mismo ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas en un primer momento estuvo con las fuerzas indígenas africanas posteriormente se enroló en la legión donde conocería a Miran Astray el fundador de esta Astray amigo íntimo de Franco sin ojo manco mandíbula destrozada y el cuerpo y no cicatrices fue quien gritaría al escritor un amuno hecho de viva la muerte muere la inteligencia dime con quién andas y te diré quién eres en 1934 en España tuvo lugar la revolución de Asturias a raíz de la derrogación de las reformas emprendidas tímidamente por el gobierno de Azaña Franco quien había reprimido en 1917 la huelga en Asturias sería el encargado de dirigir la represión desde Madrid de forma brutal el general López Ochoa relató algunos de los sucesos que presenció se realizaron miles de fusilamientos sin proceso sumario se dio orden a los moros de violar a toda mujer obrera que viesen se decapitaron o ahorcaron a los presos y les cortaron los pies manos orejas lengua hasta los órganos genitales esto llevó a Franco a ser conocido como el carnicero de Asturias el macabro suceso marcaría la joven república y alimentaría la fractura entre izquierda y derecha que condicionaría la guerra civil dos años después durante la guerra civil el líder del levantamiento el general Sanjurjo murió carbonizado tras un accidente de avión posteriormente sufriría la misma suerte su sucesor al frente del liderazgo del golpe el general Mola en otro accidente de avión Franco asumió de esta forma el mando del bando nacional colocándose como líder de una cruzada católica contra los liberales la masonería la democracia y el comunismo entre muchos otros en 1939 gracias entre otras causas al apoyo fundamental de la Italia de Mussolini la Alemania nazi la ultraderecha ganaría la guerra civil el 1 de abril Franco daría el parte que terminaría con la guerra en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares la guerra ha terminado sin embargo las muertes no terminarían ni mucho menos aquí comenzaba en España la dictadura franquista un estado totalitario armonizará en España represión ejecuciones y campos de concentración el estado totalitario que impuso Franco en España extirpó cualquier posibilidad de reconciliación en los primeros años de la dictadura según el alma mater de la Universidad de Oxford Preston distinguido con una gran cruz de la orden de Isabel la Católica afirmaba que se asesinaron a entre 200.000 y 400.000 españoles científicos librepensadores obreros sindicalistas y profesores fueron ejecutados por sus opiniones políticas ¡Ateo! ¡Rojo! 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 también se asesinaron incluso menores de edad como las trece rosas como las trece rosas ¡Más condenados apunten! ¡Fuego! A esto se le añadió otro tipo de represión como la represión administrativa que consistió en una purga de los funcionarios que trabajaban durante la democracia y la exigencia para trabajar de un permiso de buena conducta otorgada por el movimiento y el cura de la parroquia más cercana se pusieron multas a quienes colobaron con y en la república se les embargó bienes y congeló las cuentas bancarias llevando a muchas familias a la pobreza por sus ideas políticas la censura de la cultura fue una constante durante el régimen se prohibieron libros tales como como la Celestina o 1984 también aunque casi olvidado hemos de recordar otro tipo de castigo el robo sistemático de niños a las mujeres republicanas que se contabilizan hasta 30.000 niños niños arrebatados de las manos de sus padres secuestros presas que jamás vieron a sus hijos tras el parto partidas de nacimiento quemadas inspirado en el nazismo más puro al estilo de la dictadura argentina pero peor se cambiaban nombres y apellidos se borraba toda unión toda identidad toda memoria además se hacinó a cientos de miles de españoles en cárceles y campos de concentración como el situado en la península de la Magdalena en Santander en España se situaron más de 180 campos de concentración con ayuda de la Gestapo el último en clausurar fue el campo de concentración de Miranda del Ebro dirigido por un tiempo por el alto cargo nazi Paul Windsor una jota popular reza claritas aguas del Ebro rojillas van a Aragón el llorar de los prisioneros las tiñen de ese color además la dictadura mandó a los campos de exterminio nazis a más de 10.000 españoles Mauthausen el campo de exterminio de Josef Mengele era conocido popularmente por los aliados como el campo de los españoles por la gran cantidad de reclusos de nuestro país justamente en España tuvimos nuestro propio doctor muerte el pseudocientífico Vallejo Najero quien llevó a cabo crueles experimentos supervisados por Himmler contra hombres y mujeres españolas presas con el fin de encontrar el gen rojo de las mujeres diría entre otras cosas perlas como esta a la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen ya que su misión en el mundo no es la de luchar sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella durante el franquismo se reprimió también duramente al colectivo LGTBI tener hábitos o rasgos gays bastaban para pasar varios días en el calabozo si se confirmaba la homosexualidad se te mandaba a campus de concentración a cumplir trabajos forzosos en los años 70 se utilizaron terapias agresivas como descargas eléctricas o la terapia del shock para curar la enfermedad la dictadura de extrema derecha también practicó lobotomías es decir cortar trozos del cerebro a españoles y españolas por ser homosexuales y así curarles modelo económico autarquía y hambre el franquismo no solo ejecutó de forma directa a cientos de miles de españoles su nefasta gestión económica de la autarquía provocó la llegada del hambre 200.000 españoles murieron de hambre entre 1939 y 1945 el español medio solo consumía el 66% de las calorías necesarias provocando la consecuente desnutrición dando lugar a problemas en el desarrollo cognitivo o en el crecimiento el sistema económico franquista además provocó el colapso de la llama altrecha economía de España tras la guerra civil contra el régimen democrático de la segunda república hasta 1953 no se recuperó el valor del PIB per cápita del que disfrutaba España en 1935 el desastre de la economía franquista llevó a que México y Portugal superaran por primera vez a España en PIB durante los años 40 y 50 mitos del franquismo hoy día tras el fin de la dictadura una gran cantidad de fake news así como entre otras la escuela del ex terrorista y pseudo historiador Pío Moa ampliamente desacreditada a nivel internacional han conseguido sin embargo calar dentro de algunos sectores de la población española mitos sobre el franquismo hoy les desmontamos Franco nos salvó de sufrir la segunda guerra mundial como si no hubiese provocado una guerra casi igual de terrible en tejido productivo por ejemplo España sufrió un desastre similar al sufrido por Bélgica hablando Francia en España pelearon las principales potencias de la segunda guerra mundial siendo un campo de pruebas de las armas de la Alemania nazi y la Italia fascista que lucharon contra los tanques soviéticos España no participó en la segunda guerra mundial porque Franco así lo quisiese sino porque Churchill sobornó a los principales cargos franquistas para que no se uniesen a los nazis aún así se mandó a 50.000 soldados a la división azul para engrosar las filas de la Wehrmacht Franco salvó a España de la amenaza del comunismo el partido comunista sacó solo un 1% de los votos en 1931 y ocupaba solo un 3% de los escaños en las elecciones de 1936 la república era una democracia liberal antes de la guerra civil fue precisamente en esta cuando se radicalizó hacia posturas de corte soviético el milagro español cuando España se abrió al mercado internacional se experimentó un fuerte crecimiento económico pero la actuación del régimen no es ni mucho menos determinante se vivía a nivel internacional la denominada edad de oro del capitalismo provocando que la economía española creciese al reflujo de otras y contamos además con la inyección de 1.500 millones de dólares norteamericanos a cambio de la cesión de nuestra soberanía nacional a bases de Estados Unidos Franco creó la seguridad social Franco creó el organismo de la seguridad social pero no las prestaciones sociales que existían desde décadas atrás además el gasto destinado a este organismo era residual si lo comparamos con el que gastaban en proporción las democracias europeas Franco fue un defensor de los judíos salvando a miles de ellos Franco ni tan siquiera puede ser considerado como un cómplice pasivo fue cómplice activo y necesario y por tanto coautor de la deportación de los judíos como señala Carlos Hernández de Miguel Conclusiones algunos aluden a que este tipo de vídeos no tienen que hacerse para no abrir heridas pero el problema es que para muchos españoles éstas aún no se han cerrado los demócratas y defensores de los derechos humanos nos preguntamos por qué se defiende que gente como Antonio Vallejo Najera el menguel español del gen rojo tuviese una calle a modo de homenaje hasta 2017 en pleno Madrid viendo todo esto la gran mayoría de los españoles nos preguntamos por qué existe una minoría que se siente no sólo cómoda sino que reivindica la figura de Franco que tanto daño ha hecho a España y a los españoles ¿será por ignorancia maldad u oportunismo? ¿vosotros qué creéis? dejad vuestra opinión en los comentarios y no olvidéis darle a me gusta suscribiros y compartir el vídeo que tal como estamos volvemos aquí directo al tablero para seguir estos resultados electorales insisto a toda la gente cuando hacemos estos parones publicitarios no os marchéis quedaos aquí porque seguimos en el tablero en 8 minutos comparece precisamente Arnaldo Otegi veremos esa comparecencia para analizar esos resultados en Euskal Herria Willy Veleta le tenemos ya en la sede Podemos para que también conecte y nos cuente las últimas novedades en este sentido y vamos a ver cuántas y cuáles conexiones podemos hacer ahora en el seguimiento de esta noche electoral de infarto en la que podemos ver algunos datos más por ejemplo Malasaña y Puente de Vallecas en el caso madrileño son los únicos distritos de Madrid en los que con más del 72% escrutado no ganaría el Partido Popular en el primero en Malasaña ganaría más Madrid y en el segundo quedaría el Partido Socialista en primer lugar según con los datos que tengo aquí el 72% ¿me hacías un gesto? ¿puedo cambiar de región geográfica para dar una pésima noticia? claro más que quieras no lo puedo creer 52% en las Islas Baleares súper comodísima mayoría Pepe Vox es impresionante trepa Pepe de 16 a 25 escaños y pasa Vox de tener 3 a tener 8 y suman ambos una comodísima mayoría y estoy muy sorprendido porque un 52% escrutado es mucho y tienen demasiado creo que la izquierda puede dar por perdida la Comunidad Valenciana Baleares Cantabria y La Rioja y ciudades como Valencia pero Cantabria gobierna regionalismo con PSOE no renueva con PSOE sí, pero bueno ganaría ahora mismo la derecha es lo que quiero decir y ciudades como Sevilla y Valencia también se pueden dar ya por la derecha y al 83% escrutado Almeida lograría mayoría absoluta en Madrid por Dios y de hecho sobre Cantabria Revilla ha dicho una mala noche todo hace pensar que va a haber una mayoría absoluta entre PP y Vox En Extremadura el 35,38% escrutado ahora mismo hay también una holgada mayoría de la derecha Es increíble la caída la verdad que en La Rioja que había un gobierno la verdad era por pocos escaños pero bueno ha caído cae el PSOE cae Podemos y la desaparición de ciudadanos la catalizan muy bien PP y Vox porque Vox es impresionante ya van creo que ocho o siete parlamentos autonómicos en donde Vox no existía y ahora pasa a existir además del Ayuntamiento de Barcelona que es muy emblemático En fin pues nada seguimos de cerca todo lo que está ocurriendo todos estos resultados y estos análisis de lo que ocurre parece que en efecto desaparece Podemos de Madrid con el 4,98% de los votos hasta 65.000 votos Almeida obtiene la mayoría absoluta Estos son los resultados que vamos viendo ya según todo el escrutinio que se está dejando Bueno en la Comunidad de Madrid parece que los resultados con el escrutinio son bueno pues los que estamos viendo por aquí y es que en efecto tendría en los datos de 2023 el Partido Socialista 30 escaños el Partido Popular 61 Más Madrid 27 Alejandra Jacinto con Podemos 7 y Vox 10 Esos son los datos que vemos ahora de momento Empeoran a medida que avanza los resultados el escrutinio empeoran los resultados en Aragón Antes la provincia de Zaragoza la ganaba el PSOE y el PP ganaba a nivel autonómico Teruel y Huesca Bueno pues ya no Zaragoza también pasa a ganarlo con el 55% escrutado pasa a ganarlo el PP hay una y antes recordáis que hace una hora y media yo comentaba que estaba ahí en un empate y que algunos de los regionalistas bueno se acabó esa esperanza por ahora PP y Vox suman una cómoda mayoría Yo creo que también es interesante analizar como el partidismo se hace fuerte de nuevo en la mayoría de asambleas autonómicas y en la mayoría de localidades es decir es fácilmente comparable los datos de 2019 con los de 2023 se ve que la fragmentación que en muchos ayuntamientos hubo en 2019 y en muchas autonomías se reduce a tres o un máximo de cuatro partidos Bueno pues estoy leyendo aquí algunos datos y ya algunos diagnósticos que se están haciendo en redes sociales desde aquí se dice la campaña electoral en clave nacional ha beneficiado por completo a la derecha ha sido un error importante por parte de quienes han contribuido por ello aquí hay gente ya haciendo sus diagnósticos Bildu tiene que agradecerle a Díaz Ayuso el éxito en Navarra y en País Vasco No, que para dar una noticia que al menos no sé si mala o buena pero no tan mala Las Palmas de Gran Canaria el municipio más grande de las Islas Canarias medio millón de habitantes lo mantiene la izquierda al menos sumaría a la izquierda pero lo que sorprende mucho es también el crecimiento de Vox y el crecimiento del PP pero como también crece un poco el PSOE ahí Ciudadanos desaparece pero por ahora habría casi un empate pero por un pelín podría gobernar la izquierda llegando a pactos con soberanistas de Nuevas Canarias y los de Canarias una de las versiones de Coalición Canaria que hubo una decisión se llama ahora no me acuerdo es la USP pero bueno ahora voy a chequear Tenerife y la otra gran ciudad de Canarias a ver si también la mantiene porque hasta ahora lo que es interesante también ver que en la diversidad de nuestro país también hay muchos sitios en donde gobierna un regionalismo que quizás es más conservador pero que no es PPVox por ejemplo Bilbao o PNV o por ejemplo Coalición Canaria bueno etc la verdad que también a veces sorprende que y generalmente esos regionalismos o soberanismos moderados se pactan con PSOE entonces realmente se viene una situación de PPVox muy aliado muy digamos trabajando en concordancia en caso de que quieran ganar muchos ejecutivos yo creo no sé si Sergio te parece que yo creo que esto también puede ayudar a las generales a fin de año porque también se van a quedar retratados porque ellos van a tener seis meses de gestión en demostrar lo que son y todas las leyes radicales de Vox y Vox va a querer agudizar las contradicciones me parece ¿no? digo imagínate te pongo una consejera de educación no sé en La Rioja o en bueno en La Rioja no cualquier mayoría absoluta pero donde sea digamos se quedan retratados en su en su espiral más radicalizada y creo que eso puede hacer espabilar por ejemplo en el caso de Castillo y León por ejemplo ya se ve ya se ve su ofensiva en el mismo caso de Madrid como digo porque Isabel Díaz Ayuso es una representante de esa ultraderecha también se ve en realidad o sea no es que nos pilla por sorpresa el tipo de políticas que va a plantear Vox aunque lo único lo negativo sin duda es que lo van a hacer de manera concreta en muchos territorios porque van a tener la capacidad para implementar su proyecto reaccionario que yo diría que esto es lo más importante pero un dato me parecía interesante a raíz de lo que comentaba Dani le estaba dando vueltas el tema del bipartidismo sí claro creo que llevamos ya un tiempo también señalándolo en el tablero esta mentalidad bipartidista que también opera en diferentes espacios de hecho desde el poder mediático la capacidad de plantear siempre esta campaña electoral en clave Feijó versus Pedro Sánchez y en algunos casos Díaz Ayuso versus Pedro Sánchez ha sido muy notoria había un interés en que fuera una campaña leída en clave bipartidista porque hay quienes creen que lo que toca es regresar al bipartidismo porque eso les vendría muy bien y de ahí ya conocemos la gran coalición y otras cosas que se han intentado otros experimentos en esa línea pero hay que entender que el bipartidismo actual ya ni siquiera es un retorno a cierto bipartidismo anterior porque es imposible ese retorno para comenzar por términos aritméticos y porque yo sí creo que la cara de España en términos políticos cambió del todo a partir del 15M más allá de que como digo haya retrocesos electorales lo estamos viendo en la noche como hoy pero creo que eso ha venido para quedarse la idea de gobiernos de coalición de hecho venimos hablando de esto toda esta noche pero también porque el bipartidismo no se puede redituar con una fuerza como el Partido Popular que ha dejado de ser una derecha democrática y conservadora hace mucho ha apostado por ser una ultraderecha con siglas de PP pero que en realidad plantea un mismo proyecto que Vox de hecho la disputa interna entre Feijóe Isabel Díaz Ayuso lo refrenda también entonces es un bipartidismo distinto en el sentido de que tienes un partido socialista que como siempre ha sido un partido más bien liberal socialdemócrata si queremos pero liberal no ha sido un partido de izquierdas pero que era forzado por las izquierdas las fuerzas a su izquierda a llevar a cabo algunas medidas progresistas pero lo que vemos ahora sobre todo es que ese bipartidismo juega con una ultraderecha envalentonada es otro tipo de tenor y por tanto insisto es también un cambio en el escenario político español en ese sentido pero creo que de aquí hay muchas cosas que sacar en adelante no estoy segura si habrá la penalización espero que sí la verdad no estoy tan segura pero lo que sí creo es que de aquí se sacan lecciones de cara a las izquierdas como digo gobernar, gobernar, gobernar con mucha más claridad y más notoriedad en términos de políticas progresistas pero también señalar bien al adversario y entender que no estamos hablando solo del Partido Popular sino de la ultraderecha ejemplificada por ese Partido Popular pero también de todos los dispositivos de poder que benefician a esas fuerzas también eso que has dicho creo que le das un poco en el botón lo de la claridad la nitidez creo que yo veo que el electorado suele premiar a formaciones nítidas que son nítidas puede gustarte o no pero es EH Bildu y BNG y un poco Esquerra también son ejemplos de eso digamos es lo que es puede no gustar podemos un poco también lo que pasa es que bueno podemos al ser parte del gobierno eso es más difícil te desgasta y estos cuatro años han sido brutales pasa una buena sobre Tenerife la segunda ciudad de Canarias 210.000 habitantes no va para ni para la derecha muy bien Coalición Canaria y mejora el PSOE entre ellos pueden gobernar salvo que Coalición Canaria que gire a la derecha pero irrumpe por supuesto Vox en el Consejo en Ediles ¿te acuerdas que Ana Oramas una vez en el Congreso polarizó con Abascal y dijo estoy orgullosa de que mi pueblo no les da escaños y etc porque antes no existía y en muchos sitios donde Vox no existía excepto creo que Galicia sigue bastante virgen y Euskadi un poco bueno en Euskadi tienen un escaño pero en Canarias es impresionante en todos los sitios que estoy viendo están logrando escaños se nota esto del marco normativo ¿no? ¿cómo están logrando cuajar ahí? En el municipio de Teruel donde se presentaba Teruel Existe la España vaciada supera al Partido Socialista en votos y en concejales cinco Consiguió Teruel Existe el Partido Socialista se queda con tres la mala noticia es que el Partido Popular conseguiría mayoría absoluta con once concejales en el municipio de Teruel ¿Quieres más malas noticias? Yo tengo Jaén No, yo te iba a decir una de las Bueno, vale pero yo te cuento Jaén porque ya está al 100% escrutado y el PP y el PSOE empatan con once concejales aparece el partido que eso es interesante aparece el partido Jaén merece más con reivindicaciones locales de desarrollo económico que me parece interesante que obtiene tres concejales y luego Vox mantiene los dos que ya tenía Gobernaría entonces en este caso Bueno, quien quiera apoyar Jaén merece más No, pero PSOE con España vaciada se lleva bien O con Vox No, te iba a decir en Zaragoza que no era en Vox Pero si tienen tres tres Jaén Claro Claro Tiene la llave del gobierno Entonces va con PSOE imagino Imagino que sí No, Zaragoza una de las ciudades más grandes de España Sí, la verdad que entre el PP y Vox es probable que ganen Mejora mucho el PP Y en Huesca también Es decir, las tres principales ciudades de Aragón Es impresionante Algunas subidas del PP me impactan Zaragoza sube de 8 a 15 concejales Es impresionante Te digo, un porcentaje de votos Entonces sube casi el doble con respecto al 2019 Y Vox duplica pasa de 2 a 4 y después queda la chunta ahí en una nebulosa y Zaragoza en común Bueno, nos vamos porque tenemos un vídeo de Willy Beleta por las inmediaciones de la sede de Podemos o dentro de la sede de Podemos Vamos a ver qué nos tiene preparado Willy Beleta Bueno, en el lugar en el que se estaba No conduzco, aviso y no soy Willy Toledo aunque no me importaría En el lugar donde se estaba haciendo o se va a hacer seguimiento del escrutinio de los activistas y bueno militantes de Podemos pues había 10 personas ¿Para qué vamos a negar? Nos han dicho que volvamos dentro de una hora y pico que habrá más gente nos vamos a la sede en Ciudad Lineal en la otra punta de Madrid donde está pues habrá dirigentes de Podemos vamos a intentar hablar con Alejandra Jacinto con Roberto Sotomayor y demás ahora no dice el GPS mantente a la izquierda pero manteneos siempre a la izquierda volvemos en un ratito no lo dice no lo dice Ya estamos en la sede de Podemos hoy compartida con Alianza Verde Izquierda Unida vemos muchísima prensa haciendo incluso directos miran me dan la luz y todos es que somos tan simpáticos tan majos en Canal Red que nos aportan la luz sin puertas giratorias eso sí vamos a intentar hablar con protagonistas en breve para que nos comenten cómo va el escrutinio este de la ciudad de Madrid 70% escultado la posibilidad o no de que Roberto Sotomayor entre en la alcaldía como concejal algún compañero más compañera en breve intentamos tener protagonistas esa es nuestra misión del día nos ha costado mucho en más Madrid en el PSOE hemos llegado muy temprano y nos ha llovido el iluvio universal pero confíen que lo vamos a conseguir penetración territorial esto se ha saldado con diferentes variaciones en que en el caso de Podemos se haya tenido eso que está colándose oye que se ha colado la sexta se ha colado la sexta se ha colado Ferreras aquí en directo nos han hackeado ¿qué ha sido? ¿qué era eso compañeros? ¿y discregueras? no sé qué era eso es fantasma alguien ha tocado no lo tenía que tocar no lo he comprado siete de las o sea cinco de las siete capitales de provincias en Andalucía quedarían en manos del Partido Popular en Solitario o Partido Popular y Vox y solamente Cádiz sería la que la izquierda gobernaría prácticamente sin ningún tipo de duda y el caso de Jaén que comentaba antes y llamativo lo de Sevilla que ya con el 100% escrutado pues Sevilla es al PSOE lo que Madrid un poco al PP es impresionante la verdad que no no es una debacle para la izquierda estas elecciones importantes yo creo que tiene mucho que ver no se lo habéis comentado antes porque yo vine después todo el tema de la inflación todo el tema de la subida de precios esto ha pasado con mucha factura en las familias y yo creo que al final ha habido un castigo a eso ha habido un castigo al no llegar a fin de mes estamos muy justos para poder seguir adelante y yo creo que al final es un castigo a eso desde mi punto de vista ahí veo que el PSOE mantiene dos hermanas que es el segundo ayuntamiento más grande de Sevilla y lo mantiene que curioso eso también pero y Vox sube también y Pepe sube ahí estoy muy impactado por algunos resultados que me sorprenden porque no había yo vengo siguiendo mucho por supuesto todos los encuestos y eso y hay hay algunas cosas en las que todos estaban de acuerdo por ejemplo todos estaban de acuerdo en que si Podemos entraba a la Asamblea de Madrid Ayuso no iba a tener mayoría absoluta y quedaría entre dos y tres no hay ninguna encuesta ni las más entusiastamente de derecha trampista que dieran a Ayuso lo dijo Jimena de los Santos en la entrevista que le hizo el viernes a la mañana también dijo bueno tú ahora justo que Podemos está remontando ahora te pierdes la mayoría absoluta nadie creía eso y los números están mostrando un poco eso y también de Sevilla quien hubiera alguien escuchó que decía que eso iba a perder en Sevilla y acá no hay duda porque acá es el 99 ya por ciento escrutado es la verdad muy llamativo hay cosas que generalmente uno se imagina por ejemplo no me llama la atención que pierda la Generalitat Valenciana porque se hablaba que era una gran posibilidad pero hay cosas que nadie había mencionado hasta ahora pero lo que ocurre en Valencia es un poco lo que puede ocurrir el año que viene en las generales esto me preocupa aún más casi que lo de Sevilla a final de año ya no sé ni qué día vivo me preocupa más lo que ocurre en Valencia que lo que puede ocurrir en Sevilla porque al final eso realmente según dice la gente que habla sobre la gente que entiende esos temas dicen que al final es al algodón lo que puede ocurrir después en las generales y yo creo que ahí es donde tenemos que ver qué es lo que ha pasado que es lo que haciendo análisis de lo que ha ocurrido en Valencia lo que puede ocurrir después para apuntar un dato un poco al hilo de lo que menciona Anita por pensar un poco más en análisis ya a partir de los datos que ya creo que vamos conociendo tendencias o por lo menos ya confirmaciones me parece interesante por ejemplo en el caso de la comunidad valenciana lo que señalas es que estamos hablando de una comunidad que fue el bastión del peor partido popular el partido popular de la corrupción y la izquierda independiente popular Dios mío están a cada rato ahí me tengo que ir con Arnaldo Tegui Arnaldo Tegui conectamos con él e damos a Arnaldo Tegui compañeros están ahí de cánticos y de independencia Gasteiz irabazi dugu eta gainera Gipuzkoa irabazi dugu eta gainera aipatu dizuet kampañan zehar Giruñan eta Donostin puntu eskaz batetara gelituko era eta horrek esan nahi du esker independentistate atxe bildu ziklopolitiko berri bat inaguratu duela Euskal Herrian eta pres gaudela herriau gobernatzeko gaur berriro ere hori argi frogatu da Eta zer esanik ez zen bate herrietan ari dira gaur gau magikoa ospatzen soraluz tarbat ikusten dut hor geiengo absolutoa toloza toloza leketio durango euskal Herria politiko horretan zenbatean zenbate karpen eginditugun eta gaur 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 sentitzen gera Euskal Herriko indar politiko irabazlea bañazdua roken Euskal Herria Euskal Herria Euskal Herria Galvalice quería comentar algo justo no, no, no que estabas mencionando por supuesto yo no hablo euskal Herria pero si conociendo un poco los ayuntamientos estaba haciendo mención a Arnaldo Euskal Herria los ayuntamientos lo que hablábamos antes con Oscar Matuta algunos ayuntamientos a donde a Euskal Herria le costaba mucho llegar o nunca llegaba por ejemplo nombraba Durango y otros sitios que nombraba de lo que es Vizcaya que Vizcaya suele ser un señorío muy del PNV y estaba nombrando algunos triunfos y la verdad que es una es una buena noche para ellos para el BNK y para los socialistas catalanes yo creo que son las tres formaciones que más han crecido y Vox no olvidéis seguimos a la mano en noticias venga sigamos al 90 vamos a decirlo exactamente al 98 con 2 por ciento escrutado la alcaldía de Cádiz se queda en mano del Partido Popular con mayoría absoluta adelanta Andalucía cierto silencio en el plató no no en el plató había una parte en el plató en el que de pronto hemos pasado de una conversación muy intensa a un tono que ya nos lo están destacando por el chat además bueno pues mucho más menos frenético digamos también es verdad el cansancio cuántas horas llevamos aquí no sé ni cuántas horas llevamos yo aquí en plató y prácticamente sin parón el partido de Kitschi baja de 13 concejales a 6 el partido socialista sí que consigue subir de 5 a 7 y Vox quedaría fuera del ayuntamiento de Cádiz pero el PP sube de 6 a 14 impresionante concejales una barbaridad madre mía algo positivo si queréis que la que se consolida como que mantiene la izquierda es el Principado de Asturias ya con un 80% escrutado es una clarísima mayoría de PSOE si sumamos por supuesto no hay mayoría absoluta si sumamos PSOE Podemos e Izquierda Unida que recordemos que iban separados yo también estoy ralentizado a hablar me escucho a mí mismo y digo ¿qué te pasa? yo no sé pameado logran la mayoría pero también es impactante que Vox sube el doble sube casi el doble de los votos que en los josecaños no se nota tanto es 2-4 pero es de un 6 a un 10% digamos marca la tendencia y alguien me comentaba hace poco un encuestador que justo era de Asturias me comentaba que el tema del asturiano y la oficialidad radicalizó algunas posturas y si bien llevó a Foro Asturias un poco más al centro porque ellos defienden hay todo un sector de Foro Asturias que es muy conservador pero defienden la identidad Vox lo puso más radicalizado y bueno y esa radicalización le lleva a tener casi el 11% de los votos bueno por supuesto Vigo arrasa a ver caballeros con una inmensísima mayoría imagínate si no nos arrasaba hoy cerramos todo si en algún momento digo malas noticias a ver caballeros pierde la alcaldía de Vigo entonces ya podemos decir que la izquierda está a momento y enterrada bueno pues en unos minutos van a empezar las distintas valoraciones de los partidos políticos he mandado justo a todo el equipo la valoración de lo que digan desde Más Madrid que creo que va a ser relevante también para ver cómo valoran estos resultados Podemos parece que con los datos que tenemos en este momento quedaría fuera del Ayuntamiento de Madrid es importante también ver la valoración por lo tanto que se hace por parte de Podemos de estos resultados además con un porcentaje muy bajito con unos pocos votos es por lo que se quedarían fuera y bueno y el resto de formaciones políticas veremos a ver esas valoraciones que se hagan por parte de las distintas formaciones Laura Royo empiezo contigo pues en efecto yo creo que en el caso de Podemos para hablar solamente de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento se prueba algo que ya veníamos diciendo lo ha mencionado creo Galvalice es un segundo con Podemos fuera se beneficiaba Pepe Vox lo venimos diciendo lo venimos diciendo lo mismo en la Comunidad Valenciana con Podemos fuera ganan las derechas y creo que esto es también una señal de algo ha quedado refrendado algo con estos datos que no es necesariamente una buena noticia pero será buena en tanto se aprenda de ella y es que han fracasado las tesis que creen que matar a Podemos es una buena opción creo que a partir de mañana y esto lo sabemos mucho las mujeres feministas y aquí Anita seguro me da la razón y seguro Cristina también lo hubiera hecho toca remallar construir tender y hablar pero eso sí desde la humildad y sin humillación con el respeto que debe dársele a todas las fuerzas políticas y entender que ese respeto pasa necesariamente por reconocer que a lo mejor no se hizo bien y a lo mejor no se respetó a todas las fuerzas políticas y estamos viendo los resultados que más Madrid no haya querido sentarse a negociar con Podemos una candidatura de unidad en Madrid y que tampoco lo haya querido hacer compromiso en Valencia y que luego la candidata de un espacio de unidad se supone y vicepresidenta de unidad Podemos por cierto haya intentado jugar a dos candidaturas de dos partidos distintos tiene siempre un coste por una razón muy sencilla no puedes apostar por más de una formación política esto es la gente no lo va a entender yo misma que estoy como muy enterada de las cosas tampoco lo entiendo y es normal que esas humillaciones generen a lo mejor no caiga un trasvase de votos hacia otro lugar sino algo que mencionaba Anita necesita que se queden esos votos en casa y si queremos movilizar a las izquierdas lo que necesitamos es hablarle a las izquierdas y hablarle a las izquierdas desde sus diferentes caligrafías porque cada formación política tiene la propia y eso está muy bien pero la normalidad debería ser que todas esas caligrafías cuenten y sumen por igual y no humillar a ninguna otra la tesis de matar a Podemos se ha demostrado errada tomemos nota porque se vienen las generales hablando de eso estoy viendo un poco los datos más pormenorizados del país valenciá veo la provincia de Valencia que es digamos donde más esperaba que podemos obtuvir algo la vicepresidenta Yolanda Díaz fue y apoya enfáticamente al vicepresidente Segón a Yueca ¿no? el turismo y bueno desaparece Podemos llegar solo estamos en un casi 60% escrutado no llega ni al 4% llega al 3,7 crece Vox se catapulta el PP y la verdad que la generalidad yo creo que es casi una tendencia irreversible Dani Dominguez estaba mirando los datos macro de los concejales ¿no? el PSOE consiguió 22.341 concejales en 2019 y pasa ahora a 20.393 unos 2.000 concejales menos el PP consiguió 20.364 y pasa ahora a 22.955 es decir se han dado la vuelta justamente y ahora la diferencia entre PP y PSOE es de 2.000 concejales por lo tanto estaríamos ante un partido popular que gana estas elecciones de calle ojo Barcelona Colau está a 300 votos de Colboni en Barcelona al 99% escrutado 250 votos de diferencia si Colau se coloca como primera fuerza política de la izquierda por delante del PSC se va a decidir por muy pocos votos 250 votos con más de un 99% escrutado bueno pues si lo consigues será por la mínima así que veamos cómo avanza algo que puede ser decisivo porque decías antes justo que Trías no tenía mayoría para poder gobernar no y en 2019 recordemos que sucedió lo mismo ahí la diferencia era que era Esquerra Republicana y Ernest Maragay era el que peleaba ahora es Colau bueno sorprendido lo de Trías bueno es como el resurgimiento la vuelta de los muertos vivos porque era un hombre que había desaparecido volvió y es como el poder convergente posconvergente esta mezcla rara que ha quedado de Junts per Catalunya bueno pero yo no creo hay que ver si puede gobernar me gustaría saber no lo tengo aquí cómo le fue a Grau a la de Ciudadanos ¿entra al Ayuntamiento? no yo creo que Ciudadanos no estaba dentro o sea que tendría que y obviamente Trías no va a gobernar esta es la derecha que nos gusta la que no va a pactar nada con Vox bueno no sé cómo va a ser ahí dicen había leído por ahí que hay algunas filtraciones que algunos rumores de que en realidad ya estaban pactando Junts y el Partido de Socialistas de Cataluña estaban hablando por lo bajo debajo de la mesa porque recordemos porque hay que hacer memoria ellos tienen ya un pacto hay un hay un historial de pactos en la poderosísima diputación de Barcelona la diputación más grande de este país la que más recursos maneja porque es la provincia más la diputación más grande y ellos gobiernan juntos ¿Anita? Hablando un poco como comentaba antes Laura yo creo que yo estoy muy de acuerdo con las palabras que ha dicho la compañera creo que se se ha matado demasiado pronto a Podemos que bueno no digo con eso que se lo tuviera que matar nunca pero creo que que se ha errado completamente tanto en Madrid como en Valencia lo decíamos lo hemos dicho en redes sociales lo hemos dicho por activa propusiva que era necesario votar a Podemos para que hubiera una coalición de izquierdas y no ha podido ser por unas cosas por otras no ha habido esa intención de tener la mano a la izquierda cuando realmente muchas vienen de allí muchas de esas personas vienen de Podemos entonces me parece como por un lado muy desagradecido por otro lado muy justo muy triste y sobre todo ¿por qué? porque en realidad quien perjudica es a la ciudadanía a mí no me importa lógicamente no me gusta que se vaya por ahí yendo contra otras fuerzas políticas de izquierdas pero sobre todo lo que menos me gusta es que no se ceda teniendo en cuenta la importancia de salvar a las personas más vulnerables y ahora estaba leyendo de pronto me ha venido esto en Twitter que no tiene nada que ver pero es una cita de Trump que dice podría disparar a gente en la quinta avenida y no perdería votos bueno pues esto es lo que ocurre en Madrid esto es lo que ocurre en Madrid con Ayuso quiero decir Ayuso ha dejado morir a 7.291 personas en las residencias esta es la realidad que hemos vivido aquí y no ha pasado nada no le ha pasado factura y esto es lo grave del asunto es peor no es que no le pasó factura se la está premiando no es más efectivamente se la está premiando por matar lo siento lo digo así de claro por dejar morir llámalo como quieras me parece algo gravísimo que nos debe hacer pensar qué está ocurriendo realmente porque ya no es que la izquierda lo hayamos hecho mal que sí por supuesto sino qué está ocurriendo en la derecha o qué está ocurriendo en las mentes de las personas cuando no les importa el dolor ajeno porque al final ese dolor que ha habido que ha pasado en ese país le puede ocurrir a cualquiera a lo mejor a ti no te ha pasado pero te puede ocurrir nos va a ocurrir de hecho lo vamos a sufrir todos en algún momento yo esto lo hablo mucho en mis charlas que hablo de discapacidad y relacionados con la salud que parece que no nos va a pasar nunca nada y no es cierto siempre vas a tener que ir al centro de salud siempre vas a tener que ir al hospital ese momento va a llegar las residencias y yo creo que deberíamos tener esto en cuenta y sobre todo la ciudadanía debería pensar que el día de mañana van a ser ellos los que van a pasar y hablando del que sucederá ¿hay una aplicación por la cual hay solo un 14% de escrutado de la Comunidad de Madrid? ¿un 14%? no, no, no ya está acá pero lo acabo de poner ¿tú cuánto tienes ahí? en la aplicación de la Comunidad de Madrid que me la he descargado ya están al 47,59% ah, entonces lo que estaba viendo yo del país va un poco lento ¿y cuánto va? 47,59% tenemos al PP con 68% al PSOE con 29% más Madrid con 28% Vox con 10% se queda fuera Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde se queda fuera Ciudadanos pero no habría mayoría absoluta Unidas-Podemos tampoco entre la Comunidad Valenciana ni en la Comunidad de Madrid pero no habría mayoría absoluta de Ayuso de momento pues no pero como digo al 47% sí, claro tendría que pactar con Vox varios varias cosas bueno, ha habido despedida de Villacís ya como que no vuelva acabado de hacerle ya la cruz a Ciudadanos todos los servicios prestados adeo en la chabola en la chabola y el pinkwashing toda la utilización que hizo de nuestro colectivo LGBTI todo eso muchas gracias a casa Echea Ciudadanos ya finiquitado con datos también respecto a Bildu y PNV Bildu consigue 1.392 concejales respecto a los 1.262 que tenía en 2019 un aumento de 130 concejales y frente a los 984 del PNV es decir arrasa Bildu el número de concejalía frente al PNV y la malísima noticia que Vox triplica el número de concejales que tenía en 2019 pasa de 530 a 1.678 es coherente porque tienen 260% más de listas municipales son 4 años de crecimiento de su estructura orgánica y lo que sorprende también es que no se le pase el papelón la paparruchada esta que hicieron de Tamames el caso de la camello concejala de Parla el caso del otro concejal este de Ciudad Real que dijo que no se iba a votar ni a sí mismo y que no conocía ni a los compañeros de la papeleta el caso grave de bueno de Espinosa de Los Monteros y Rocío Monasterio que Hacienda dijo que han hecho un fraude todo esto no cuaja por eso cuando yo decía antes lo de una autocrítica bueno no tengo autocrítica porque decían ay somos malos etcétera evidentemente hay un mensaje que no está calando hay algo que hay que cambiar no significa eso no es hablar de principios y de ética sino cambiar de forma nos gusta no nos gusta yo también soy viejo ya tengo 40 pero es el mundo que nos toca vivir la comunicación es importantísima las formas hacen y voy a citar a Cayetana Álvarez de Toledo que es voy a sorprender no tengáis un infarto en casa lo voy a citar porque hay una frase que dice que me encanta las formas perfeccionan la verdad y eso y es una buena frase y aunque lo diga Cayetana es así bueno nos quedamos con esa frase así que es una cuestión de formas entonces no las formas perfeccionan la verdad hay un hecho que puede ser una verdad pero si tú es como yo te puedo decir Ayuso hizo el protocolo de vergüenza y mató a 7 mil yo te lo digo sacudiéndote pegándote dos bofetadas no te va a calar que si yo te muestro los datos ¿me entiendes? ¿habrá rollo? sí pero yo a ver estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo con que en efecto el mensaje tiene que llegar y hay razones por las cuales no está llegando pero sí creo que hay que analizar también las razones por las cuales no está llegando no sé yo pero intuyo que por ejemplo cuando existe una ley de la homertá para nunca hablar por ejemplo del hermano de Isabel Díaz Ayuso Tomás Díaz Ayuso que sólo este medio ha dado su nombre que sólo una candidatura ha puesto su rostro en una calle que sólo un grupito muy pequeño se atreve a nombrar y en las izquierdas sólo un partido y esto hay que recordarlo sólo un partido se ha atrevido a denunciarlo con nombre propio señalándolo y poniéndolo en la diana pues yo creo que entonces no hablamos de que hay un mensaje que hay que afinar lo que estamos hablando es una complicidad de un montón de otra gente voluntaria o involuntariamente que eligen no mencionar determinados casos y entonces a lo mejor no se sabe tanto del escándalo que ha habido en el cual está implicado Tomás Díaz Ayuso o no se sabe tanto porque no se habla tanto de los escándalos de Vox que en efecto deberían costarle más o no se habla tanto de la misma corrupción del Partido Popular en otros espacios entonces no se habla tanto porque en efecto el poder mediático es fundamental para narrar la realidad pero si sólo narran una parte de la realidad y tienen un silencio sobre las otras realidades pues entonces no solamente es un tema de mensaje es también una cuestión de señalar quiénes son los que están delineando la agenda pública quiénes son los que están delineando determinadas realidades que entonces ya no es solamente un tema de mensaje sino que de pronto el reflector sólo está en determinadas cosas y entonces creo que no lo digo por una cuestión de y entonces lo hacemos bien del otro lado sino porque hay que saber que ese es el adversario no es un partido político es todo un aparato de poder una arquitectura si queremos que permite que Vox y al Partido Popular todas sus corruptelas todas sus políticas les salgan relativamente baratas mientras que sí que amplifica todas las otras y ejemplos no sobran entonces creo que hay que apuntar a ese aparato de poder precisamente como parte por cierto del gran mensaje de las campañas electorales de las fuerzas de izquierda tengo una buena noticia cuéntame ¿me lo habías visto? ¿al qué? adeu no sorpresivamente y esto es de las cosas que me sorprenden porque todas las encuestas daban que ganaba Junts en Girona adivina quién ganó Girona PSOE salta de 6 a 8 concejales Junts que su capital emocional es Girona porque Carles Puigdemont era alcalde de ahí puede gobernar a través de pactos el PSOE sería es impresionante las 3 de las 4 capitales catalanas va a liderar el PSOE Junts per cat pasa de 9 concejales de 9 ediles a 6 y todas las encuestas daban lo contrario en Extremadura sigue la cosa muy apretada pero mal mal sigue apretada pero para mal ahora mismo gobernaría el partido popular con Vox a nivel de la junta en Balajó ha ganado el partido voy ligiendo un poco el chat lo que va comentando alguna gente recordad que hoy aquí no tenemos representantes de partidos políticos en mesa estamos con un grupo de periodistas periodistas con su inclinación ideológica cada uno obviamente pero que se representan a sí mismos las conexiones con los partidos políticos las hemos tenido antes por videoconferencia y hemos tenido conexiones en efecto con el partido socialista hemos tenido conexiones con EH Bildu hemos tenido conexión con multitud de partidos y también de medios de comunicación como el caso del diario público y de cámara cívica que han participado hoy en este programa estamos al tanto de las distintas conexiones que vemos a ver si toca que las tengamos o que nos vayamos ya y es que tenemos la despedida de Villacís en Ciudadanos no sé si podemos poner precisamente esa despedida de cómo Ciudadanos bueno pues se despedía en efecto saliendo de bueno con los resultados que han obtenido resultados ya esperados en esas encuestas que vaticinaban pues prácticamente su desaparición como formación política y es que los resultados han hecho que en efecto esta organización pues no tenga prácticamente bueno pues no tenga representación ni en la comunidad ni en el ayuntamiento nos cuentan desde la realización que están buscando el minuto de la despedida y despedimos así a Ciudadanos como formación política que no entrarán en el ayuntamiento ni en la comunidad respecto a lo que ocurre en Barcelona que me parece muy curioso sigue aquí vale nos vamos con la despedida de Villacís por parte de Ciudadanos bueno me conocéis desde hace ya ocho años y conocéis un poco como soy así que suelo ser bastante directa y bastante sincera con respecto a lo que pienso y también con respecto a lo que siento y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos no me gustan los eufemismos no me gustan edulcorar la realidad y la realidad es la que es y los resultados en el ayuntamiento de Madrid no eran los esperados y es probablemente este el discurso más difícil que he tenido que dar en toda mi vida pero me gustaría empezar eso sí felicitando ya lo he hecho por mensaje a José Luis Martínez Almeida y al Partido Popular por los resultados que han tenido esta noche también al resto de las fuerzas políticas que van a seguir trabajando para el ayuntamiento de Madrid he mandado un mensaje a Rita he mandado un mensaje a Reyes e incluso a Javier Rotterasmit Sotomayor hasta donde yo sé por ahora no entraba así que no me he mandado un mensaje eso me lo he podido ahorrar respecto a la parte que nos concierne hoy quería detenerme a agradecer a los 40.000 madrileños que han hecho algo muy valiente algo tan valiente como presentarse a elecciones muy difíciles que es no escoger la opción más fácil no escoger la opción que coge todo el mundo no escoger la opción de toda la vida sino cuestionar y decidir apostar por el partido que nosotros representamos por el partido liberal por el trabajo que hemos hecho en el ayuntamiento por la honestidad que yo creo que hemos demostrado durante todo este tiempo y con la que he empezado porque lamentablemente no ha sido suficiente la verdad yo siempre he defendido que España avanza mucho más cuando estamos unidos y cuando estamos cohesionados cuando estamos mirando hacia el futuro y no hacia la otra trinchera y creo y sigo pensando una noche como hoy que el centro político es absolutamente esencial en que se ocurra si miramos al futuro en lugar de las trincheras avanzamos como país si pensamos en reformas en lugar de insultarnos avanzamos como sociedad eso siempre lo he defendido lo defiendo una noche como hoy cuando es más difícil defenderlo y lo voy a defender toda mi vida esté donde esté no ha sido suficiente y esa España a la que yo aspiro esa España a la que es fácil llegar a un acuerdo de que me siento profundamente orgullosa como fueron los pactos de la villa es hoy más difícil y hoy ¿qué quieren que les diga? en lugar de criticarlo lo que voy a hacer es asumir los resultados porque los madrileños han hablado y las urnas se han abierto y el resultado ese es el que es así que escuchamos a Begoña Villacís en esa despedida que ha hecho por la desaparición de Ciudadanos como formación política en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid ahí veíamos esa despedida por lo tanto de Ciudadanos pero es cierto que también Podemos se quedaría fuera del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid estoy expectante a ver si se hace alguna valoración también para que conectemos y veamos cuál es la valoración que hace por lo tanto Podemos de momento los resultados son la derecha se hace con Cantabria La Rioja Comunidad Valenciana y Valencia Comunidad de Madrid y Madrid Baleares Aragón Murcia y Extremadura la izquierda mantiene Asturias Navarra y Castilla-La Mancha Estos serían los resultados hasta ahora Daniel Domínguez La pregunta que yo me hago escuchando a Begoña Villacís es qué puesto le va a dar Almeida en el Ayuntamiento creo que podríamos decir aquí algunos cada uno y ver si en unos días esto se cumple o no se cumple yo creo que acabará trabajando para el Ayuntamiento con algún cargo a dedo de Almeida Estos resultados que has dicho Podemos se queda fuera del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid del Ayuntamiento de Valencia y de la Comunidad Valenciana una debacle absoluta para Unidas Podemos que más allá de señalar culpables externos que los hay yo estoy de acuerdo con Laura cuando lo señala creo que tiene que hacer una autocrítica muy importante a nivel de estrategia electoral a nivel de partido y decidir qué quiere ser también en las próximas elecciones generales porque el contexto autonómico lo que está claro es que no le beneficia absolutamente nada si pretendía tener alguna esperanza de concurrir como partido en solitario en las elecciones generales a lo que parece que todo el tiempo se ha dicho que no que la idea era ir consumar sus adversarios que no enemigos políticos dentro del sector de la izquierda tendrían una oportunidad quizás para relamerse ante esta posible desaparición de Podemos pero lo cierto es que tampoco han conseguido resultados mejores así que no van a tener esa oportunidad bueno coincido con lo que dice Dani también me parece que hablando de autocrítica lo de Ciudadanos demuestra a ver yo creo que por más que yo no lo votaría creo que el electorado español y el ciudadano español se merece tener una opción de centro derecha democrática y moderna Ciudadanos intentó hacer eso y fracasó por la ambición y otros vicios de Albert Rivera por la tontería de Inés Arrimadas y no supieron volver Patricia Wasp que es la nueva presidenta del partido dio a entender que quería volver ahí pero no pueden no pueden por qué porque cuando algo no es no nace de abajo y no es espontáneo porque eso es un invento del IBEX lo sabemos todos entonces y esos son todos un rejunte de casi todos ex peperos y bueno etcétera entonces Villasís demuestra un poco eso lo que es no tener un partido sin personalidad sin carácter que no defendía ciertas banderas y al final se arrodilló no fue una centro derecha moderna quisieron ser Merkel y terminaron siendo deglutidos por Vox una pregunta entonces falta ser sociólogo ¿alguien cree que si la opción después de la ultraderecha en Alemania alguien iría a votar por ejemplo a Merkel? no Merkel es de centro derecha social cristiana pero se sabe nítidamente la barrera esa es nítido vergoña Villasís lo digo en broma con todo respeto pero Villasís cuando hubo algunas situaciones muy puntuales por ejemplo en la marcha del orgullo del año pasado que es su tema ellos son la única diferencia con Vox en muchos aspectos es solo su respeto al tema LGBTI que ellos están a favor de los subrogados y un poquito a favor del aborto no hay mucha diferencia porque quieren destruir el estado las autonomías no les gustan los idiomas plurinacionales no les gustan entonces en ese momento Villasís la verdad que no jugó a favor de los colectivos a mí me consta sé de una concejal que Villasís la llamó llorando por teléfono pidiendo porque ella no sabía qué hacer ante el boicot que estaba haciendo Almeida bueno a veces hay que tener más coraje y bueno el electorado la castigó bueno muy duro un hilo de Alberto Garzón ministro de consumo y coordinador de Izquierda Unida vamos a ver el hilo con lo que ha dicho Alberto Garzón sobre los resultados bueno pues tremendos que ha sacado la izquierda en la comunidad y en las bueno y en el Ayuntamiento de Madrid pero no solamente la comunidad en Madrid sino en multitud de lugares en los que la izquierda y el espacio sociológico representado por Unidas Podemos ha obtenido un pésimo resultado y creo que hay que decirlo muy claro un pésimo resultado un resultado terrible para las izquierdas sobre el que creo que habrá que reflexionar yo no sé si hay que hacer autocrítica o no pero sé que reflexionar como mínimo hay que hacerlo para los próximos meses y para las elecciones generales que vienen lo que dice Alberto Garzón es el resultado de estas elecciones es preocupante el avance de la ola reaccionaria es evidente y el retroceso general de las izquierdas y de los gobiernos progresistas es un aviso muy claro que tenemos que saber escuchar hay que tomar nota la desafección y frustración ciudadana está siendo crecientemente canalizada por las derechas y en tiempos de crisis ecosocial esto es un peligro especialmente grave las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y no hay un minuto que perder para recuperar confianzas y ganar mayorías sociales quiero agradecer también el magnífico trabajo que ha realizado toda la militancia de Izquierda Unida en esta campaña electoral dejándose la piel para defender un futuro digno para las familias trabajadoras eso ha dicho Alberto Garzón ministro de consumo y coordinador de Izquierda Unida me gustaría ver también las otras reflexiones que se hagan desde los espacios de la izquierda voy a seguir aquí en directo en los pocos minutos que nos quedan ya de programa lo que se va comentando lo que se va reflexionando para que analicemos y sigo de cerca lo que está pasando en ¿Puedo decirle algo a Garzón? Sí, cuéntanos Digo además de eso que agreguen un tuit y explique por qué es muy lindo la charla motivacional por Twitter pero cuando se le pidió pelear en Málaga dijo que no cuando se le pidió pelear en la Comunidad de Madrid no y tuvo que ir a Serra en una situación mucho más debilitada y cuando los partidos retroceden luego es muy difícil cuando hay unas correlaciones de fuerzas y estructuralmente objetivamente es mucho más difícil un hombre como Alberto Garzón en ese momento hubiera sido mucho mejor que Isa Serra que era desconocida etcétera él lo sabía no son pocos en los de Podemos que creen que a él le gusta demasiado el sillón del ministerio digo a esta gente que te da cátedra y después cuando se le pide en dos oportunidades clave y dice que no también ¿no? un poquito de de autocrítica sí no me lo quería decir porque la palabra la estoy evaluando humildad ¿cómo les gusta subirse al púlpito a los comunistas de estos de antaño? yo perdón es que ya van muchas horas de antaño los comunistas por favor de antaño los orgánicos me gustaría me citar a un tuit de Ruben Hot porque bueno yo creo que lo comparto dice cuando tienes a todo un sector mediático hablando de ETA de liberación de violadores o de ocupas lo normal es que la balanza se te cante a posturas reaccionarias ya sabemos que no hay que tirar todo lo para uno de fuera que hay que hacer autocrítica la vamos a hacer porque es algo que en la izquierda creo que la hacemos lo que no sé si luego nos sirve para algo porque hacemos mucha autocrítica pero después luego no nos unimos entonces no nos sirve para demasiada la autocrítica ese es el tuit ¿verdad? autocrítica ni de coña me parece un poco contundente ¿cómo? que me parece un poco contundente sea autocrítica ni de coña no sea autocrítica también no significa coger un bueno eso no lo he citado he citado la parte de abajo es charlar estoy estupefanto con los números de la Comunidad de Madrid ¿verdad? que Anita no habías terminado creo no que no había dicho la autocrítica de coña no lo he mencionado he mencionado el resto hablando de todo lo que ha habido toda la manipulación mediática que llevamos viviendo es así y no es algo nuevo obviamente en el 15M ya la vivíamos me hace gracia porque cuando estábamos allí recuerdo que éramos que teníamos gente de ETA ahí infiltrada que bueno unas cosas se escuchaban que decía para empezar no se hablaba del 15M se hablaba en los medios internacionales y aquí no se hablaba todavía del 15M los primeros días o sea la manipulación ha existido y va a existir siempre sobre la gente que lucha contra los de arriba pero yo creo que ahora es exagerado y ahora vamos a tener a Ana Rosa a 24-7 de cara a las selecciones generales que a lo mejor nos quedamos cortos con los datos de hoy una novedad que hay en la Comunidad de Madrid Sergio de lo que hablábamos te acuerdas que nos estábamos sorprendidos de que Más Madrid había empeorado mucho con el 61% escrutado están empatados Más Madrid y el PSOE Más Madrid recuperó un montón estoy muy sorprendido también esto de GAT3 ¿cómo haces una diferencia de 8 escaños? es una barbaridad hay cosas que no entiendo y después la barbaridad Dani lo que es la barbaridad es la mayoría que tiene Pepe Vox 79 escaños es una barbaridad pero bueno lugares como estoy viendo Murcia municipio el PP gana con mayoría absoluta 15 concejales pero es que de los 29 concejales que tiene el ayuntamiento 21 consigue el PP más Vox o sea solamente se queda a la izquierda el Partido Socialista con 8 escaños Unidas Podemos también se queda fuera del ayuntamiento de Murcia con un 4,55% ¿a cuánto tenemos el escrutinio ya? a estas alturas es que depende del lugar en el 61 está muy alto pero depende del sitio y bueno y recordaban por aquí en Twitter estaba viendo uno de los grandes bueno yo creo que de las peores noticias que Villací se va de Madrid sin construir la noria gigante que había prometido pero echando a los chabaleros orgullosamente bueno parece que con 229 votos de diferencia para que bueno si esto ocurriera para que Colau pudiera superar o no al PSC en Barcelona creo que estos votos estos pocos votos son los que van a decidir bueno pues cuál será el futuro gobierno en Barcelona y creo que es o puede ser determinante en este sentido veamos a ver qué ocurre sí Laura y son los que demuestran algo que también se ha estado diciendo en las últimas semanas y creo que en esta mesa un poco lo hemos mencionado aunque muy poquito no y es que es necesario que las personas del electorado del sector progresista vayan a votar que suelen ser las que se abstienen más rápidamente mientras que si vemos una conciencia de clase muy notoria del electorado de derechas que suele siempre ir a votar esto me parece fundamental porque de alguna manera creo que nos están mostrando y esto servirá para las generales que tener conciencia de clase supone hoy más que nunca ir a votar tener conciencia de clase pasa por las urnas y creo que eso es algo que nos vemos en la obligación también de asumir como digo desde los grupos y espacios a la izquierda del PSOE con nuestras propias diferencias que es eso lo que necesitamos poner sobre la mesa porque en efecto las derechas y los electorados pues lo tienen muy claro y van a votar y vemos lo que vemos mientras que cierto electorado de las izquierdas claro se queda en casa como una penalidad que lo entiendo porque puede está muy bien penalizar a las formaciones cuando no crees que están cumpliendo con el trabajo pero lo que está en juego vemos que es muy grande lo que está en juego hoy es que Vox es una fuerza decisiva en muchísimos lugares y eso no supone solamente ser una fuerza decisiva en su juego interno con el Partido Popular o intención de recambio que la verdad no lo veo porque insisto Isabel Díaz Ayuso ya es en realidad de Vox pero lo que sí supone es que podrán iniciar una serie de ataques y ofensas contra los derechos y por tanto una reacción antidemocrática en buena parte de España esto en realidad al hilo de lo que decía Alberto Garzón creo que es bien importante no es algo nuevo en términos históricos que frente a los avances en derechos vale decir frente a las olas democratizadoras surjan olas de reacción esto no es nuevo esto lo hemos visto siempre las olas de reacción existen justamente como respuesta a los avances democráticos lo que en su momento fue el 15M lo que luego fue la irrupción de Podemos ha tenido una reacción evidente porque las élites no se quedan de brazos cruzados ven eso y automáticamente activan primero fue al Ciudadanos el Podemos de derechas que fue Ciudadanos luego fue su último recurso que suele ser el fascismo una herramienta de las élites para mantener el estatus quo y luego veremos otros intentos porque esto es así hasta que les pueda funcionar y por lo mismo es más importante que nunca entender que lo que está en juego es la democracia en buena cuenta y señalar cuando esa democracia también está siendo vulnerada desde otros espacios yo creo que eso es de alguna manera lo que estamos viendo viviendo esa reacción y tocará como digo cabalgar más fuertes yo eso lo tengo clarísimo que lo de hoy más que una primera vuelta yo creo que sirve como una lección para que las izquierdas sepamos cómo tejer desde la humildad como decía en la anterior intervención de cara a las generales hay novedades en Castilla-La Mancha pasa a ganar Pepe Vox es impresionante con el 75% escrutado la suma de Pepe Vox la primera vez en lo que va de la noche empiezan a superar por un escaño al PSOE en Extremadura también se mantiene la suma entre Partido Popular y Vox podríamos hablar también de lo que va a pasar en Ferraz mañana en Ferraz de hecho hoy no ha ido Pedro Sánchez a hacer lo que suele comentar eso que ya vemos en muchas elecciones cuando va el presidente del gobierno a saludar a su militante es una noche de reflexión parece que es una noche de reflexión para todos si ocurre esto si se consolida este cambio de tendencia en Castilla-La Mancha y ocurre lo que se consolida el cambio de tendencia en Extremadura ahora sí para hablar a mí a mí me gusta la palabra debacle salvo cuando es una debacle pero creo que ahora sí parecería una debacle porque en Castilla y salvo Navarra que lo mantendrían y Asturias y quizás gobernarían bueno no sé en Cantabria como va pero perder Castilla-La Mancha de Extremadura perder el ayuntamiento de Sevilla no entiendo la gente no se movilizó están muy movilizadas las derechas yo creo que es por ahí muy pronto para pensarlo pero quisiera ver esto se ve con los días creo que mañana seguro lo empiezan a publicar realmente qué distritos qué zonas se han movilizado mucho por ejemplo en Madrid que la gente y ahí vas a ver un poco también si la movilización fue más de derecha por ejemplo ver cuánto votó el distrito Salamanca San Sebastián de los Reyes Alcobendas Majadahonda y cuánto votó Móstoles pero es interesante lo que comentas y me estoy acordada de un vecino que yo tengo por hablar un poco de cosas así más mundanas y de cómo hablas con la gente de la calle no tanto con gente que y este vecino que os comento él sigue pensando que Pablo Iglesias fue el culpable de lo que ocurrió en las residencias ese señor vota a Vox entonces teniendo todavía las fake news que han llegado hasta o sea que no han terminado de existir y da igual no sé si ya es una creencia ya se lo llegan a creer o no sé muy bien qué o lo quieren creer pero mientras tengamos las fake news y tengamos este tipo de enemigo que es difícil de desmantelar o de acabar con él creo que tenemos un problema por eso digo que hay que pisar la calle hay que volver a los barrios hay que volver a las asociaciones de vecinales y desde ahí crecer hacia arriba por apuntar igual me estoy adelantando pero es que como Galvalice lo ha planteado dije igual no es mala idea plantear unos tres titulares que de alguna manera ya a la luz de los resultados podemos ir un poco planteando yo diría que lo primero el titular para el sector de las derechas sería que el trumpismo ha ganado se acabó el partido popular de derecha se acabó la derecha democrática en España y gana la ultraderecha yo creo que esta es la clave ya no hay un PP democrático ni conservador ni con visos de querer moderarse a partir de mañana al feijó que veamos rumbo a la Moncloa sabemos que es un feijó ultra y hay que plantearlo así porque es la verdad en segundo lugar el segundo titular sería al partido socialista el partido socialista es el que más tenía que perder y es el que más ha perdido creo que eso también hay que plantear en esos términos y el tercer titular más de cara a la izquierda al bloque a la izquierda del PSOA al bloque digamos los bloques del cambio desde los progresismos hay una elección que tomar hay una colleja recibida y por tanto a partir de mañana a trabajar desde la humildad pero también sin humillación de lo contrario repetiremos la foto en las elecciones generales no, permíteme agregarte con la visión de feijó y acorralado por Díaz Ayuso bueno, no lo sé porque es verdad que feijó yo creo que esperaba unos, o sea yo creo que tenía mucho que perder y no ha perdido todo lo que tenía que perder todavía hay una disputa pero creo sí que en cualquier caso feijó no puede subsistir al mando del partido popular con una versión moderada de nada porque lo que representa es precisamente un proyecto como el de Isabel Díaz Ayuso yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo ha dejado muy claro en la campaña la que marcaba la agenda del partido popular en la campaña ha sido ella con sus mensajes sobre ETA con bueno todos los mensajes que le hemos visto tan subidos de tono incluso creo que el día del cierre de campaña el viernes antes de que de que iniciara la forma de reflexión y entonces nos queda muy claro que el proyecto del partido popular ya nadie puede decir aunque algunos ya lo veníamos diciendo hace mucho nadie puede decir que no es un proyecto ya reaccionario y sería bueno que así tengamos esta claridad también del análisis de todos los espacios progresistas porque ese es el adversario y vamos a ver quién todavía quiere seguir decorando a Feijó de moderado yo creo que eso a estas alturas está completamente fuera de lugar bueno pues vamos a seguir viendo el escrutinio hasta el final y es que en los próximos minutos ya daremos cierre a este programa podemos cerrar con Willy en directo me comentan pues si podemos conectar con él por lo menos volvemos luego después aquí no me he comentado por aquí desde sí me han comentado desde producción José compañero del sonido me estaban diciendo que podíamos conectar con Willy cuando tengamos a Willy me lo decís te comento mientras la diferencia entre el Partido Socialista de Cataluña y en Comú Pudem es de 0,01 y lo que me flipa que no entiendo bien cómo es el reparto pero eso le da un escaño más al PSOE no sé si es por la división de las comunas no sé cómo es en el Ayuntamiento de Barcelona pero bueno 10 al PSOE 9 a en Comú Pudem y la diferencia es 19,78 unos 19,77 ella ¿a cuánto porcentaje estaba antes en la comunidad de Castilla-La Mancha de escrutinio? 60 y algo de 60 y ahora está el 74 al 78 el PSOE mantiene la mayoría absoluta ah volvió a subir mira tú yo lo estoy viendo en RTVE yo estoy viendo en el país bueno es interesante también ver cómo en realidad suele ser por un poquito margen que estamos viendo en algunos lugares de Barcelona Castilla-La Mancha lo digo por qué porque cuando mañana nos digan también devastador evidencia no sé qué también hay que tener ciertos cuidados porque en efecto devastador a ver que hay que tomar las elecciones y recibir las collejas y hay que hacerlo con madurez pero del mismo modo creo que también nos venderán yo creo intuyo una foto particularmente espectacular a la que hay que mirar con cabeza muy fría porque en efecto estamos viendo esta noche cómo es por un puñado de votos por muy poquita diferencia que se están tomando o sea que se está decidiendo no tanto quien gana como digo sino quien gobierna en determinados lugares claves y también entender que son procesos históricos esto que está pasando aquí pasa en todos lados cuando las izquierdas o las derechas cuando hay un grupo político una familia política que gobierna durante bastante tiempo hay un desgaste y en estos tiempos de política líquida y de revolución digital y etcétera por ejemplo la Generalitat Valenciana el Gobierno Balear el Ayuntamiento de Valencia son gente que viene hace 8 años entonces es normal también un desgaste no, no, por supuesto la política son ciclos también gobernar desgaste gobernar a nivel nacional un ciclo negro ahora viene desgaste también no, no, eso está claro el director de esta cadena lo lleva aficionando un tiempo a ello del ciclo al que nos veíamos abocados Dani, perdona, continúa no, nada desde el 40% hasta el 81% que llevamos ahora Extremadura sigue en manos de la derecha bueno, pues seguimos con todo esto yo creo que voy a ir pidiéndose un titular ya sobre sobre la noche de hoy un titular sobre lo que hemos visto que quieres comentar no, que Canarias finalmente parece va a 50% escrutado nada más pero por ahora va ganando o sea, parece que podría haber mayoría de izquierda solamente la izquierda conseguiría ganar en Canarias Asturias y Castilla-La Mancha dices tú Castilla-La Mancha sí y Navarra estoy leyendo por aquí varios comentarios Javier Gallego Carnicruda decía sería una nueva estupidez de las izquierdas que se dediquen a tirarse los platos rotos en lugar de ponerse desde mañana mismo a recomponerlos esto comenta Javier Gallego voy leyendo más comentarios de aquí y del chat en los que mucha gente habla también del relato mediático de la marea social conservadora de fondo que se colma con el discurso de los grandes medios de comunicación en fin varias reflexiones en redes sociales que nos llevan a reflexionar valga la redundancia sobre lo ocurrido esta noche que me comentabais por aquí teníamos a estamos a ver si se conecta Willy Toledo o sea Willy Willy Veleta segunda de la noche es una maldición venga vamos allá bueno ya empieza a haber dimisiones ella dimite por ejemplo el líder del partido socialista en la ciudad de Cáceres como una de las de las primeras que estoy viendo por aquí sí y hay dimisiones sí y Begoña no dimite a Ciudadanos Madrid sí lo hemos visto ya tantas horas aquí ya no sé estamos nobilados y además así como la odio una broma es decir no se está viendo cosa que no creo en fin bueno por cierto ha tomado distancia Colboni por 141 votos de Colao o sea que ya parece difícil que se coloque como primera fuerza a la Colao por delante bueno pero lo importante no es quien gana es quien gobierna y Trias yo lo veo mucho más difícil que consiga mayoría es más Colboni tampoco es segurísimo que él sea el primero digamos esto es los pactos o sea puede aunque sea el segundo y el primero de las izquierdas hay que ver si en la negociación no sé hay que verlo pero es verdad que de todas maneras si es un golpe para Colao no quedar por encima esto es por lo menos segunda es una lástima porque además es un empate es un empate chiquitísimo pequeñísimo claro sí creo que es una mala noticia el voto exterior cuando se cuenta no es una noche audiciosa el voto exterior se cuenta en unos días sí el voto exterior puede ser determinado porque cuando hay 0,01 mira en Galicia cuando los argentinos votan mucho en Galicia te lo cambian los galegos yo tengo mi titular que además ya lo he puesto en Twitter así que siempre todo lo hago antes en Twitter que en la vida real desde mañana será importante trabajar en la unidad de la izquierda con un programa de mínimos comités de base y comités de base para la participación de la gente esto es un poco mi frente al trampismo ojo que no vamos a dejar de fuera todo lo que tenemos esto de acuerdo bueno más titulares Dani el PP gana las elecciones municipal y autonómicas el PSOE mañana será el perdedor aunque no será quien quien peor quede a nivel autonómico donde claramente Podemos no ha tenido un buen resultado Ciudadanos va a desaparecer y Vox se va a erigir como el gran ganador que se venga para acá Sebas Sebas compañero vente aquí de producción me voy por aquí con Galvalici el PSOE se debe una reflexión y Valencia Balears y Aragón salvan a Feijó que iba a ser acorralado y machucado por Ayuso bueno de todas formas me dicen a ver si queremos hacer una conexión yo no sé si nos da tiempo ya son las 11.57 con la Rioja porque llevan un 43% escrutado bueno llevaban un 43% y ya llevan más y dicen si queremos conocer un poquito más lo que ocurre en la Rioja con Carlos de Panamigitar bueno me voy de momento contigo Laura titular bueno yo diría que mi titular final es el fin de la derecha española la ultraderecha ha canibalizado completamente el bloque y ese es ahora el peso por lo mismo necesitamos una izquierda impugnadora frente a la ultraderecha que ha ganado ya en ese bloque bueno vale me comentan por aquí que tenemos tenemos a Willy venga tenemos a Willy Veleta vamos a conectar con Willy Veleta a ver que nos comenta Willy Veleta y por donde está que tal Willy bueno pues estoy en la puerta de la sede central de Podemos aquí en Madrid y bueno hemos visto a Julio Rodríguez Exgemat hemos visto a Serín el compañero diputado de la asamblea de Madrid y simplemente bueno hemos hablado con un compañero de Podemos que nos ha dicho hay que retomar la calle hay que seguir en las calles hay que reconectar con la gente y bueno a mi lo único que se me ocurre hoy es irme prácticamente de rodillas a Marajas y aterrizar en Sondica mañana es la única opción que veo ha sido muy duro mucha prensa se ha ido antes de tiempo están esperando una valoración de algunos de los dirigentes o las dirigentes de Podemos Alianza Verde Izquierda Unida de momento no ha salido nadie nos hemos encontrado también con Carolina Cordero Izquierda Unida que iba de número 2 en el ayuntamiento así que nada despedimos la conexión y no sé no sé qué más decir la verdad me queda planchado pero no hay nadie no hay nadie que quiera hacer alguna declaración de Podemos con quien podemos conectar pues sabes qué pasa que sería un marrón directamente y me ha dicho es un marrón o sea quién salió y Tito Morano de repente no sé complicado una noche como la de hoy pedirle a nadie yo lo he intentado pero no está el horno para bollos mañana será otro día mañana será otro día bueno yo he intentado también estaba viendo aquí a ver si hacían alguna declaración desde Más Madrid también para conectar con ellos y ver su valoración porque estaban haciendo unas declaraciones pero tampoco he visto que para despedirte una mala noticia pobre Dani no le va a gustar se consolida la mayoría PP box en Extremadura se consolida y con el 83% ya están sumando uno más 33 a 32 28 PP 5 box pero es como llevan mantenido llevan ese ya pero cuando van aumentando yo me creí que iba a cambiar está box ahora mismo celebrando ya Fernández Vara se quiere pegar un evidentemente en fin pues nada cerramos el programa de hoy chicos ¿cómo lo veis? nos vamos a Lisboa nos vamos a Lisboa hay que agradecer a todo el equipo que ha hecho esto posible porque mira cuántas horas estamos aquí y en las televisiones precarias como esta pues eso supone muchísimo trabajo de la misma gente que está ya de por sí de lunes a viernes a productora a realización no tendremos los auspicios que tendrá la sexta o prisa pero tenemos gente pero eso es necesario para cambiar las cosas exactamente yo quería que eso no se nos quedara porque la verdad que mira Sergio aquí desde qué hora está mañana van a seguir son los mismos equipos no hay guardias entonces nada gracias por haber hecho posible pues un análisis que creo que no se verá no se verá en otros medios nos quedamos a dormir bueno pues muchas gracias a todos quiero agradecer a José quiero agradecer a Xavi quiero agradecer a Javi quiero agradecer a Javi quiero agradecer a Sebas quiero agradecer a María José a todo el equipo que ha hecho esto posible por supuesto a Dina por supuesto a Leo del diseño bueno a toda la gente que hace esto siempre posible a Willy Veleta por supuesto por estar ahí en las distintas conexiones a Willy Toledo moviéndose de un sitio por otro bueno en fin a todo el mundo que hace posible este programa en el que hemos conocido pues lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido y poco más se puede decir en este sentido frase tipo de Mariano Rajoy se notan las horas en fin los catalanes hacen cosas y han ocurrido lo que ha ocurrido en fin con esto vamos a cerrar el programa de hoy chicos y chicas y es que el resultado electoral ha sido sin paliativos una debacle para la izquierda que debe servir para una reflexión profunda a pocos meses además de unas elecciones generales determinantes yo no creo en los optimistas full time esas personas son farsantes o son ciegas seamos optimistas y seamos también pesimistas según la hora y según el día y es que creemos y dejamos de creer celebramos y lamentamos en este tiempo nuestra derrota la derrota de las izquierdas que creo que nos ha tocado y que hay que asumirlo cada tiempo tiene su contratiempo y también es verdad que cada cara contiene su contracara la contradicción se dice que es el motor de la historia de la vida humana y de todas las otras vidas ya decía Gramsci aquello de que frente al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad y es que asumir lo ocurrido creo que nos ayuda a no arrepentirnos de nuestras tristezas de nuestros bajones de nuestros valores e incluso de nuestras contradicciones ellas son partes inseparables de nuestra manera de entender el periodismo y la política decía Antonio Machado ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos España adelarte el corazón hoy es un mal día para quienes queremos una España próspera y progresista pero aquí no se rinde nadie sigamos peleando nos vemos mañana y Gracias.